Gracias, señora presidenta. La sede de la UGT de Cataluña y poder hoy, por supuesto, dirigiros estas palabras de presentación. Fundamentalmente, yo lo que quiero es agradeceros de todo corazón a todas las compañeras y compañeros por el mucho y arduo trabajo que ha supuesto el poder acogernos aquí durante el día de hoy. Y, desde luego, a todas y a todos los asistentes que están hoy aquí en esta jornada, agradeceros el que estéis aquí hoy con nosotros. Gracias, gracias de corazón. Gracias, señora presidenta. A todos ellos, un agradecimiento especial por poder contar hoy aquí con ellos, sobre todo para esta inauguración. Y, antes de pasar formalmente a la apertura de esta jornada, me gustaría introducirla muy, muy brevemente, hablando de su oportunidad. Pues nos encontramos en un periodo en que Europa se enfrenta a retos sin precedentes. Y es ahora, justamente, cuando España va a asumir de forma inminente la próxima presidencia del Consejo de la Unión Europea, entre julio y diciembre de este año. La presidencia española se va a enfrentar al reto de cerrar las negociaciones en torno a importantes expedientes abiertos relacionados con pilares estratégicos europeos, como es la transición digital y verde o la agenda social. De ahí, compañeras y compañeros, la relevancia de esta jornada, ya que en UGT consideramos que debemos estar preparados para hacer frente a los retos que se nos plantean a nivel europeo. Pero que también debemos aprovechar la oportunidad que se nos abre con esta próxima presidencia. Y, para ello, tenemos que reforzar nuestro posicionamiento estratégico orientado a la defensa de la clase trabajadora, reivindicando, trabajando y, desde luego, colaborando con la presidencia española para que nuestro objetivo esté cada vez más cerca. Y yo, sin más, le paso la palabra a Enric Vinaiza, que va a dirigirnos un breve saludo. Gracias, gracias, compañeras y compañeros. Muy buen día. Muy buenos días. En primer lugar, felicitaros por la ocasión y por darnos también audiencia a esta jornada. Saludar a Pepe Alavarez, saludar al secretario de Estado, al secretario general de la UGT. Mirar, plantearnos pensar en clave estratégica, cómo afrontar los principales retos a nivel europeo, requiere de entrada pensar en la situación actual y los resultados electorales de las próximas elecciones generales europeas. Creo que es una evidencia delante de este reto, porque el marco político, social y territorial que rige la Unión Europea en el presente y en su evolución, y también en el Estado español, pues no es lo mismo en un modelo conservador que en un modelo progresista. Y eso es importante. En cualquier caso, como ejemplo centrado en la voluntad de la recuperación económica justa, sostenible, la mejor protección social, la Unión Europea ya ha marcado, por ejemplo, uno de los hitos importantes respecto a los salarios mínimos. La Comisión Europea ya planteó establecer unas condiciones mínimas de salarios dignos, sostenibles, evitando el impacto social, las trampas que comportan los salarios bajos, para evitar evidentemente lo que demasiado reiteradamente vemos como trabajadores y trabajadoras pobres. Los salarios mínimos tienen que ser, evidentemente, ajustables con la participación, y aquí se introduce un hecho fundamental, con la participación de los intercursos sociales. Con lo cual, esto nos lleva a pensar también un segundo objetivo que se planteó en la Comisión Europea, sobre el papel de la concertación, la participación de los intercursos sociales en la formulación de políticas sociales. Con lo cual, construir un marco de referencia estable en forma de protocolos está también vinculado a la actividad de dos formas fundamentales. Creo que es importante señalarlos. El Comité del Diálogo Social, que es el principal fórum tripartito-bipartito de la Unión Europea, y el Comité Sectorial del Diálogo Social, que ofrecen espacios abiertos al debate y a la consulta sobre propuestas de ocupación y política social en 43 sectores económicos, dando, en principio, cobertura a más del 75% de la fuerza laboral de la Unión Europea. Sin olvidar el papel fundamental de los interlocutores sociales en la conformación de la legislación en el ámbito social que se define en los artículos 152 a 155 del Tractado de Funcionamiento de la Unión Europea. Pero volvamos a la actualidad. Y la actualidad y las políticas del mundo laboral precisan que sean abordadas en la futura Presidencia Europea y así lo hemos instado desde la Generalitat de Cataluña, desde el Departamento de la Empresa y Trabajo, sobre diferentes frentes que son fundamentales. El trabajo, evidentemente, de las condiciones laborales de las plataformas digitales y la inteligencia artificial, la seguridad y salud en el trabajo, los procedimientos de desequilibrio sociales aplicados al semestre europeo y el impacto que está teniendo el cambio climático y la recomendación sobre el refuerzo del diálogo social en la Unión Europea. Insisto, la importancia del diálogo social es una piedra angular social europea. Una Europa social fuerte requiere de interlocutores sociales fuertes. La OIT y la OCDE ya lo dicen, muestran y lo dicen de forma reiterada, que el diálogo social es el motor clave para la resiliencia económica y social, la competitividad, la equidad y el crecimiento sostenible. El diálogo social juega, pues, un papel clave que intenta, busca consensuas soluciones equilibradas en respuesta a los grandes retos. Que si economía social, que si economía digital, que si brechas, que si cambio climático, etc. En Cataluña, ya hace años, ya hace muchos años, que del diálogo social de la concertación hacemos la principal eje de nuestras políticas. En Cataluña estamos preparados, en Cataluña hace poco, hace pocos años, en el 2021 se creó el máximo orden de concertación, que es el Consejo del Diálogo Social, que ha dado frutos, con lo cual estamos esperanzados y concretos, evidentemente, de su desarrollo. Y, como decía, estamos preparados para afrontar este reto de que el diálogo social y la concertación son los elementos claves para el progreso social. Muchas gracias y muy buenos días. Muchas gracias, Enric, por ese alegato y ese refuerzo que has hecho del diálogo social. Te lo tenemos que agradecer, evidentemente, aquí. Y rápidamente tiene la palabra Joaquín Pérez Rey, nuestro secretario de Estado de Empleo y Economía Social. Muy bien, pues muchísimas gracias, Carmen. Secretario general de la UGT, querido Pepe, mil gracias por esta invitación a estar aquí en tu casa. Camil, mil gracias también por acogerme una vez más. Y también al presidente del Consejo Económico Social de España, Antón Costas, un millón de gracias. Bien, yo seré breve porque creo que ahora tenemos oportunidad de debatir en una mesa sobre las prioridades de lo que debe ser una Unión Europea Social y la construcción de un modelo donde, como decía el secretario general Enric Binays, al que saludo también, se base en el diálogo social. Vamos a tener ocasión de discutir. Le doy también las gracias a Carmen, organizadora siempre de estos encuentros y que es, yo creo, una de las voces sindicales más autorizadas ahora mismo en Europa y que gracias a su trabajo estamos avanzando en muchos territorios. La Europa que tenemos que construir es una Europa que tiene que ser también la Europa que dé voz a los trabajadores y trabajadoras del continente. Yo creo que es muy importante entender que aquella Europa de la austeridad y la desilusión, aquella Europa de 2008, es una Europa que ha cambiado radicalmente y ha cambiado en un sentido muy importante, que es el sentido de generar instrumentos de solidaridad. Yo creo que la Europa solidaria y fraternal que enfrentó la pandemia y que dio a los Estados miembros recursos suficientes para poder llevar a cabo políticas de protección social, de protección de las empresas, de protección de los trabajadores, es la Europa en la que tenemos que profundizar. Y la Europa en la que tenemos que profundizar tiene que estar basado, básicamente, a mi juicio, en tres elementos. El diálogo social, la participación primordial de los interlocutores sociales. Yo creo que no podemos olvidar que Europa es seguramente el lugar del planeta donde hay un movimiento obrero más organizado. Muchas veces se dice, pero hay que recordarlo, la CES tiene 60 millones de afiliados a lo largo y ancho de las fronteras europeas y por lo tanto es un interlocutor capital sin el cual no se puede construir la Europa social a la que aspiramos. Y ese diálogo social tiene que ganar cada vez más protagonismo en Europa. Tenemos que volver a la idea de las directivas negociadas, tenemos que llegar a la idea de los acuerdos europeos, como sabéis se están fraguando ahora precisamente dos, el de teletrabajo y el de desconexión digital. Y el diálogo social tiene que ser el elemento que de alguna manera sirva para paliar uno de los déficits tradicionales de la Unión Europea que es su déficit democrático, su déficit de participación ciudadana. En este caso garantizando la participación de los trabajadores y las trabajadoras del resto del continente. El trabajo decente es el otro instrumento necesario para construir una Europa próspera. Europa tiene que ser el lugar del mundo que se caracterice frente a otros lugares porque se trabaja con derechos. Por eso es tan importante el debate de las plataformas, por eso es tan decisivo el debate sobre la directiva afortunadamente aprobada de salarios mínimos o sobre la participación de los trabajadores y otros elementos en curso que tienen que ver con la prevención de riesgos. Apostar por el trabajo decente en Europa, hacer de este continente el lugar del mundo donde nos caracterizamos por trabajar con derechos creo que es otro de los retos fundamentales. Por tanto, diálogo social, trabajo decente y gobernanza social. Yo creo que este es el tercer elemento necesario en el que tenemos que profundizar. Europa no puede estar gobernada solo por el ecofin. Europa tiene que estar gobernada también desde lo social, desde la convergencia social. No es posible, y esta es una enseñanza que no deberíamos nunca descuidar, nunca olvidar, que Europa intentó resolver la crisis de 2008 destruyendo países. Lo hizo con Grecia, lo hizo con España. Ese no es una solución. La Europa fraternal y solidaria resuelve las crisis apostando por la protección social y la cooperación y no mete a los países en dificultades insalvables. Yo creo que esta Europa dialogante, que pone el trabajo decente en el centro y que tiene una gobernanza social y democrática, es la Europa que estoy convencido que todos aspiramos a construir, también una fuerza sindical tan importante, tan decisiva en España y en Europa como es la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores. Así que muchas gracias por vuestro esfuerzo cotidiano en construir la Europa social que queremos. Muchas gracias por invitarme a estas jornadas y quedamos muy atentos a los resultados de las mismas que, como siempre, como todo lo que organiza mi querida amiga Carmen, serán extraordinarias y espectaculares y ustedes disfrutarán como si no hubiera otro lugar en el mundo en el que estar mejor que en la sede de la UGT de Cataluña. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, Joaquín, por el cariño. Gracias nuevamente por estar aquí con nosotros y sobre todo por tus emocionantes palabras. Gracias, de verdad. Y ahora sí, qué satisfacción, querido Pepe, nuestro secretario general. Tienes la palabra. Buen día a todos y a todas. Bienvenidos, compañeros y compañeras a estas jornadas que celebramos en un momento especialmente importante desde el punto de vista de la construcción europea, pero que tampoco pueden ser ajenas al momento político que vive nuestro país. Es evidente que desde el sindicalismo español habíamos puesto muchas esperanzas en que la presidencia española, bueno, habíamos puesto, no, ponemos muchas esperanzas en que la presidencia española sea un paso muy importante desde el punto de vista del diálogo social, desde el punto de vista de la concertación en los ámbitos de la Unión Europea, desde el punto de vista de poder avanzar en las políticas europeas. Pero la actualidad manda en estas jornadas y yo no solo voy a hablar de Europa, no solo voy a hablar de la Unión Europea y de los planteamientos de nuestra organización, sino que también vais a permitir que hable de algunas cosas más cercanas, de algunas cosas más nuestras. Quiero felicitar a la UGT de Cataluña por el trabajo realizado y quiero poner en valor el peso que la UGT de Cataluña tiene en la sociedad catalana. Y me vais a permitir que lo haga, pues recordando que esta organización en los últimos años ha sido una de las organizaciones que más y mejores personas ha trasladado a la vida pública catalana. No solo estoy pensando en las últimas elecciones municipales donde hemos podido ver cómo aquel eslogan que en un momento determinado tuvimos en un congreso de la UGT de Cataluña, que era la fuerza de la pluralidad, nos ha llevado a tener en las listas, en diferentes listas de diferentes organizaciones políticas a Enriqueta Delgao, que nos acompaña hoy, pero también a Jaume Colboni, que encabezó las listas del Partido Socialista de Cataluña, o de Neus Monté, que es la segunda de las listas de Junts. Pero como que quiero saludar a los presentes, como no voy a acordarme de nuestra querida Dulós, que nos acompaña hoy aquí y que también salió de las filas del sindicato, salió de las comarcas giruninas, justamente para continuar trabajando desde una perspectiva política para conseguir los mismos objetivos que tenemos como organización. Creo que es muy, muy importante que seamos capaces de valorar ese peso, ese papel que tiene nuestra organización en la sociedad y en ese sentido también os tengo que decir que me congratulo muchísimo que Carmen Castilla haya tomado la decisión de presentarse en las listas del Partido Socialista Obrero Español en Sevilla. Creo que hará una gran aportación porque compañeros y compañeras el sindicalismo es una manera muy importante de defender a los trabajadores y a las trabajadoras pero el sindicalismo tiene que trascender y trascender quiere decir que sus propuestas tienen que ir a la vida política y en ese sentido que nosotros tengamos personas que dan ese paso no tiene que visualizarse como un acto partidario no tiene que visualizarse como un acto que no nos permita preservar plenamente nuestra independencia como sindicato sino que lo hay que ver desde la perspectiva de la incidencia del peso que tiene nuestra organización en la sociedad y lo atractiva que es para los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país en la medida en que las fuerzas políticas estiran de nuestros compañeros de nuestras compañeras y digo esto porque eso seguramente que nos ayudará a entender en la segunda parte de mi intervención en relación más con la situación que vivimos en nuestro país nos ayudará a entender mejor la situación que vivimos pero quiero también agradecer a Enric Vinácea que nos acompañe hoy aquí a Oscar Río que también ha salido de esta casa y que nos sentimos muy orgullosos del trabajo que está haciendo en el Departamento de Trabalho de la General de Cataluña allí donde hay gente comprometida como Vinácea o como Ríos con toda seguridad que cumpliendo las leyes porque se han de cumplir las leyes pero vamos a poder avanzar y como no al secretario de Estado a Joaquín que durante este periodo de tiempo hemos tenido la ocasión de conocernos intensamente no no ha sido un periodo de tiempo muy largo porque son tres años y medio más o menos pero en todo caso me ha permitido conocerlo intensamente y es una de las cuestiones que ahora que acaba la legislatura espero que nos volvamos a encontrar él en el gobierno y yo en la Secretaría General de la UGT en los próximos tiempos que nadie del oso por cazao esto hay que ver cómo va a ir el tema pero en todo caso yo le quiero agradecer el trabajo de él del ministerio de la ministra del conjunto del gobierno porque compañeros y compañeras si hoy podemos celebrar algunas de las cosas que celebramos es gracias a ese trabajo intenso que hemos conseguido hacer durante estos tres años y medio y que vamos a reivindicar por mucho que haya algunos a los que les moleste y gracias Camil porque yo creo que has trabajado durante estos años de manera intensa no para que la UGT siguiera el ritmo sino para mejorar de manera muy importante los niveles de presencia de trabajo y de buen hacer de nuestra organización en la sociedad catalana es un placer poder estar aquí y saludar a los compañeros y a las compañeras de las de las comarcas de las federaciones las compañeras y los compañeros de las federaciones los veo más a menudo porque siempre hay la oportunidad de verlos más a menudo pero los compañeros de las comarcas no os veo tan a menudo y os quiero trasladar todo mi cariño mi aprecio y mi deseo de que en algún momento tengamos tiempo para poder hacer una gira que me permita recuperar tiempos pasados y ver cómo y de qué manera la organización en las comarcas continúa siendo esta organización que es la UGT de Carabalmía que es una organización profundamente comarcalista con un peso importantísimo en las comarcas catalanas y que creo que es uno de los valores más importantes que tenemos porque nosotros sí que somos una organización que representamos y tenemos el orgullo de representar a todos los trabajadores y las trabajadoras de todo el territorio de Cataluña y eso creo sinceramente que es un activo muy importante todo esto lo he dicho también porque hay compañeros que vienen del resto de España Camil no sé que te voy a dejar para la clausura pero algo tenía que decir mirar la presidencia española creo sinceramente que es una gran oportunidad para poder avanzar desde la perspectiva del espacio europeo en conseguir dos cuestiones a mi juicio muy importantes en primer lugar abrir un espacio de diálogo y de concertación con las organizaciones sindicales y empresariales por parte de la Comisión Europea en la Unión Europea la Unión Europea se ha ido construyendo con muchas voluntades de los ciudadanos y de las ciudadanas de los estados en algunos casos y algunos estados es hoy en día una administración que decide sobre aspectos importantísimos de los ciudadanos y de las ciudadanas económicos políticos sociales pero que no ha desarrollado ese espacio de concertación ese espacio de diálogo y eso nos lleva muchas ocasiones a que las decisiones que se toman en la Unión Europea algunas directamente que afectan sólo algunos de los estados cuando llegan a los estados son normas que se han de cumplir pero no ha habido ningún proceso de concertación porque la comisión no concierta con nadie eso hay que romperlo el congreso de la confederación europea de sindicatos que celebramos hace pocos días en Berlín lo ponía de manifiesto yo mismo como vicepresidente electo lo puse de manifiesto porque creo que esa es una de las faltas que tiene la Unión Europea desde el punto de vista del funcionamiento democrático y un gobierno como el gobierno español que no hay ninguna duda que es el gobierno que ha dialogado más que ha acordado más que ha concertado más de la Unión Europea creo sinceramente que es un gobierno que lo puede y lo debe de hacer por tanto primera cuestión que yo creo que es importante que desde la presidencia de la Unión se trabaje se traslade es la necesidad de la concertación social si hay concertación social la Unión Europea va a tener niveles de popularidad niveles de acercamiento a los ciudadanos y a las ciudadanas mucho mayores de los que tiene en estos momentos vamos a ser capaces de trasladar en los centros de trabajo en la sociedad cuáles son las políticas que se deciden en el ámbito de la Unión Europea que en muchos casos tiene una importancia vital para la vida y el trabajo de los ciudadanos y de las ciudadanas pero desde nuestro punto de vista la presidencia tiene que impulsar espacios políticas que luego se puedan transformar en directivas muy importantes necesitamos un proceso de armonización de la participación de los trabajadores y las trabajadoras en las empresas en la Unión Europea mirar la Unión Europea va desde la congestión alemana hasta la situación española donde no hay ningún tipo de participación ni siquiera hay normas claras de que las empresas tengan que informar de cuál es la situación económica cuáles son los proyectos industriales que tienen y muchas veces nos enteramos si son multinacionales a través de los comités europeos pasando por el caso de Holanda que yo con una cierta sorra les decía a los directivos de ferrovial antes de trasladarse a Holanda que por lo menos sepan que en Holanda van a tener que poner a un sindicalista en el consejo de administración de su empresa ya que despotrican tanto que aquí hay tanta intervencionismo tanta coña marinera pues en Holanda una empresa como ferrovial va a tener la obligación de poner un sindicalista en el consejo de administración de la empresa por lo tanto participación en las empresas democracia industrial que decíamos que es democracia en las empresas decíamos industrial en otros momentos de la historia del sindicato hoy sería democracia en las empresas porque esa es una buena práctica lo es para los trabajadores pero también lo es para el país muchas de las de los problemas que se presentan al final de la calle cuando ya no tiene salida si nosotros estamos antes si lo conocemos antes podemos intervenir por tanto no solo es una buena política pensando en los trabajadores y en las trabajadoras que lo es sino también lo es desde una perspectiva de defender los intereses de España España como 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 país compañeros y compañeras la presidencia de la Unión Europea tiene que profundizar en el pilar social europeo nosotros necesitamos avanzar en políticas sociales comunes es verdad que no es fácil ni siquiera es fácil en la confederación europea de sindicatos ni siquiera es fácil entre el sindicalismo europeo tener posiciones unánimes tuvimos dificultades problemas para poder aprobar el salario la exigencia del salario mínimo europeo para la Unión Europea porque hay tradiciones diferentes porque hay situaciones de avance absolutamente diferentes entre los países del norte los del centro y los del sur fundamentalmente y ahora también con los del este con los de la Europa del este que se acaba de incorporar pero hay que avanzar en el pilar social europeo y tenemos que convencer a esos países que el salario mínimo es un instrumento de un gran valor para las economías de esos países y de los trabajadores y de las trabajadoras y si no necesitan tener salario mínimo ya lo necesitarán solo es cuestión de tiempo creo que en Alemania se ha visto claramente que solo era cuestión de tiempo tenemos que trabajar y eso sí que hay una posición unánime de la Unión de la Confederación Europea de Sindicatos en relación con la protección a las personas desempleadas de manera común pero la Unión Europea para cumplir sus directivas tiene que apretar a los estados por ejemplo en relación con los temas del empleo la Unión Europea obliga a que todos los estados pongan las necesidades de trabajo en común y que tengan acceso todos los trabajadores y las trabajadoras de la Unión Europea y que los puedan solicitar antes de ir a contratar en origen bueno en España eso no se puede hacer ni siquiera en España yo reto a que alguien me diga cómo y de qué manera en España una persona que esté trabajando en Cataluña puede acceder a la oferta de trabajo de una persona que esté trabajando que perdón de una oferta de trabajo que haya en Asturias o que haya en la Comunidad de Madrid o que haya en la Comunidad Valenciana por eso me parece que aquí hay que hacer un trabajo a fondo también desde la Unión Europea eso nos va a ayudar porque para nada estoy pensando en que se le quitan las competencias a las comunidades autónomas para nada en absoluto todo lo contrario ahora tendremos que atender a las personas que están desempleadas y tendremos que poner sus currículums actualizados en una red que nos permita no sólo en el ámbito del Estado Español sino del conjunto de la Unión Europea que las personas tengan conocimiento de cuáles son las ofertas de trabajo y hay que decirles a las empresas claramente que de titulares en los medios de comunicación que pongan los que quieran pero las necesidades de empleo se llevan a las oficinas públicas de empleo y si no no hay necesidades de trabajo llevamos días escuchando compañeros y compañeras como la patronal española presenta estudios y más estudios para decirnos que necesitamos en la construcción en los próximos tiempos 500.000 trabajadores para trabajar en el sector de la construcción nosotros hemos trabajado para conocer cuáles son los inscritos los trabajadores que hay inscritos en las oficinas de empleo del sector de la construcción hay 15.000 no son 500.000 pero hay 15.000 y la disacuerda de que de ofrecer darles una oferta de trabajo esta es la situación que vivimos y yo creo que la presidencia española de la Unión Europea que siempre es más fácil debería de y que es una de las exigencias de la Unión Europea debería de poder trabajar en una política que no sólo en el ámbito del Estado sino también en el ámbito del conjunto de la Unión Europea se pudiera hacer seguramente con también obligaciones exigibles que pasa una persona que lleva tres meses en una oficina de empleo y que nadie le ha llamado para hacer el currículum y que nadie le ha ofrecido ningún itinerario de 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 formación que pasa cuando lleva tres meses pues esta esa persona cuando lleva tres meses debería de la administración debería de indemnizarla porque es una de las obligaciones que tiene la administración las oficinas de empleo no pueden convertirse en meros registros tienen que ser elementos activos que nos permitan atender a las personas que están en desempleo y digo esto justamente porque creo que somos un país que no puede de ninguna de las maneras pensar que tiene tres millones tres millones y medio si contamos las personas que están en nuestro país que no tienen papeles y que desde nuestro punto de vista habría que hacer un habría que dar un paso adelante para que se quitaran todas las problemas burocráticos y pudieran acceder a los papeles algunas cosas han hecho desde el punto de vista de la exigencia de formación que vamos a ver si esto funciona o no para que eso sea posible pero en todo caso tres millones y medio de personas son muchas personas y por tanto hay que trabajar con las personas que están desempleadas en nuestro país para que puedan acceder a un empleo y eso compañeros y compañeras creo que son cuestiones que se pueden hablar desde la Unión Europea voy a ir acortando el tiempo porque si no en el que hemos empezado tarde y quien me estoy alargando más de lo que toca podemos llevarlo más tiempo del necesario mirar estamos en un momento realmente importante trascendente para nuestro país ayer la OCDE nos presentó en un informe que dice desde nuestro punto de vista tres cuestiones que no tienen desperdicio la primera que lejos de lo que se había dicho la economía española está fuerte crece genera empleo genera riqueza y creo que esa es una gran noticia lo digo ahora en mayo por si alguien nos quiere amargar las vacaciones que se van a hacer puñetas lo repito el año pasado sabéis que lo dije y que me costó un disgusto importante los gurús de la economía de nuestro país me llamaron de todo no es que supiera yo mucho tampoco ahora me voy a hacer el listo y pensar que lo sabía era sencillamente que estaba harto de que nos amargaran los desayunos cada día diciéndonos que tendríamos las siete plagas de Egipto en el mes de octubre noviembre octubre noviembre oye esto no ha ido nada mal si lo comparamos con la Unión Europea hay mucha gente que lo está pasando muy mal si lo comparamos con los países de la Unión Europea no ha ido nada mal y las perspectivas son perspectivas positivas y compañeros y compañeras son perspectivas positivas gracias a las medidas que se han tomado desde el gobierno con el acuerdo de las organizaciones sindicales el empleo indefinido genera riqueza los contratos fijos discontinuos que se los quieren cargar la derechona que se los quiere cargar la COE son un instrumento poderosísimo para mantener el empleo y los derechos de las personas por eso se ha alargado la temporada turística porque no es lo mismo tener un hotel que sabes que el día 25 se te acaban los contratos y que si quieres continuar tienes que renovar esos contratos que tener un hotel que sabes que las personas que están pueden quedarse más tiempo puedes alargar la temporada y eso en buena parte es parte del milagro económico pero compañeros y compañeras tampoco nos equivoquemos las políticas sociales son una inversión son una inversión para las personas que la reciben y son una inversión para la economía del país porque eso permite mantener el consumo y eso son algunas esas son algunas de las cuestiones junto sin ningún lugar a dudas con el otro gran éxito del gobierno de España que son los fondos Next Generation por cierto fondos Next Generation que han sido tan atacados por la derecha española como en su momento fueron los fondos de cohesión que nos ayudaron a cambiar una parte muy importante de las infraestructuras de nuestro país pero que son uno de los instrumentos que ha permitido mantener la actividad económica y la OCDE dice otra cosa importantísima que por cierto nosotros lo venimos diciendo desde hace tiempo y eso sí que lo venimos diciendo con datos muy concretos con estudios muy concretos que hemos presentado que los beneficios empresariales son los causantes de el disparo que tiene la inflación en nuestro país lo dice la OCDE ¿por qué? porque no se bajan los precios y no se bajan los precios porque quieren tener más beneficios porque tenemos un sistema de economía de mercado que no funciona que no hay competencia y eso es lo que lleva a que las empresas españolas estén forrando literalmente los salarios nos suban y la inflación suba porque nos están cobrando más de lo que nos tenían que cobrar por los productos que estamos comprando eso ya no lo dice ya no lo decimos las organizaciones sindicales lo dice la OCDE y a mí me parece que eso ese es un dato muy importante la inflación compañeros y compañeras también contra todo pronóstico y aquí sí que creo que contra todo pronóstico está en unos niveles que parece que entra una senda razonable vamos a ver hasta cuándo porque yo sí que en relación con la inflación no veo que la situación esté como está y hay que trasladar estos beneficios a los salarios lo tenemos que hacer en aquellos convenios colectivos que no están firmados de los años 22 21 en algunos casos 20 en algunos casos 19 hay que subir los salarios efectivamente lo hay que hacer de acuerdo con el acuerdo que hemos firmado con el ANC en el conjunto de los salarios pero también en esos años que quedan pendientes de negociación de los convenios que como sabéis con la patronal no ha sido posible acordarlos y os quiero pedir desde ese punto de vista un esfuerzo un trabajo del conjunto de las organizaciones del sindicato porque me parece que realmente ese es un trabajo que nos va a permitir mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y las trabajadoras repartir la riqueza y que podamos acceder al consumo y por tanto que la economía pueda continuar funcionando en nuestro país en buenos niveles hemos hecho el acuerdo para la negociación colectiva efectivamente que creo que es un gran acuerdo no recuerdo no recuerdo ningún acuerdo que sea tan concreto tan claro a la hora de poder negociar los convenios pero si tenéis algún problema de clarificación Fernando Luján que nos acompaña hoy también en este acto vicesecretario general ha escrito un magnífico libro con los comentarios de que interpretación tenemos que hacer a cada uno de los artículos que hemos firmado de la ANC que es un instrumento de primer nivel para los negociadores y las negociadoras de los convenios colectivos que no nos vendan uno por otro que no nos vendan lo que no es nosotros hemos querido con este trabajo que la organización tenga un gran instrumento que nos permita el poder avanzar desde ese desde ese desde ese punto de vista y os quiero pedir a todas y a todos que sea un libro de de cabecera que puede ser un libro digital o que puede ser un libro en papel que podrá ser en lengua castellana o que podrá ser en lengua catalana para que sea el instrumento que necesitamos los trabajadores y las trabajadoras y voy a acabar diciendo y resumiendo lo que ayer dijimos en la rueda de prensa comisiones obreras y la UGT primero yo no recuerdo tampoco que nunca las organizaciones sindicales las dos organizaciones sindicales mayoritarias en nuestro país y después de estos años un poco más mayoritarias lo digo porque hay quien sueña que vamos a dejar de ser mayoritarios porque hay quien dice que esto el sindicalismo es como la vida política y que hay que acabar con las organizaciones sindicales pues no los trabajadores que votan donde pueden en mango con muchas dificultades pero donde pueden van y votan y quieren votar a los sindicatos que quieren votar y esa es la realidad pues nunca compañeros y compañeras que yo recuerde las organizaciones sindicales hicieron un balance de legislatura como este porque nunca en la historia de nuestro país yo recuerdo una legislatura tan fructífera desde el punto de vista del diálogo social desde el punto de vista de la conservación catorce acuerdos es verdad que una parte de ellos durante la pandemia y yo soy de los que creen que durante la pandemia lo hicimos porque teníamos ese deber con los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país pero podíamos haberlo hecho porque ese deber no debían tener también todos los parlamentarios y parlamentarias en el Parlamento Español y ya veis que las cosas no fueron así pero nosotros teníamos que hacerlo porque queríamos que cuando la gente nos encontrara en la calle le pudiéramos decir oiga sí hemos hecho lo que hemos podido catorce acuerdos pero compañeros y compañeras hemos acuerdos hemos hecho acuerdos trascendentes la reforma del mercado de trabajo en nuestro país ha cambiado la faz de la contratación más de 3 millones de personas que tenían un contrato temporal tienen un contrato indefinido más de 3 millones de personas la reforma de la seguridad social se ha vuelto al sistema original ayer oían una tertulia en televisión bueno por eso ya se sabía que se sabía el qué que las pensiones iban a subir el 0,25 y han subido el 8,5 y el año que viene subirán de acuerdo con el IPC hay que explicarlo eso no puede quedar entre estas paredes pero la ley Raiders pionera que vienen de la inmensa mayoría de los países del mundo a ver qué hemos hecho porque efectivamente era algo difícil complejo la propia reforma laboral que sitúa temas tan importantes para los trabajadores y las trabajadoras y las trabajadoras de nuestro país como la negociación colectiva acabar con la ultra con la ultraactividad que sabéis que es una de las cuestiones casi imposibles con las patronales firmaron y en relación con la seguridad social una cosa que es importantísima y aprovecho para decir al Banco de España que a ver se dedica a estudiar a los putos bancos que son los que nos han llevado la quiebra a este país y nos dejan paz tanto estudio un día sí y otro también en relación con la seguridad social el año 2050 si cada día la cagan han tenido que cambiar cuatro o cinco veces todas las previsiones que tenían económicas para unos meses más tarde y ahora nos dicen que en el 2050 va a pasar lo que ellos dicen pues no que se dediquen a controlar que no tengamos otro pufo en la banca como hemos tenido con el silencio del Banco de España eso es lo que tienen que dedicarse compañeros y compañeras porque el acuerdo de pensiones lo que les duele es que si hay un cambio de gobierno en España va a tener que explicar por qué detrae de los trabajadores y de las trabajadoras dinero para las empresas esa es la importancia del acuerdo hay un proceso de destope del sistema de pensiones por cierto nada revolucionario menor que el que tienen en Portugal en Francia en Alemania o en Italia nada revolucionario un destope que garantiza que tenemos sistema de pensiones para las personas que se van a jubilar de aquí al 2050 y la garantizando más porque cada cinco años hay que hacer una revisión la IDEF tiene que emitir un informe entonces para qué estos niveles de catastrofismo para qué para generar el caldo de cultivo para si llegan sus amigos al gobierno para qué para que lo cambien para que nos vuelvan a fastidiar ya está bien ya está bien que expliquen el fondo de pensiones que tienen los funcionarios del Banco de España empezando por el presidente igual entonces entendemos por qué les preocupa poco el sistema público de pensiones que hay en nuestro país compañeros y compañeras hay hasta 14 elementos fundamentales que nos jugamos en estas elecciones y hemos hecho una pregunta muy simple en los sindicatos señores que se presentan a las elecciones queremos saber qué van a hacer con estos temas sobre qué base van a gobernar los ciudadanos y las ciudadanas tenemos derecho a saberlo los trabajadores y las trabajadoras tenemos derecho a saberlo construir este peldaño de derechos nos ha costado mucho lo sabéis hasta la aprobación de la reforma laboral que sabéis que se aprobó gracias a San Casero que si no no habría reforma laboral por cierto en esa votación Bildu que parece que ahora es la coña marinera no estaba votando con el gobierno estaba votando con otros si vota con otros para jobernos a los trabajadores no pasa nada ahora si vota con el gobierno para aprobar leyes progresistas esto es un escándalo hay que desemmascararlos tienen que garantizar que no nos van a tocar los derechos que hemos conseguido y compañeros y compañeras eso no es hacer política partidaria eso es defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras eso no es pedir el voto para nadie eso no es pedir el voto para nadie eso es exclusivamente decirle a la gente que hay dos posibilidades una que nos digan que lo van a respetar dos que les obliguemos a respetarlo porque las decisiones de las urnas que son inapelables nos permitan que al día siguiente no tengamos que reconstruir todo lo que con tanto trabajo compañeros y compañeras hemos construido en los últimos años muchas gracias pasamos a la siguiente mesa rápidamente gracias a los intervinientes vamos un poco más de tiempo así que pasamos gracias de acuerdo ¿tiene ahí un clip? ¿ah sí? vale y ya está ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? sí que se oye sí ¿cómo estás? ¿todo bien? razonablemente ¿allí? de acuerdo sí sí ahí mismo bueno continuamos rápidamente porque nuestro secretario de Estado de Empleo y Economía Social Joaquín Pérez Rey que está con nosotros hoy aquí y Antón Costa presidente del SES que van a formar parte de esta mesa donde vamos a hablar perdonad continuamos por favor que vamos con un poco de prisa porque nuestro secretario de Estado tiene que salir voy a pasar directamente a darle la palabra luego presentaré y haré otras consideraciones esta mesa sobre la presidencia la próxima presidencia española del Consejo de la Unión que el ministerio del que Joaquín es secretario de Estado ha tenido una implicación fundamental en la preparación de toda esta presidencia hay un trabajo hecho que me gustaría que pudierais conocer porque hay un trabajo enorme hecho al detalle no podéis imaginaros hasta qué punto y también y tengo que decirlo en ese trabajo cuenta activamente con los agentes sociales con UGT en concreto y tengo aquí que aprovechar hoy para agradecerlo y darle la palabra rápidamente Joaquín muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros pues muy bien muchas gracias Carmen y muchas gracias al profesor Costas al presidente del CES por cederme el uso de la palabra porque tengo que salir pitando lamentablemente para mí bueno yo creo que como decía al inicio de mi intervención la presidencia española de la Unión Europea se ha preparado teniendo en cuenta la necesidad de construir una Europa desde los parámetros sociales y muy vinculados a la participación activa de los interlocutores sociales en la toma de decisiones europeas esto para nosotros es un elemento fundamental y por lo tanto una de las claves de la presidencia europea realmente es el diálogo social yo creo que este es un elemento fundamental que tenemos que tener en cuenta no se puede construir Europa sin la participación activa de los trabajadores y las trabajadoras del continente yo creo que esta es la clave no solo tiene que ser un espacio de trabajo con derechos sino un espacio que genere una enorme vías de participación y lo curioso es que Europa las tiene Europa tiene por raro que nos parezca por ser un camino abandonado desde hace muchos años la capacidad de los interlocutores sociales de participar en la legislación yo creo que desde el gobierno de España algo se puede decir de esto porque el otro día también teníamos oportunidad de compartirlo en las jornadas del CES europeo y fijaos que como decía Pepe Álvarez durante esta legislatura gobierno sindicatos y muchas veces la mayor parte de ellas la patronal hemos pactado las leyes pero cuando digo hemos pactado las leyes es que lo hemos hecho con puntos y comas es decir que el trabajo de Fernando el trabajo del ministerio el trabajo de la patronal y del resto de organizaciones sindicales ha sido un trabajo que se ha trasladado miméticamente al boletín oficial del Estado bien esto es algo que tenemos que trasladar también a Europa porque esto no es solo un ejemplo de participación intensa de los interlocutores sociales en la construcción de un Estado mucho más democrático sino que además es un ejemplo de eficacia yo creo que hoy pocas personas pueden dudar de cuál es la eficacia de la reforma laboral hemos bajado la tasa de temporalidad 10 puntos algo que no habíamos conseguido en 40 años de sistema de relaciones laborales democrático y esto lo hemos hecho en apenas un año y eso lo hemos hecho gracias a el acuerdo entre los interlocutores sociales ese diálogo social hay que trasladar a Europa y tenemos dos oportunidades para hacerlo la desconexión digital y el teletrabajo yo animo a Carmen que es una negociadora nata a que consiga un acuerdo cuanto antes en estas dos materias y que ese acuerdo se traslade tal cual a una directiva europea que ese acuerdo sea la próxima directiva de teletrabajo y desconexión digital que asegure a los trabajadores de Europa a las trabajadoras de Europa la posibilidad de trabajar en su casa con derechos y además desconectarse digitalmente sin que las nuevas tecnologías se conviertan en un infierno segundo elemento diálogo social y luego trabajo decente tenemos la obligación de construir un espacio de trabajo con derechos en Europa no se puede competir recortando salarios no se puede competir alargando jornadas no se puede competir impidiendo la conciliación de la vida laboral y familiar no se puede competir en definitiva a través de la precariedad en Europa tenemos que competir con el conocimiento con la inteligencia con el saber hacer y con buenas condiciones de trabajo por eso el debate de las plataformas es esencial el debate que tendrá lugar el próximo lunes en Bruselas saber cuando la gente trabaja con derechos en las plataformas digitales es esencial no puede ser que los riders no tengan el amparo de la legislación europea para decirles lo que son trabajadores con todos sus derechos también los sindicales el de negociación colectiva el de huelga el de afiliación sindical y los derechos derivados del contrato de trabajo es una burla que alguien entienda que un señor con una bicicleta y con un móvil es un gran empresario o un gran emprendedor y se le prive de todos los derechos asociados al estatus de ciudadanía esa ciudadanía laboral europea se tiene que garantizar en España como lo ha hecho la ley Raider de la mano de los interlocutores sociales pero se tiene que garantizar en toda Europa y la posición de España en este debate es una posición firme ambiciosa no hay directiva de plataformas posible sino garantiza los derechos a la laboralidad a la libre sindicación y a la negociación colectiva esa es la posición española en la construcción del trabajo decente y tercer y último elemento que me gustaría compartir con todas y todos vosotros y que decía también inicialmente en mi intervención yo creo que tenemos que construir una Europa más social con el trabajo dentro con los derechos sociales dentro ya nos hemos dado cuenta de que no hay límites infranqueables en Europa si alguien nos hubiera dicho hace no sé apenas un lustro que Europa iba a tener una directiva de salarios mínimos nadie lo hubiese creído todavía hoy los tratados de la Unión Europea dicen que las retribuciones no forman parte de las competencias europeas y ahí tenemos una directiva de salarios mínimos como podemos tener una directiva de plataformas a pesar de que la Unión Europea no tiene competencias en materia de contrato de trabajo por lo tanto no hay terrenos infranqueables en esa Europa que estamos por construir pero para que esa Europa funcione bien para que esa Europa sea un ejemplo de solidaridad tenemos que gobernarla desde la sensibilidad de lo social tenemos que gobernarla desde mecanismos de convergencia social lo decía antes no es posible que Europa la gobiernen las exclusivamente los ministros de economía y hacienda perdonad que sea pesado pero no es posible una Europa solo obsesionada con la política económica con la política macroeconómica las políticas económicas que causan sufrimiento no nos sirven y hay que inventar otras no hay políticas económicas basadas en el sufrimiento como decía hace poco se decía en Estados Unidos o como practicó Europa en la gran crisis financiera condenar a los pueblos europeos al sufrimiento al recorte de derechos a la austeridad y por tanto a malas condiciones de vida no es una alternativa la única Europa que podemos construir es la Europa que se reivindica a sí misma como social para resolver los problemas de los ciudadanos y no para agravarlos la Europa de la pandemia es esa Europa social que empieza a resolver los problemas y que se separa nítidamente de la que condenó a Grecia y otros estados del sur a una existencia lamentable durante más de una década esa es la Europa que nosotros tenemos que construir y la tenemos que construir activamente reforzando su gobernanza social porque y con esto termino porque lamentablemente si no pierdo el regreso a Madrid pero me gustaría compartir más tiempo con todos vosotros yo creo que ese ese en realidad es el antídoto frente a la Europa siniestra sin derechos oscura la que nos recuerda a una Europa que precisamente está en el inicio de la Unión Europea la Europa de la ultraderecha de la barbarie de la falta de civilización la Europa no democrática porque la Europa no democrática la Europa de la ultraderecha la Europa oscura la Europa negra no solo niega derechos a la diversidad derechos a ser diferentes derechos a la igualdad esa Europa negra también se construye sobre las espaldas de los trabajadores y de las trabajadoras esa Europa negra de la ultraderecha no tiene nada que dar a los trabajadores tiene todo que arrebatarles y por eso necesitamos una Europa fuerte social democrática y participativa donde por ejemplo se recupere un concepto esencial que es el de democracia en el trabajo porque esto y con esto concluyo no se puede construir nada ni en España ni en Europa ni en el mundo sin la participación de los trabajadores y las trabajadoras que son los que cotidianamente crean la riqueza de los países son los que cotidianamente generan mundos más prósperos y son los que cotidianamente tienen que decidir qué se hace cómo se hace y cuándo se hace esa es la Europa que queremos la democrática y el antídoto frente a la oscuridad y la ultraderecha un millón de gracias muchas gracias muchas gracias Joaquín y lo lamento pero me voy pitando pero es porque los aviones no esperan muchas gracias Joaquín por haber hecho el esfuerzo de verdad enorme muchas gracias bueno pues una vez que hemos salido del estrés de la apertura de que sabéis bueno que siempre en una jornada la apertura son momentos un poco tranquilamente ya quedamos en la mesa prevista vuelvo a presentaros a quien me acompaña hoy aquí yo creo que todos lo conocéis porque bueno Antón es catedrático de política económica de la Universidad de Barcelona pero además presidió el círculo de economía de Barcelona por tanto es vecino de aquí es vuestro es de esta localidad y desde abril de 2021 tenemos la suerte de que sea nuestro presidente del Consejo Económico y Social de España algo con lo que realmente estamos muy satisfechos muy contentos puedo deciros si no lo sabéis que mantiene un estrecho contacto con el Comité Económico y Social Europeo donde como sabéis yo represento allí a UGT y seguimos muy de cerca lo que es la actividad del CESE y de Antón en particular y la verdad que está haciendo una gran labor y cumpliendo con reivindicaciones ya que estamos aquí casi en familia como se dice que lo podemos decir ¿verdad Antón? cumpliendo con reivindicaciones que teníamos UGT en el Comité Económico y Social que era de darle ese impulso esa visibilidad necesaria esa toma de posición que necesitamos los agentes sociales que porque el Comité Económico y Social es nuestro es de los agentes sociales yo creo que eso deberíamos de interiorizarlo todo es nuestra casa otra de nuestras casas en esta conformación del Estado democrático y social y derecho que tenemos en España pero es una casa muy importante y aprovecho para reconocer la labor de Antón para darle la palabra me quedo yo al último lugar Antón y te pido disculpas por el atropello pero Joaquín has visto que bueno los aviones nos han atropellado un poco en el inicio de esta mesa así que sin más Antón tienes la palabra muchas gracias María Carmen en primer lugar agradecerte la invitación para participar hoy y tener la oportunidad de estar aunque sea en tiempo un poco corto con todos ustedes esta es una casa que además me resulta relativamente familiar he venido participando desde hace años en algunas ocasiones en esta misma sala por lo tanto muchas gracias insisto por la por la invitación se supone se supone que debo fijar posición sobre sobre la cuestión del pilar social dentro de la de la gobernanza europea unos segundos previos de publicidad aquello de para mi libro el consejo económico y social de españa acaba de hace escasamente en el penúltimo pleno acaba de aprobar el nuevo informe sobre gobernanza de la unión europea que además este año ha cambiado un poquito el título y tiene mucho sentido el informe anual del CES se llamaba informe sobre la gobernanza económica de la unión europea y el informe de este año que pueden consultar en la página de la institución o también solicitar un ejemplar se llama informe sobre la gobernanza es decir ha desaparecido el adjetivo económica y es el informe sobre la gobernanza europea en el informe de este año hay un acento muy intenso en la idea de la idea y la demanda casi la exigencia de incorporar de incorporar el pilar social a la gobernanza económica la gobernanza de la unión europea está muy centrada como todos conocen está muy centrada en los indicadores macroeconómicos es decir es como una especie de cuadro de mando de cuadro de abordo que básicamente lo que tiene dentro del cuadro son indicadores macroeconómicos el informe en este sentido se orienta a pedir que se incorporen indicadores también sociales a la a la gobernanza económica de la unión europea permítame un poco una opinión personal creo que es necesario pero que no será fácil ¿por qué motivo? porque nos falta construir un cuerpo de ideas fuertes que permita hacer ver y demostrar no sólo con una opinión sino con datos que permita hacer ver que el pilar social o dicho de una manera más amplia el gasto social no es un gasto sino que es una inversión para la economía hasta ahora la visión es un poco que por un lado está la economía por otro está el gasto social y en la medida en que vaya bien la economía se puede un poco aumentar el gasto social pero en aquellos supuestos o en aquellas circunstancias donde la economía vaya mal la reacción inmediata dice bueno pues hay que recortar esa parte que es gasto que no es inversión si no somos capaces de construir un cuerpo de ideas fuerte que haga ver que la mayor parte del gasto social es un motor es un pilar para el mejor funcionamiento de la economía si no somos capaces de construir esto no será fácil avanzar ¿por qué motivo? miren la visión tradicional que hay en la economía como disciplina académica y también en la economía desde la visión de los responsables de la política económica y los responsables políticos pero también los responsables desde los bancos centrales la visión tradicional insisto es una visión que viene desde los años 70 en economía permítame un poquito ir hacia atrás pero creo que tiene sentido ¿no? mire yo cuando vine a Barcelona a estudiar economía yo tuve que estudiar y examinarse de lo que examinarme de lo que se llama la ley de Okun Okun O-K-U-N Okun era un economista norteamericano de mediados del siglo pasado muy preocupado por la desigualdad por la desigualdad que existía en aquellos años menor que la de ahora pero con la desigualdad de aquellos años y lo que hizo fue ir recogiendo todos los datos que podía acerca de la relación que había o que podía existir entre una sociedad justa los economistas esto de la justicia no es un término que estemos familiarizados con él utilizamos el término equidad por lo tanto era las relaciones entre equidad y eficiencia de la economía fue recogiendo datos de todos los países que podía acceder a principios de los años 70 y para el mayor número de años en cada país que pudo recoger cuando tuvo esos datos metafóricamente los tiró a un sistema de coordenadas donde en el eje horizontal en el eje de Azizas pone la equidad sociedad justa y en el eje vertical la eficiencia de la economía el PIB y al echar los datos sobre este sobre este sistema de coordenadas lo que resultó fue una cosa tremenda para él que era insisto una persona muy sensible a la desigualdad la relación que le salió entre eficiencia y equidad era una relación de signo negativo esto significa que si tú quieres luchar por una sociedad más justa que vayas de aquí a este punto que es mayor como la relación con la eficiencia es negativa resulta que la eficiencia de la economía te disminuye en la jerga de los economistas la idea es si tú quieres tener una sociedad más justa tienes que aceptar el coste de oportunidad de que la eficiencia de la economía disminuye fíjense en esta idea está el concepto que les dije antes está la idea de que el gasto social el gasto social no es un componente de la eficiencia económica al contrario es un coste para la eficiencia esto se llama la ley de Ocum ha tenido una influencia en el pensamiento económico muy importante y creo que ha tenido también una influencia muy importante en la elaboración de la política económica en esta visión dicotómica de que por un lado está la economía su eficiencia y por el otro está la sociedad y su nivel de justicia creo que ha sido y continúa siendo un determinante muy importante de la resistencia que hay tanto desde la disciplina de la economía como en muchísimos decisores en este caso de la Unión Europea ¿cuál es aquí cuál es en este punto la noticia que quiero darles? la noticia yo confieso tengo así confieso casi en términos religiosos que tuve que estudiar esa relación y que la he enseñado a mis alumnos en la Universidad de Barcelona durante muchos años ¿cuál es la noticia nueva? y creo que es muy importante y muy poco conocida muy poco conocida no sólo en la opinión pública y en los decisores públicos sino también en la propia en el mundo de los economistas desde el año 2000 fíjense que es muy reciente desde el año 2017 tenemos una nueva evidencia aquellos datos que había reunido Ocrum ahora los hemos vuelto a reunir para más países para muchos más años y tratados con técnicas estadísticas nuevas de Big Data y yo me atrevo a decirlo con ese adverbio lo maravilloso es que cuando se han tirado estos datos de nuevo sobre ese sistema de coordenadas lo que sale la relación entre equidad entre sociedad justa y eficiencia económica no es una relación negativa dependiente sino una relación de tipo positivo esto es esto no es una opinión esto son lo que nos dicen los nuevos datos que hemos tenido vienen solo desde tiempo muy reciente año 2017 es una verdadera epifanía a mi juicio epifanía en el sentido de revelación porque ahora sabemos con datos insisto no con opinión ahora sabemos con datos que una sociedad moderadamente lo pongo lo de moderadamente para que cada uno ponga el contenido una sociedad moderadamente más justa una sociedad que es capaz de diseñar de instrumentar de introducir políticas sociales que estén bien enseñadas no perjudica la eficiencia de la economía sino que la mejora yo creo que esto es una insisto epifanía por utilizar así un nombre que llame más la atención solo muy importante para los próximos años muy importante para incorporar con argumentos con evidencia empírica el pilar social a la gobernanza de la unión de la unión europea por cierto es una epifanía que no viene del Vaticano o lugares similares viene de centros de organismos internacionales que en algunos casos no son muy bien vistos esto es para el que esté más interesado el primer artículo fue de tres economistas del Fondo Monetario Internacional Ostri Ber y Sangarides desde el 2007 hasta ahora la información adicional que tenemos va en el mismo sentido un buen diseño de la política social es un pilar fundamental para un crecimiento más económico más sano y un crecimiento económico más sostenido y sostenible en el tiempo probablemente esto es la no sé si tengo más tiempo o no era la primera idea la primera idea que les quería traer porque insisto no va a ser fácil esa idea o esa prioridad de la presidencia española y que Mari Carmen lidera en el cese europeo no va a ser fácil incorporar el pilar social al cuadro de mando de la gobernancia económica pero al menos ahora sí que hay una evidencia empírica que uno puede poner encima de la mesa cuando debate esas cuestiones y creo que algunas de las medidas de política social de los últimos años en España ofrecen además una evidencia en términos de política económica lo que decía antes el secretario general esos 14 acuerdos del que él hablaba unido a otro tipo de medidas nuevas verdaderas instituciones que espero que sean permanentes como la del ingreso mínimo vital no deben ser consideradas como un gasto que solo nos lo podemos permitir cuando la economía va bien sino al contrario una inversión social que nos debemos exigir para que la economía continúe yendo bien esto insisto era la primera idea si hay tiempo meto una segunda pero no me quedo aquí en principio muchas gracias vamos un poco accidentados se me oye vamos un poco accidentados pero muchísimas gracias es una idea aunque una primera idea es una importantísima idea porque como tú bien sabrás estamos peleando porque el semestre europeo incorpore indicadores de ejecución del pilar europeo de derechos sociales supuestamente la comisión está comprometida actualmente en hacer ese cambio pero efectivamente no es el cambio que queremos el que está haciendo no es completamente el cambio que queremos y por eso hay propuestas como Joaquín no ha tenido tiempo para explicarlo pero hay una propuesta española de un mecanismo de alerta social que precisamente lo que busca es que cuando haya crisis no vuelva a ocurrir lo de la crisis financiera sino que en el semestre europeo como decía entonces consideren variables económicas pero también variables sociales para que no pueda haber incrementos de la pobreza como hubo en 2008 yo era quien iba a introduciros la mesa pero por el azar de la mañana voy a hacer finalmente que nos introduzca algunas ideas y que os cuente también algunas cosas que Joaquín por haber marchado un poco pronto pues no no ha podido y que bueno pues completan la información que queríamos trasladaros al respecto de la próxima presidencia europea española perdón del consejo de la unión y es que veréis con la cuestión del adelanto electoral ustedes diréis bueno la presidencia la primera reacción que hubo fue decir bueno que pasa con la presidencia española porque claro las elecciones son en julio la presidencia empieza ahora en fin hay una situación pues que parece que deja un trabajo que os puedo asegurar lo he dicho antes que ha sido minucioso de esa presidencia aquí hay alguna persona más entre nosotros Irina que estará luego con vosotros que también podrá corroborar lo que digo esto es un trabajo importantísimo desde en preparar esa presidencia desde el gobierno español el ministerio el ministerio de empleo ha sido uno de los más implicados pero bueno que pasa con ese adelanto electoral bueno pues en principio lo primero que tengo que deciros es que no tiene que pasar nada porque aunque vayamos a las urnas 22 días después de que empiece esa presidencia lo cierto es que esto ya ha ocurrido anteriormente en 2009 la presidencia checa hubo un cambio de gobierno durante la la duración de la presidencia en esos seis meses y no tuvo por qué notarse ¿por qué? pues porque las presidencias son momentos políticos muy importantes en el conjunto de la Unión Europea llevan un trabajo previo como digo enorme y por supuesto Europa no puede dejar a los azares políticos internos de los países en definitiva un mecanismo de gobernanza de gobierno no de gobernanza de gobierno tan importante como es el Consejo de la Unión por tanto las previsiones y los compromisos que hay asumidos de cara a la presidencia tienen que cumplirse evidentemente tienen que cumplirse por supuesto nosotros querríamos que se cumplieran con esa con ese halo progresista del que hoy Joaquín ha dado buena cuenta en su exposición en esta mañana evidentemente será siempre más positivo pero insisto los compromisos que asume la presidencia española se tienen que cumplir y lo que sí que está claro es que de eso ante estas incertidumbres lo que no va a cambiar es que en nuestra actitud es decir nosotros vamos a seguir reivindicando entre todas las incertidumbres lo que no va a cambiar son nuestras exigencias reivindicamos esa agenda social que el gobierno español tiene comprometido tiene importantísimos expedientes sobre la mesa que tiene que darle continuidad que tiene que darle una solución y nosotros bueno Joaquín ha destacado tres ámbitos fundamentales prácticamente sin habernos puesto en contacto hemos coincidido en los tres ámbitos fundamentales para esa presidencia como son el diálogo social añado y la negociación colectiva el progreso social y el trabajo decente mira quizá lo del progreso social pues dicho así como tal no suene porque parece como un título así un poco amplio parece un paraguas que podría ser incluso demagógico hablar de progresos sociales hablar de todo pero el progreso social cuando hablamos de ello en Europa tiene un contenido muy concreto y aprovecho para explicaroslo y es que desde que ocurriera la crisis financiera las organizaciones sindicales a nivel europeo reclamamos un protocolo de progreso social para que este se incorporara a los tratados un protocolo además muy sencillito que dijera que en circunstancias de crisis o en circunstancias de dificultad o de duda los derechos sociales los derechos de la persona tienen siempre que prevalecer a las decisiones económicas o dicho de otra manera no se pueden tomar decisiones económicas como ocurrió ya en la crisis financiera que vayan contra las personas ese es el protocolo de progreso eso es lo que queremos decir en Europa cuando hablamos de progreso social y eso es una iniciativa que tiene que tener mucho recorrido que la presidencia española la ha impulsado y la quiere impulsar en su presidencia porque fijaros durante la conferencia del futuro de Europa que se llevó a cabo el año pasado justo tras la pandemia donde Europa la comisión preguntó a toda la ciudadanía europea que quería que fuera el futuro de su territorio de la Unión Europea del conjunto de la Unión fijaros que entre las propuestas de la ciudadanía una de las más relevantes fue ese protocolo de progreso social tanto es así que en las conclusiones de esa conferencia del futuro de Europa esto está incluido y está incluido quiere decir que tanto la comisión como el parlamento le tienen que dar seguimiento para que efectivamente estos criterios estos pilares que tienen que ser dentro de nuestros tratados europeos pues se incorporen de manera efectiva de hecho el parlamento ya ha hecho una resolución donde insta a la comisión europea a que ponga en marcha el cambio de los tratados para que se incorpore ese protocolo de progreso social y fijaros cuando os digo que el gobierno ha trabajado y ha trabajado mucho en preparar esa presidencia os lo digo en primera persona y no solo porque estoy allí en Bruselas y trabajamos conjuntamente con la representación del gobierno allí el parlamento etcétera sino porque fijaros nuestro gobierno ha sido el único de todas las presidencias que han venido en los últimos años ha batido récords fijaros ha pedido 22 opiniones o dictámenes exploratorios al consejo económico y social europeo 22 dictámenes de materias importantísimas para que eso le sirvan de hoja de ruta a su presidencia 22 opiniones que en definitiva le pide a la representación de los interlocutores sociales de la sociedad civil organizada que en definitiva es el consejo económico y social europeo nosotros como UGT hemos participado hasta en 8 de esos 22 porque por supuesto todos los dictámenes no atañen a materias que son fundamentales para el sindicato es decir de los 22 hay cuestiones que afectan pues a la agricultura a la pesca y a otras cuestiones de política exterior pero de esos 22 8 dictámenes que hablan directamente del empleo y de políticas sociales hemos participado en la UGT por eso os digo que en primera persona sé muy bien el trabajo y la implicación que ha tenido el gobierno los dictámenes que nos ha pedido y que en definitiva son las hojas de ruta como digo que va a querer seguir el gobierno en su presidencia hablan fijaros de negociación colectiva verde es algo que el gobierno quiere impulsar de manera eficaz porque sabéis que sin normas legales o sin incentivos de los estados la negociación colectiva verde no va a salir adelante y es fundamental para afrontar ese reto de la transición ecológica en la que toda Europa y todo el mundo estamos implicados y es que y ya aprovecho y os ojizo a que cojáis sabía vosotros que sois la mayoría de vosotras y vosotros personas negociadoras porque hemos hecho un estudio y la negociación colectiva verde las cuestiones medioambientales tienen una muy escasa representación en los convenios tenéis que poner énfasis en esas cuestiones que son fundamentales nosotros allí hemos puesto el énfasis y en nuestro dictamen a la comisión le decimos que tienen que a través de normas y de incentivos a las empresas tienen que impulsar esta negociación colectiva verde y ¿cómo la impulsan? pues dotando de medios de comités de transición ecológica de personas delegadas en el ámbito de la empresa para cuestiones medioambientales y de medios para las empresas para que asuman todas estas series de cuestiones también por supuesto hemos dirigido no es que hemos participado es que hemos dirigido la opinión el dictamen de negociación colectiva verde el de protocolo de progreso social que no os podéis imaginar la oposición tan cerrada que hemos tenido por parte de las empresas ha sido prácticamente una batalla acampal porque ellos entienden que puede volver a haber otra crisis como la que hubo y ellos entienden que si Europa o los gobiernos tienen que dar ayudas o tienen que poner presupuestos para cuestiones sociales son presupuestos que no van a ir como ya todos y todas sabemos a salvar banco o a salvar empresa por tanto esta es la batalla no creáis que es fácil pero este dictamen ha salido adelante y esperemos que el gobierno español lo pueda impulsar en su presidencia también el mecanismo de alerta social como os decía ese mecanismo que más allá de la reforma que quiere hacerse del semestre europeo para que incorpore esos indicadores de seguimiento de cumplimiento del grado de cumplimiento del pilar social haya una garantía mayor de que no se vulneran nuestros derechos como ciudadanos y ciudadanas europeas y también pues cuestiones como como luchar contra el estigma de las personas víctimas del VIH o el futuro también importantísimo debate el futuro de la política de cohesión que ahora estamos dirigiendo desde UGT y que prácticamente en los próximos meses verá también la luz de este dictamen bueno por supuesto y como ha dicho Joaquín nosotros lo que queremos es solamente una cosa es que haya más democracia en el trabajo a nivel europeo esa tiene que ser la seña de identidad el marchamo de calidad que diferencia el continente europeo como creo que hoy de alguna manera ha dicho también Joaquín frente al resto de continentes de nuestro planeta Europa tiene que ser ese único territorio si bien es más mejor pero al menos el territorio del mundo donde al factor trabajo se le acompañe de protección social forzosamente y esta protección social tiene que ir encrechendo tenemos que aprovechar esta presidencia para que sea una presidencia que impulse aún más lo social y para que por supuesto este impulso social venga de la mano del diálogo social y también de la negociación colectiva y para ello necesitamos muchas más normas y muchas más garantías de las que tenemos actualmente porque no penséis todas y todos que en el resto de los países europeos los estándares en cuanto a diálogo social en cuanto a democracia en el trabajo están a niveles españoles hay mucho recorrido a nivel de Europa y el gobierno la presidencia española tiene que instar a eso porque eso es una de las principales aportaciones que España nuestro producto nacional más apreciado el diálogo social tiene que llevar al resto de países y ya termino porque fijaros este protocolo de progreso social este progreso que queremos de las personas trabajadoras que es la única manera de conseguir ese futuro para todas y todos social en Europa pues tiene que venir además hay cuestiones Antón yo no sé si estarás de acuerdo yo creo que sí hay cuestiones que nos acechan a la vuelta de la esquina y es que sabéis que lo sabéis lo habréis escuchado que tras la pandemia pues Europa se ha vuelto más social bueno se ha vuelto más social tras la pandemia y viendo que era necesario poner mucho presupuesto para gasto social para el desastre que supuso la crisis del COVID-19 Europa llegó a una conclusión clara no podemos seguir con las reglas de contención presupuestaria de contención del gasto hay que gastar porque tenemos que paliar los efectos de esa pandemia entonces por eso se han estado desarrollando fruto de esa decisión se han estado desarrollando medidas asociadas al plan de acción del pilar europeo de derechos sociales pero eso supuso que las políticas de estabilidad presupuestaria las reglas de gasto de contención presupuestaria de los estados se quedaran en suspenso y hemos estado ahora mismo beneficiándonos de esos fondos Next Generation que vienen a ayudar a recomponer los países tras las trágicas consecuencias de la pandemia pero ojo se dejaron en suspenso no se han derogado no han desaparecido del marco europeo y están a la vuelta de la esquina porque a finales de año Europa ya ha decidido que se van a continuar con esa regla por tanto necesitamos medidas absolutamente decididas y España tiene que la presidencia española tiene que aportar su granito en eso para que finalmente haya esa reforma fiscal europea que deje de lado esas reglas de estabilidad presupuestaria que son las que traen las políticas de recorte las políticas de la austeridad como la llamábamos que tanto hemos combativo pues bien para dejar fuera esas políticas definitivamente tienen que darse esas dos circunstancias tiene que cambiarse la política fiscal europea y así lo estamos reivindicando y exigiendo desde UGT en Europa y tiene que incorporarse ese protocolo como os decía los tratados para que no haya ningún caso ninguna excepción donde vuelvan a pagar como siempre las personas trabajadoras con los niveles con el crecimiento de los niveles de pobreza en Europa con sus condiciones de vida de trabajo y sobre todo muchas incluso con su vida las decisiones económicas que se toman desde arriba y por último y con eso termino en este futuro del trabajo del que tanto se habla del que tanto se habla en la conferencia del futuro de Europa hay que progresar en democracia en mayor diálogo social y negociación colectiva en esta nueva fiscalidad y en este protocolo de progreso social para que tengamos más y mejor trabajo mejores condiciones las personas trabajadoras pero el futuro del trabajo pasa también por conseguir implementar la jornada laboral de 32 horas porque necesitamos formación y capacitación este es el año de las capacitaciones en Europa es un buen comienzo pero necesitamos tener tiempo para la formación y esa jornada de 32 horas nos permite formarnos y capacitarnos para esos nuevos empleos fruto de la transición que vendrán y además nos permite conciliación nos permitirá también impulsar el trabajo de las mujeres reducir las brechas salariales y en las pensiones y en definitiva conseguir una mayor igualdad porque compañeras y compañeros sin igualdad no hay progreso posible y eso es lo que desde UGT sindicato de clase como sabéis más que centenario defendemos día a día porque los derechos como la democracia amenazada actualmente en Europa lo sabemos todas y todos hay que defenderlo con estas premisas día a día muchísimas gracias por aguantar esta jornada un poco desordenada muchas gracias Antón nuevamente por estar aquí con nosotros es un placer bueno siguiendo el programa tenemos un coffee brick ahora un pequeño espacio recordaros a los que no estéis todavía registrados que por favor por favor es esencial que paséis y os registréis y hacemos aquí la pausa gracias gracias nuevamente gracias Bien, compañeros y compañeras, vamos a iniciar. Buen día. Bienvenidos a la sala de las Brigadas Internacionales. Bien, pues vamos a pasar a la segunda parte de lo que es el panel de la mañana, que en este caso es un cinco en uno. En este caso, pues son cinco apartados, en definitiva, de la estrategia sindical y los principales retos a nivel europeo. Para ello, pues cuento con la presencia de compañeros y compañeras que a continuación os detallo. Por eso, empezaríamos en primer lugar con la compañera Nuria Gilgado, como es en su calidad de receptora, de dar la bienvenida también desde el ámbito de la UGT de Cataluña. Estaríamos hablando de lo que es los principales, el protocolo de progreso social. Y bueno, para eso os presento a Nuria. Nuria es la secretaria de Política Sindical de la UGT de Cataluña, es diplomada en Relaciones Laborales por la Universidad de Barcelona, es licenciada en Ciencias de Trabajo por la UOC y Estudia Derecho, y a veces sentado. Posgrado en Relaciones Laborales e Innovación Colectiva por la Universidad de Barcelona. En 2016 entró en el Secretariat Nacional de la UGT de Cataluña como secretaria de Política Sindical, cargo que revalidó en el XVI Congreso y que compagina con la coordinación de la área externa del sindicato. Forma parte del Consejo de Relaciones Laborales y del patronat del Tribunal Laboral de Cataluña, del Consejo de Dirección del SOC y de la Comisión de Seguimiento del Consejo del Diálogo Social. Bien, pues para iniciar lo que es este segundo panel con los cinco puntos y los cinco compañeros y compañeras, ¿cuál es el protocolo de progreso social en una Europa donde también constatamos que, siendo uno de los continentes más avanzados económicamente y en políticas sociales, pues también hay muchas personas que se quedan al margen de este propio crecimiento, que no siempre es bien repartido? Por tanto, ¿qué propuestas, qué alternativas, qué medidas proponemos desde el ámbito de los sindicatos de clase y en concreto de la UGT para abordar con garantías este futuro cuando va ya casi un cuarto del siglo XXI? Nuria, tienes la palabra. Muchas gracias, Manolo. Muy buen día a tots y a totas. Bienvenidos y bienvenidas a Cataluña, a aquellos que venís de otras comunidades autónomas y a los compañeros y compañeras de los diferentes territorios de Cataluña. Bienvenidos y bienvenidas también y gracias por asistir a esta jornada. Como dice Manolo, a mí me toca hablar del protocolo de progreso social, de cuál es la estrategia que se plantea la UGT en referencia a esta cuestión. Mari Carmen, en la anterior mesa, ya me ha hecho parte de la explicación, ya os ha situado qué es el protocolo de progreso social, qué significa, pero en el poco tiempo que tengo voy a ahondar un poquito más para que entendamos todas y todas cuál es la importancia de poder conseguir este protocolo de progreso social. Es una herramienta imprescindible para dar una naturaleza jurídica al PIRAL Europeo de Derechos Sociales. Sabéis que, y lo ha explicado también Mari Carmen, el PIRAL Europeo de Derechos Sociales fue un avance importantísimo en Europa, pero desgraciadamente no se ha implantado, no se está implantando de la manera que creemos que debería hacerse. Las políticas en el ámbito europeo han priorizado las cuestiones económicas y no las cuestiones sociales y este protocolo de progreso social es una herramienta que en el momento de su implantación nos va a permitir poder medir el progreso social de la Unión Europea teniendo en cuenta aspectos como la calidad de vida, la salud, la educación, el empleo, la igualdad y la cohesión social. Cuestiones que, como sabéis, desde la UGT defendemos constantemente. Además, este protocolo sitúa un cambio definitivo en los tratados de la Unión Europea para que, como se ha comentado antes, nunca más pueda volver a ocurrir lo que aconteció en la pasada crisis financiera. Las políticas que han puesto por delante las decisiones económicas y que han perjudicado las condiciones de vida de los ciudadanos y ciudadanas europeos y, en particular, de los trabajadores y trabajadoras. Son las políticas de austeridad. Todos y todas las que estáis aquí conocéis perfectamente cuáles han sido sus consecuencias. Antes se ha mencionado la palabra políticas del sufrimiento porque, en realidad, eso han sido. Políticas que, al final, han creado grandes desigualdades en Europa y en España. Y este protocolo social pretende acabar con eso. Desde la UGT creemos que la presidencia española del Consejo de la Unión Europea debe impulsar la aplicación de este protocolo para toda la Unión. Y esto lo que va a hacer es que se pueda contextualizar, reforzar y evaluar el progreso social en base a criterios sociales y no, como se ha estado haciendo hasta ahora, en base simplemente a meros criterios económicos. Y el objetivo primordial que tenemos que tener muy claro de lo que significa este protocolo y es que, en caso de conflicto, los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, tanto sindicales como sociales, deben de tener prioridad sobre las libertades económicas y sobre otras políticas de la Unión Europea. Esta es una cuestión que todos y todas que estáis aquí tenemos clarísimo, que esa debe ser la política eficiente, que también se ha comentado antes, la eficiencia de las políticas sociales y de las políticas centradas en las personas. Nosotros tenemos muy claro que esta debería de ser la prioridad, pero, desgraciadamente, no es lo que está pasando en la actualidad. Los tratados actuales tienen limitaciones en cuanto a lo que se puede conseguir en materia de progreso social porque no se puede garantizar el progreso social mientras las personas y el trabajo corren el riesgo de estar sometidos a la misma dinámica que está sometido cualquier otro factor de producción en el mercado. Y, por lo tanto, se permite que los derechos sociales fundamentales estén comprometidos por el precio más bajo o por el mayor beneficio. Lo hemos visto a lo largo de estos años, desde la crisis del 2008, cómo toda la riqueza que se ha ido generando en nuestro país y la riqueza que se ha ido generando en Europa ha ido a manos de unos pocos en detrimento de la mayoría y cómo las políticas han tenido el objetivo de maximizar los beneficios empresariales y los beneficios del ámbito económico en detrimento de los beneficios sociales. Como os decía, el actual ordenamiento jurídico europeo está basado en la primacia de las libertades económicas. Esto ha tenido consecuencias devastadoras. Hubo un antes y un después en una serie de sentencias que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea situó en la que sostuvo que los derechos de los trabajadores y los sindicatos constituían obstáculos para el mercado interior y, en consecuencia, estos derechos sociales fundamentales fueron dejados de lado, dando prioridad a un ejercicio incondicional de las libertades económicas. Pues bien, esto es lo que pretende modificar este protocolo de progreso europeo que, como os decía antes, también servirá de base para la proclamación del Pilar Europeo de Derechos Sociales que se consolidó en el 2017, pero que, desgraciadamente, no se está implementando de la manera que creemos necesaria. Este protocolo de progreso social proviene, comenzó a situarse, lo comenzó a situar la Confederación Europea de Sindicatos en el 2008, formamos, la UGT forma parte de la Confederación Europea de Sindicatos, se ha avanzado en su concreción, ahora mismo se acaba de hacer, Mari Carmen os lo ha comentado y ella forma parte del Consejo Económico y Social que ha hecho un dictamen en referencia a, porque lo ha solicitado el Gobierno de cara a la Presidencia Europea en referencia a lo que supondría la implantación de este protocolo. Y, como os digo, la CES ha actualizado el protocolo para seguir haciendo hincapié en la necesidad de que el progreso social esté por encima de las prioridades del progreso económico y, al final, lo que nos tiene que servir de base y con lo que nos tenemos que quedar es que hay un avance importante o hay esperanza en que las cosas puedan cambiar en el ámbito europeo. Lo vimos y se ha situado también aquí durante la gestión de la crisis de la pandemia, como por primera vez se puso por encima los intereses de las personas a los intereses económicos que, al final, y lo ha comentado Anton Costas, poner por encima los intereses de las personas beneficia al interés económico. Y, como os decía, durante la crisis de la gestión de la pandemia, fondos muy importantes de la Unión Europea llegaron a España para poder sustentar los ERTE. Aquí, en Cataluña, más de un millón de personas han estado, en algún momento, en un ERTE y han mantenido su puesto de trabajo gracias a esta política que proviene del diálogo social. Y yo creo que con el diálogo social, con la negociación colectiva, con las reformas que se han situado en estos últimos años, reformas progresistas y reformas sociales, se ha demostrado que hay otra forma de hacer las cosas, que las políticas sociales, vuelvo a repetir, son una inversión, no son un coste. Creo que hemos desmontado muchas teorías económicas, pues que, como comentaba Pepe antes, pronosticaban que iban a venir todo tipo de consecuencias devastadores. Lo hemos hecho con el salario mínimo interprofesional. ¿Cuántos de vosotros habéis escuchado centenares de noticias en las que se ha dicho que la subida del salario mínimo iba a hacer que se perdiera empleo, iba a hacer que cerraban empresas? Pues bien, no solo no se ha perdido empleo, sino que el empleo se ha multiplicado. En Cataluña y en España tenemos récord de personas que están cotizando en la seguridad social. Como hemos escuchado también que la reforma laboral acabaría con nuestro mercado de trabajo y es una absoluta evidencia de que ha sido todo lo contrario. Y, por tanto, creo que hemos podido desmontar estas políticas que nos indican que la economía tiene que estar por encima de las personas. Y, por lo tanto, desde la UGT, y aprovechando la presidencia española, y aprovechando que tenemos a Mari Carmen Barrera allí peleando por todas estas cuestiones, pues vamos a seguir defendiendo que podemos tener una Europa social y que podemos conseguir eso que tanto anhelamos, que es la justicia social también en Europa y en nuestro país. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Nuria. Tenéis una libretita ahí. Al final del panel, pues abriremos un turno de palabras que muchas veces es más didáctico o complementa perfectamente la presentación. Por tanto, las preguntas de cada uno de los cinco compañeros y compañeras las tomáis nota ahora y lo pasamos al final del panel las mismas que las podáis hacer. Yo tengo este puesto. ¿Se escucha? No. Pues está abierto el micro, ¿eh? Tal como me han dicho. Y con la luz azul. Sí, sí, sí. Hola. Hola. Sí. 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 No. Hola. Tendré que acabar poniendo un pinganillo yo también. Hola. Hola. Sí. Pues ponte el pinganillo. Sí, sí. Sí. Se hizo la luz. Bueno, serán cosas de la inteligencia artificial. Vamos a ver, pues hablando de inteligencia artificial, ahora mismo un tema plenamente candente, plenamente vigente. aspectos que suscitan muchas dudas para el futuro de la propia humanidad. Si el mono listo será capaz de ponerse en manos de algo que ha creado por sus propios medios. Si la automatización alimentación alimentada por humanos requiere también una gran cantidad de personas empleadas y precisamente en precario. Eso es lo que se está dando de muchos datos. Si debemos desarrollar mentes no humanas que tarde o temprano van a superar en inteligencia a las propias personas. ¿Qué reglas deben de tener eso dentro del ámbito laboral y cómo evitarlo? Si se usará para mejorar nuestra calidad de vida o para explotarnos todavía más. Si en algún momento podrá sustituir a las personas, si en algún momento los robots podrán votar, no vamos a ir tan lejos. Pero, en definitiva, sobre cómo va a afectar al mundo del trabajo y cómo nos va a afectar en un futuro que ya está aquí, que ya nos hemos dado cuenta cómo afecta y que estamos precisamente al principio de todo lo que va a ser todo esto, tenemos con nosotros al compañero y amigo José Varela, que es el responsable de digitalización confederal y secretario del Gabinete Técnico del Sector de Comunicaciones y Cultura. Compañero José ha escrito ya varios libros como Empleo Tecnológico en el Mercado Laboral Español, La Brecha Digital en España, El Impacto de la Automatización sobre el Empleo en España, Digitalización de la Empresa Española o Digitalización de las APP. También es coautor de otras publicaciones como Teletrabajo y Corresponsabilidad, Innovación Tecnológica y Empleo, Mujer y Tecnología o UGT Ante la Digitalización. Escribe en diversos medios de comunicación y participa con frecuencia como ponente en seminarios y congresos relacionados con la digitalización y el futuro del trabajo. Compañero José, tienes la palabra. Adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación y como has hecho muchas preguntas ya advierto que todas no las voy a poder responder en 15 minutos. Posiblemente muchas de ellas no se puedan responder ni en las próximas décadas. Bueno, mi objetivo hoy es básicamente explicaros cuáles son los tres principales retos desde un punto de vista estrictamente de digitalización que tenemos en la Unión Europea y, por supuesto, también dentro de nuestro entorno laboral. La que más tiempo me va a llevar, sin ninguna duda, es la referente a la inteligencia artificial. Pero para hablar de inteligencia artificial primero tendremos que saber de qué estamos hablando, ¿no? Porque posiblemente todos los que estemos aquí, algunos confeséis que no tenéis ni idea de lo que estoy hablando y otros, cuando confrontemos las ideas que tenemos al respecto, no estaremos hablando de lo mismo. Esto que estáis viendo en pantalla es un algoritmo. Solo esto. Esto es datos de entrada que se procesan y que dan un resultado. El algoritmo más sencillo del mundo suma un 1, suma un 2 y te da el resultado un 3. Dos datos a la entrada, una operación que es una suma y un resultado. Fácil, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es cuando en vez de tener un 1 o un 2 tenemos miles de millones de datos, en vez de tener una operación simple tenemos miles de millones de operaciones a la vez y miles de algoritmos funcionando simultáneamente. Ahí tenemos la inteligencia artificial. ¿Y por qué nos preocupa? Bueno, pues nos preocupa por una sencilla razón. Porque no funciona. Así como suena, no funciona. Tiene muchos problemas. Vamos al ejemplo primero. En la entrada, hemos dicho que teníamos un 1, teníamos un 2, ¿no? ¿Qué pasa si solo entrenamos el algoritmo con 1 y 2? Es que el día que viene un 3, no sabe qué es. No sabe cómo tratarlo. Imaginemos que en vez de decirle que tiene que sumar, tiene que multiplicar. Y no sabe multiplicar. Pues lo que va a dar es un resultado falso. Un resultado sesgado. Vamos con un ejemplo para entenderlo mejor. Yo creo que este es el mejor ejemplo. Ahora, además, que estamos en selectividad en casi todo el país. Esto es lo que pasó en la selectividad del Reino Unido. Tuvimos una pandemia terrible en la cual los estudiantes no podían ir a aseminarse de la selectividad. ¿Y qué decidió el gobierno del fantástico Boris Johnson? Voy a hacer un algoritmo. Señoras, señores, ¿eso que tienen ahí? ¿Dónde está? Está medio agua delante, pero no se está saliendo. No, no se ve nada. Arriba. Bueno, te hemos avisado de estar ya con él. No, porque está… Solo está la cura de nada de esto. Está medio agua delante, pero no se conecta a esto. Aquí sí que se está, pero no se conecta a esto. Cuando has dicho que esto es un algoritmo, me saca la suerte. Ya estoy, ya estoy, ya estoy. Ahora sí, ahora sí. Vale. Repito, entrada, procesamiento, resultado. Lo que os decía, uno más dos, da un resultado sesgado si le ponemos un tres. Y el ejemplo que os quiero poner es… Esto es un algoritmo de verdad, un auténtico, pata negra. Este es lo que utilizó el señor Boris Johnson para decidir quién iba a la universidad o con qué nota en el Reino Unido. Esta es Molly. Molly, antes de presentarse a la selectividad, le hicieron una estimación a sus profesores sobre qué notas iba a sacar. Y le dijeron que iba a sacar en matemáticas un 10, en física un 10 y en geografía un 10. Y, oh maravilla, sacó un aprobado justo en matemáticas, suspendió física y sacó una nota decente nada más a pesar de que tenía previsto un 10 en geografía. Consecuencia, esta chica no podía estudiar a la universidad que quería. ¿Por qué? Porque el algoritmo, cuando se configuró, le dieron prioridad a aquellos centros en donde las personas que estudiaban ellos tenían una cierta relevancia social. Es decir, centros privados. Daba igual las notas que hubiese sacado Molly porque venía de un centro público. Esto es un ejemplo de algoritmo sesgado. Y esto, bueno, por supuesto, los estudiantes con mascarillas, pero hicieron lo que tenían que hacer, protestaron y consiguieron revertir esa situación. ¿Y esto cómo se lleva al mundo del trabajo? Bueno, pues en todo este ciclo laboral, en todo él, intervienen algoritmos. Obviamente no puedo comentaros los cientos de ejemplos que tenemos, pero sí me gustaría comentar alguno. El último que hemos detectado. Le han dicho al chat GPT, en este caso a Dale, que es la aplicación de moda para hacer gráficos, que enseñara lo que es un directivo. Es una inteligencia artificial. Dice, oye, muéstreme imágenes de un directivo. A ver si notáis algo raro aquí. Pero le dijeron a continuación, sí, menos yo, le dijeron, curiosamente, que pusiera las imágenes de un directivo compasivo. ¿Y qué tenemos? Esta es la realidad que tenemos en nuestros centros de trabajo. Y tenemos que empezar a actuar sobre ellas. Pero vámonos, bueno, dos datos más. Datos oficiales. El 46% de las empresas de este país ya utilizan inteligencia artificial para manejar el trabajo. El 46%. Y de las de menos de los trabajadores, las pymes, hasta un 21%. Y este dato, que lo he sacado de la prensa, pero a su vez está basado en un informe europeo, el 35% de los españoles, no empresas, sino trabajadores, están sometidos a un algoritmo. Algoritmo que no sabemos si está funcionando bien, si nos está discriminando, o si está haciendo miles de cosas negativas con nosotros. ¿Por qué estamos hoy aquí? Para hablar de la nueva ley de inteligencia artificial. Esta ley se estratifica en distintos niveles de riesgo. Y para, tal y como está ahora mismo, el empleo, y todo lo relacionado con el empleo en las relaciones laborales, tiene la consideración de alto riesgo. ¿En qué situación estamos ahora mismo con ella? Bueno, pues estamos en la situación en la que se va a permitir la inteligencia artificial en el mundo del trabajo, pero con una serie de cauciones que no puedo entrar a detallar, pero que nos deberían mandar un mensaje. Cuando este entra a funcionar, nuestro primer mensaje a las empresas es, escucha bien esto, inteligencia en el empleo, alto riesgo, peligro, problema, algo serio, algo grave. ¿De acuerdo? ¿Cómo está en este momento esta...? Fijaros que... Perdón, es que me he despistado un poco con el tema del ordenador. Fijaros que la nueva ley va a obligar a las empresas, y finalmente sale con el texto que tenéis ahí delante, a registrar sus algoritmos y a que nosotros, los trabajadores, ISO y las organizaciones sindicales, tengamos acceso a ese registro. Que nos expliquen cómo funciona, si han hecho evaluación de impacto, si van a hacer una auditoría al final, y nos lo tienen que explicar para que lo entendamos. Y esto, que muchos de vosotros me estáis mirando con cara de pánico, de yo voy a tener que preguntar esto, no es tan lejano a lo que nos pasó hace muchos años, con temas de prevención y salud, o lo que nos ha pasado recientemente con planes de igualdad. Nos formamos, nos ponemos las pilas y lo hacemos, porque sabemos hacer las cosas bien. ¿Vale? ¿En qué situación está esta ley? Pues ahora mismo las estimaciones es que en junio se empezará, se votará en el plenario y que, si todo va bien, en enero, finales de este año, enero del año que viene, tendremos ley. Pero no una ley que inmediatamente vaya a traer servicio. Tendrá como mínimo una moratoria de un año y el peligro no está en que esta ley, más o menos, sea aceptable, sino en que luego hay que hacer los reglamentos que hagan que esta ley sea efectiva. Y en esos tenemos también que participar. Ese es el otro gran reto. Dos apartados que creo que es necesario comentar. La ley Raider y luego el derecho a la desconexión, que lo mezclaré con el teletrabajo. Bueno, como todos sabéis, tenemos una ley Raider. Estamos muy contentos con ella. Obviamente, deviene de la famosa sentencia del caso Globo, que puso y sentó una jurisprudencia que animó a todas las partes, y esto de animar a todas las partes lo pongo entre comillas, a hacer esta ley. Pero el problema es que cuando la estamos analizando desde un punto de vista europeo, pues es que no nos ponemos de acuerdo. ¿Y por qué no nos ponemos de acuerdo? Y eso que llevamos ya unos varios intentos ya de consenso. Pues, básicamente, porque tenemos un concepto que es la presunción de la borrariedad, que no lo tenemos igual en todos los países. Revisar el dato hace un rato, precisamente, que básicamente de los 27 países, en 17, lo que se denomina presunción de la borrariedad no existe. No es un concepto que existe. Y de los 10 que sí la tenemos, no en todos la presunción de la borrariedad es aplicable a todos los sectores, sino donde hay sectores, en donde es inaplicable. Por lo tanto, ¿vamos a tener ley raíz europea? Pues puede ser que no. Y si es que sí, posiblemente la nuestra sea mucho mejor. Lo miremos como lo miremos. El derecho a la desconexión digital. Ya se ha hablado esta mañana de ello. Bueno, yo antes de comentaros cómo está el proceso legislativo, que, como veis, también lleva la lentitud. La Comisión Europea parece que hace oídos sordos a los llamamientos del Parlamento. Yo lo que sí quiero comentaros es por qué es tan importante. Porque yo creo que hablamos un poco con trivialidad del asunto. ¿A qué me refiero? Mirad, estos son datos oficiales. El 18% de las depresiones de este país se deben al estrés laboral. Fijaros que uno de cada cuatro bajas son por ansiedad. Hace años eran los trastornos musculosqueléticos. Eso ha empezado a bajar a cambio de la ansiedad. Y uno de cada cuatro trabajadores va a trabajar con un ansiolítico encima. Hasta tal punto hemos llegado que el 10% de las bajas, las que más duran, ya están relacionadas con la ansiedad. ¿Y por qué tenemos ansiedad? Mucha gente dirá, por la carga de trabajo, por la precarización. ¿Y la hipercognitividad? ¿No tiene nada que ver en todo esto? Que estemos todo el día trabajando, todo el día conectados. Que un jefe o una jefa nos escriba a las seis de la tarde. Oye, mañana a las ocho haz esto. ¿Y qué haces? Al quinto mañana lo tengo que hacer a las ocho de la mañana. Pues lo voy haciendo ahora a las diez de la noche. Y así mañana no tengo el día. Por lo tanto, este acuerdo a la que hemos llegado a través de la Confederación Europea de Sindicatos. y con las principales patronales europeas, de que tenemos que ponernos a hablar de una nueva directiva, va a ser fundamental. Y a mí lo que me gustaría es que fuera en el sentido de que ha ido a la portuguesa, en la que básicamente dice que el empresario no podrá conectar con nosotros fuera de nuestro horario. Nada más, muchas gracias. Perdonad por las prisas, pero tenía que costar mal tiempo. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Sí. Sí. Hola, hola. Hola. Sí. Sí. Hola. Pues de manera. Sí, sí, ahora. Sí. Muy bien, continuamos para bingo. Bueno, en este caso vamos a pasar ya al punto 3, que es sobre negociación colectiva verde y transición energética verde. Para ello tenemos con nosotros a Patricia Ruiz Martínez, que es licenciada en Pedagogía Laboral por la Universidad Complutense de Madrid. Es trabajadora desde los 16 años en los sectores de la hostelería y los seguros. Y a los 24 años comienza su actividad en la multinacional americana de maquinaria industrial agrícola, John Deere. Afiliada a UGT desde 2004, accede a la secretaría general de la sección sindical en John Deere. En 2006 entra a formar parte del comité de empresa del que ocupará los cargos de presidenta y miembro del comité ejecutivo del Comité Europeo de la Empresa. En 2020, en el 14 congreso de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT en Madrid, la elige como nueva secretaria de acción sindical. Y el cuarto comité confederal de UGT, celebrado en Madrid el día 29 y 30 de noviembre del 22, la nombra nueva secretaria confederal en la organización. Por tanto, Patricia viene del heavy metal, como yo. Y, por tanto, nos gustaría que nos explicara qué es la negociación colectiva verde, que no tenga nada que ver con el color corporativo de John Deere, me imagino. Adelante, Patricia. Gracias, Manolo. Bueno, muchas gracias por contar conmigo para esta jornada y, como dices, Manolo, pues me toca ahí la sensibilidad, ¿no?, hablar de transición ecológica y verde cuando provengo de una empresa de tractores y cosechadoras y, además, con el logo verde. Así que, pues nada, sensibilidad a tope. Bueno, el título de mi apartado es la negociación colectiva verde y la transición energética verde. Y yo creo que estos dos conceptos tienen que ir unidos y así la UGT lo deja claro, por ejemplo, en su constitución hace unos días, en la constitución del área de acción climática y transición ecológica justa. Y estas palabras siempre tienen que ir en el mismo paquete. Yo creo que, además, estamos en el momento en el que no podemos equivocarnos, en el que tenemos que tomar las decisiones y acoplar las medidas adecuadas para que lo que ya nos ha venido se convierta en una transición ecológica impuesta por la necesidad y la crisis climática, pero también impuesta por los requisitos de los fondos que van a ayudar a que esa transformación sea posible. Yo creo que hace décadas que estamos hablando del cambio climático y, por fin, yo creo que todo el mundo estamos tomando conciencia. Antes lo decía José con el tema de la inteligencia artificial y el algoritmo y, bueno, llevamos mucho tiempo hablando de este tema, pero ahora creo que tenemos la necesidad y la obligación y también el derecho, gracias a la ley Raider y gracias a estos fondos europeos de transformación y resiliencia, de hacer esto que tenemos en la cabeza y que tenemos en la agenda de tareas, hacerlo realidad. Mira, es verdad que la pandemia ha sido como un punto de inflexión en todo, en este punto del que me toca a mí hablar, porque la crisis climática es anterior a la pandemia, incluso en la pandemia parece que se relajó un poquito, pero sí es verdad que la pandemia ha servido para que se creen esos fondos europeos en los que tienen como requisito transversal el que ninguno de los fondos se utilice y suponga cualquier daño a los objetivos medioambientales. Por lo tanto, tenemos la oportunidad, el derecho y la obligación de asumir en primera persona esa participación de los sindicatos en la transformación de nuestro entorno laboral y de nuestra sociedad y de nuestros territorios. Ya la OIT establecía antiguamente que era necesario hacer un marco regulatorio de objetivos medioambientales y que era necesario hacer políticas de cooperación entre sindicatos y patronales. Estos desafíos que afectan tanto a la economía como a la sociedad como a la realidad medioambiental. Medidas, además, que la OIT recomienda que sean medidas con visión de futuro, medidas a largo plazo, que se doten de una financiación sostenible en el tiempo y sostenible en el concepto y en la intención y también, como decían todos los ponentes anteriores, con una gobernanza participativa. Estos tres elementos, las medidas mirando hacia el futuro, la financiación y la gobernanza compartida, son esenciales para que ese cambio de modelo productivo, que a lo mejor empezamos a encuadrar ya cómo tiene que ser ese cambio de modelo productivo, incorpore, además de la sostenibilidad, el concepto de justicia social. Aunque la OIT ya nos decía esto en su normativa casi histórica, ahora hablamos de décadas, es cierto que en la negociación colectiva y ahora en los fondos europeos tenemos una participación, pero ni de lejos una participación de la que nos sintamos orgullosos. Hay muy pocos fondos en los que estamos presentes y en la negociación colectiva hay relativamente pocas referencias efectivas al avance de estas materias. El diálogo social también es parte crucial en esta materia. Otro día escuchaba a una persona decir, y creo que tenía toda la razón, no es lo mismo la negociación colectiva que la responsabilidad social corporativa. No tenemos que exigir a las empresas que cumplan con la ley, pero sí tenemos que exigirle a las empresas y a nosotros mismos el participar de ese cambio en el modelo de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque afecta a muchísimas de las personas vulnerables de las que nos ocupamos en las numerosas reformas y acuerdos que hemos hecho a nivel bipartito, tripartito y también a niveles sectoriales y de empresas. El ir o el fomentar hacia los empleos sostenibles nos va a ayudar también a menguar esa brecha de género. Pongo un ejemplo, en los empleos de las renovables las mujeres ocupan el 32% en comparación con el 21% del resto del sector energético. Y además en las altas cualificaciones que van acompañados, ya esto tampoco es palabra de Dios, si me permitís, pero la alta cualificación también aparece en los empleos de energías renovables. El 45% de empleos renovables ocupan el 45% en comparación con el 25% de alta cualificación que existe en la economía en general. Por lo tanto, no tenemos que tener miedo a esa transición, al revés, tenemos que verlo como una oportunidad y es imprescindible también incluir esa perspectiva de género que de momento y a priori favorece si apostamos por las renovables con la fotografía de hoy, pero que es imprescindible también introducir la perspectiva de género. ¿Qué podemos hacer en la negociación colectiva? Bien, nosotros en la firma de la ENC, hace escasamente tres semanas, el 10 de mayo, introdujimos un capítulo que hablaba y llamaba a los negociadores, sectoriales y de empresas a la obligatoriedad de incluir cláusulas en los convenios colectivos referentes a cómo abordaremos la transición tanto digital como ecológica. En la transición ecológica hay muchas cuestiones que se pueden hacer y que debemos hacer. Sobre todo, hay que proteger al empleo. En sectores, en provincias, en regiones donde un empleo se destruye y hay posibilidad de crear tres o cuatro por estos cambios de perfil necesario, esos tres o cuatro normalmente no están sitios en la misma región donde se destruye ese otro empleo. Por lo tanto, los convenios colectivos son la herramienta para proteger y ponerle esa capa de protección al empleo de cada zona deprimida o en potencia de deprimirse. Hay algunas otras cuestiones que se pueden y se deben negociar en los convenios, como por ejemplo, cómo se va a fomentar el agro energético, el instalar y dedicar parte de la inversión a las instalaciones de autoconsumo, también introducir cultura, formación y acción en la economía circular, en proteger la biodiversidad de la zona donde estemos acordando negociaciones y también, muy importante, en la formación de las personas trabajadoras y en las cláusulas de información, de derecho a la información y consulta de la representación legal de los trabajadores. Nosotros llevamos tiempo, como sabéis, desde el sindicato, reivindicando, preparando, concienciando sobre la necesidad de la figura del delegado del medioambiente, pero no solamente la UGT en España la que persigue este objetivo, sino que también a nivel europeo este objetivo es compartido y tenemos que empujar allí donde podamos, tanto en los convenios en los que estemos inmersos negociando como también en las estructuras europeas, a que esos mínimos sean compartidos. Por supuesto, las negociaciones que se hagan en Europa y los avances de directiva que se susciten deberán preservar la autonomía de cada territorio, de cada país, con sus formas de negociar y de llegar a acuerdos. Pero sí que creemos, desde la Unión General de Trabajadores y Trabajadores, que es necesario o conveniente, por lo menos, establecer unos mínimos. Unos mínimos en estas dos cuestiones principales, en esa capacitación de las personas trabajadoras en estas materias medioambientales y de la representación legal de los trabajadores, con, y muy importante, con un crédito horario específico que se pueda utilizar para abordar, estudiar, diagnosticar y hacer una evaluación y un seguimiento de todas las medidas y el recorrido evolutivo que tenga esta transición. Estos dos preceptos, que además se comparten también en esa transición digital que Europa ya avala con el acuerdo marco de digitalización, este acuerdo marco de digitalización habla de la formación a la RTL y también a las personas trabajadoras. Y además dice que la formación deberá ser preferentemente dentro del horario laboral y, si es fuera, tendrá que buscarse las formas de compensación. Digo esto, ¿verdad, Fernando?, porque nos costó mucho en la mesa de negociación de la ANC introducir este concepto y hacer referencia al acuerdo marco de digitalización para que, después nosotros lo explicamos en esa guía que hablaba Pepe que hemos elaborado desde la vicisecretaría, en que esta formación debe exigirse la transición digital y nosotros añadimos también en la transición verde. Hay un informe de la OIT de diciembre del 22 en el que dice que es posible que se creen hasta 20 millones de empleos nuevos relacionados con el riesgo de los desastres climáticos, de la inseguridad alimentaria, hídrica, etcétera. Bien, nosotros eso no sabemos cómo va a ocurrir ni dónde va a ocurrir. Lo que sí que nosotros tenemos claro es que tenemos que proteger el empleo, haya la evolución que siga y donde se encuentre, proteger el empleo, recualificar a los trabajadores y potenciar en las zonas deprimidas ese resurgimiento o esa posibilidad de que surja nuevo empleo. Decir, un poeta y activista estadounidense, que la naturaleza no es un lugar para visitar, es el hogar. Y yo añadiría, es el hogar y el lugar de trabajo. La naturaleza también está en el lugar de trabajo. Son las energías, renovables o no, el cómo llegamos al trabajo, los planes de movilidad sostenible, que desde el sindicato queremos que se pacten en las empresas y que teníamos una ley a punto de salir, que ya veremos cómo se desarrolla este tema. Pero la naturaleza la tenemos que interiorizar, igual que interiorizamos la igualdad, igual que vamos a interiorizar la integración del colectivo LGTBI en los centros de trabajo, con esa ley sí aprobada y esos planes que hay que establecer en las empresas. Y la transición ecológica y justa también deberá ser protagonista y detallada en los convenios colectivos que se encuentren delante de cualquier organización firmante de la ANC. Y si no, Fernando seguro que va y os vigila, los que no tengáis esas cláusulas desarrolladas. Por lo tanto, y en este contexto preelectoral, poselectoral, todo junto, en el que no se nos puede olvidar, bueno, yo creo que todos y todas los que estamos aquí lo tenemos clarísimo, que todo es política, no hace falta que os diga, menos mal que os pilla lejos las barbaridades de nuestra presidenta madrileña de la comunidad, en el que para ella, pues, con la maceta en el balcón, ya se está caminando hacia la transición ecológica. Pero bueno, Trump se desvinculó del Acuerdo de París cuando 194 países, 194 lo firmaron, Vox directamente niega la evidencia climática, asume y publica que no tiene nada que ver el tráfico de los vehículos con la contaminación, que de qué estamos hablando. Bueno, pues, necesitamos políticas y políticos, políticos y políticas, o personas políticas que hagan política, convencidos, porque si no, lo vamos a tener difícil. Aún así, como la naturaleza está en los centros de trabajo, hagámonos lo nuestro, protejamos el empleo, protejamos la naturaleza dentro del entorno laboral y acordemos cláusulas que hagan que esta transición inevitable se haga de manera justa. Gracias. Aplausos Gracias. Pues muchas gracias, Patricia. Yo pensé que lo del verde era poner verde al empresario cuando nos niega el pan y la sal, pero creo que tendremos que hacer mucha pedagogía para explicar todo esto en los centros de trabajo y, evidentemente, adecuarnos al nuevo mundo para poder seguir viviendo en él. Y, bien, pasamos a otro punto, a otro aspecto no menos importante, especialmente después de los periodos que hemos vivido con una pandemia mundial que en dos meses se extendió por todo el mundo, con aspectos absolutamente nuevos y que probablemente tampoco esta pandemia vaya a ser la última que viva la humanidad. En todo esto y dentro de un contexto donde algunos gurús lo que pretenden es el recorte de todos los servicios públicos, excepto cuando son beneficiarios de nuestros impuestos y que ha permitido mantener más de tres millones y medio de empleos y centenares de miles de empresas en este país, pues, lógicamente, esto es la importancia de lo público y lo público es realmente lo de todos y lo de todas y, por tanto, algo a cuidar, tanto en nuestro ámbito como también dentro del ámbito europeo que nos toca debatir hoy. Para ello, pues, tenemos a Isabel Araquea Lucena, a mi derecha geográfica, técnico medio en prevención de riesgos laborales por la Universidad de Córdoba y funcionaria de la Diputación Provincial de Córdoba, afiliada a UGT desde 1997, asumió sus primeras responsabilidades sindicales en la sección sindical de UGT de la Diputación de Córdoba, entre los años 2002 y 2008 como secretaria de Organización y como secretaria general desde 2008 a 2013. Presidenta de la Junta de Personal de la Diputación de Córdoba desde 2011, fue elegida secretaria general de UGT en Córdoba en 2013. En el 42 Congreso Confederal de la Unión General de Trabajadores, que se celebró en Madrid al 12 de marzo del 2016, la eligió secretaria confederal, donde ha desarrollado su labor hasta ser nombrada secretaria de Acción Sindical en el primer congreso de la FSP UGT, Servicios Públicos, el 28 de abril de 2021. Isabel, como decía, nos va a presentar el panel sobre los servicios públicos, perspectiva de futuro nacional y europea. Adelante, Isabel, tienes la palabra. Muy bien, pues muchísimas gracias, Manolo, afiliada de base, delegada de base, por tanto, estos son los devenires de amar el sindicato y la defensa de los trabajadores. Primero, hay que felicitar a la Comisión Ejecutiva Confederal y muy especialmente a María Carmen Barrera, secretaria de Políticas Europeas, porque esta jornada está muy bien traída, muy bien traída, así lo pensamos, en UGT Servicios Públicos, no solamente por la presidencia española, nada, en Díaz, sino… Bajo el tono. No, igual. Oh, perdón. Igual. Vale, ¿ahora sí? Perfecto. Bueno, bueno, pues el panorama de incertidumbre política y de populismo que se nos ha quedado en este país después del 28 de mayo, pues, más si cabe, justifican el hablar de futuro y de sindicalismo. Mi intervención la vamos a centrar en dos vertientes, tanto la europea como la nacional, la de país, para hablar del futuro de lo público y del futuro de los empleados y empleadas de los servicios públicos. Dejando claro, evidentemente, con la contundencia, que no solamente hoy, sino con la contundencia que hemos venido reclamando lo público y defendiendo lo público, creo que se va el sonido y se viene. Pues aquí sí que no puedo yo hacer nada, ¿eh? Sí, sí oye, pues perfecto, sigo. Bien, desde UGES de Servicios Públicos, compañeros y compañeras, por supuesto, plantear no solamente la consolidación de los servicios públicos que se tienen hoy en día, sino, además, extender la red de los servicios públicos y adaptarlo a las nuevas necesidades de la ciudadanía. La mayor garantía para los ciudadanos, evidentemente, es el servicio público y lo público por excelencia. Pero con carácter previo a entrar relleno en las propuestas del futuro de lo público y de los empleados y empleadas, tenemos que hacer una reflexión sobre la normativa general que, tanto a nivel europeo como en nuestro país, conciernen de forma general a los servicios públicos. A nivel europeo, evidentemente, se tiene que reconocer y poner en valor el abrigo, el arropo de la Carta Social Europea, del pilar de los derechos sociales con sus 20 principios, la declaración de Oporto y, a nivel nacional, por supuesto, la propia Constitución Española. Pero la pregunta que nos hacemos, ¿esto es suficiente? Pues, desde UGT Servicios Públicos, seguimos la línea de la socialdemocracia europea y de la propia EPSU, desde la que reconocemos, evidentemente, que es más necesario que nunca una directiva marco de los servicios públicos. Y por tres motivos fundamentales. En primer lugar, porque se necesita que a nivel europeo se defina qué se quiere como servicio público en esa directiva marco. En segundo lugar, porque se tiene que dotar de la necesaria seguridad jurídica y porque necesitamos, a nivel europeo, un denominador común para todos los países. Entonces, que además esto va a venir, ni más ni menos que a producir ese reenganche que se necesita en los propios ciudadanos al proyecto europeo y que contribuirá, evidentemente, pues, a una economía mucho más dinámica, coherente, justa, social y equitativa. Frente a las economías populistas, liberales, que, bueno, pues, pretenden todo lo contrario, ¿no? Denostar, en definitiva, los servicios públicos y los derechos de los ciudadanos. En base a la Constitución no podemos dejar de hablar del artículo 135 y de la diferencia del uso que se puede hacer del artículo 135 de nuestra carna tamagna, ¿no? Sabéis que, bueno, pues, el 135 limita la actividad de las administraciones públicas al cumplimiento del déficit público. Pues, mirad, compañeros y compañeras, entre Montero y Montoro no solamente hay una diferencia de una vocal, ¿eh? Así de simple y así de fácil. Montero utilizó como palanca el 135 para recortar, para racionalizar la sanidad, la educación, los derechos, todo lo que era la cobertura social en este país. Y, de camino, ir destripando e ir debilitando los servicios públicos. ¿Qué ha hecho Montero? Montero ha sabido reaccionar, utilizar la coyuntura de los fondos europeos, Next Generation, para reforzar ese pilar social para los ciudadanos y ciudadanas de este país. Y ha sabido de unos fondos que sabemos que tienen límite en el tiempo, son, bueno, pues, coyunturales, pero va a venir, ha venido de hecho ya y en el futuro se seguirá haciendo, porque así, además, nosotros lo vamos a reivindicar con independencia de lo que pase el día 23 de julio, pues, reivindicar esa, esa, bueno, pues, la inversión de los fondos. Bien. Y ya centrándonos de lleno en las medidas de futuro, ¿no? Julián Besteiro, nuestro padre, uno de nuestros padres de la Unión General de Trabajadores, es verdad que ya decía en su momento una frase que está de toda la actualidad, ¿no? Besteiro decía que la defensa que hacemos de los servicios públicos, lejos de ser un doma, es un método dirigido a mejorar el bienestar social del conjunto de la ciudadanía. Por tanto, casi nunca corren buenos tiempos para los servicios públicos, esa es la realidad. Pero ahora sí tenemos el viento a favor. Y, por tanto, esos fondos europeos que avalan los proyectos presentados por nuestro país, por el gobierno de Sánchez, y que vienen a, bueno, pues, paliar los continuos déficits, tienen, y vamos a seguir defendiendo, que tienen que servir para modernizar la administración pública, potenciar el Sistema Nacional de Salud y la dependencia, mayor proyección y financiación de la enseñanza pública, mejorar el funcionamiento de la justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Y, por tanto, ¿cuáles son las medidas? Consideramos que se tienen, a futuro, de presente y a futuro, que combinar la extensión de la intensidad en el funcionamiento de los servicios públicos. No solamente vale con tener titularidad pública, sino, además, gestionar de forma pública y directa, garantizar una financiación adecuada. Aquí hay servicios públicos que tienen que escapar más allá de los bailenes políticos. No podemos estar bajo la espada continua de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Aquí hay financiación que se tiene que garantizar, por seguridad de esos servicios públicos y por garantía a la ciudadanía, en proyectos plurianuales. Un cambio de orientación en la contratación pública. Y aquí en esto sabe, Fernando, que estamos las tres federaciones y, por supuesto, la confederación a la cabeza, que esto va a ser una gota malaya para, ya lo decimos, a este Gobierno y al Gobierno que venga. Solamente doy un dato. El único que voy a dar en este país, con datos cerrados de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, en el año 21 se han hecho más de un millón y medio de contratos a través de licitación en este país. Cuarenta mil millones de euros. Estamos hablando de dinero público, ¿eh? Y nunca casa, o casi nunca casa, la externalización de los servicios con la calidad. Esta es la realidad. Ni, por supuesto, con la defensa de lo que interesa a los trabajadores, ni, por supuesto… Bueno, o lo que está provocando, en definitiva, es muchas veces atrancar la negociación colectiva de los convenios a cualquier nivel. Y, por supuesto, analizar caso a caso las posibles reinternalizaciones de servicios y rescate. Y aquí somos contundentes. Analizar caso a caso. No todos los sectores son iguales. No todo se puede volver a reinternalizar. Y esto vuelvo a hacer… Vuelvo a aludir a Fernando. Sabe perfectamente y mejor casi que todos los que estamos aquí que no se puede, igual que no se puede derogar una ley en su totalidad. ¿Por qué? Bueno, pues no se puede. No se pueden reinternalizar determinados servicios. Ahora bien, y por un motivo. Porque hay veces que la reinternalización no supone la mejora de las condiciones de los trabajadores y de las trabajadoras. Cuidado cuando decimos reinternalizar, revertir. Ahora bien, aquellos que consideremos que hay que revertir, evidentemente, con decisión. Obtener lo mejor de la transformación digital de los servicios públicos. Conceptuar los servicios públicos como aliados del medio ambiente, como bien decía Patricia. Y desde una perspectiva europea. Y aquí termino con esta parte porque me quedan creo que cinco minutos. No más. Somos conscientes de que las diferencias en cultura, en legislación, en los distintos países de la Unión Europea dictan mucho de poder hacer algo excesivamente homogéneo. Pero con los debates en la EPSU. Con esto que pedimos de una directiva marco, sí que se detesta que las problemáticas del futuro de los servicios públicos, la misma en cualquier país de la Unión Europea. Estamos hablando de insuficiencia presupuestaria, de privatizaciones. Y de ahí la necesidad de marcar un denominador común. Y por último, el futuro de los empleados públicos. A ver, hemos pasado una década de desierto y de sequía en los servicios públicos en este país. Casi diez años sin un solo acuerdo. En estos dos años, con el Gobierno de Pedro Sánchez y con la ministra Montero en función pública a la cabeza, se han firmado, bueno, es verdad que la estabilización se firmó con carácter previo. Se han firmado dos acuerdos importantísimos. La estabilización, el acuerdo de estabilización para terminar con la temporalidad en los servicios públicos. Y segundo, el acuerdo marco para una administración del siglo XXI. El primer acuerdo ha venido a poner orden en las plantillas presupuestarias. Ha venido a organizar las relaciones de puestos de trabajo. Y ha venido a estabilizar ya convocadas 600.000 plazas en este país que estaban ahí como en un limbo. Y la segunda parte, el acuerdo marco para la administración del siglo XXI. Ha venido a traer más empleo, más derechos y más salario. En salario, hemos situado la subida en tres años del 9,8% con los arrastres de actualización de tablas. En segundo lugar, se ha venido a derogar las cartas lesivas del Real Decreto Ley 20-2012 de los Viernes Negros de Mariano Rajoy. Y en más y mejor empleo se está hablando de la modernización de las administraciones, lo que es la promoción interna, la promoción profesional, la carrera profesional, la movilidad interadministrativa, que parece esto que estamos hablando en arameo. Y, en definitiva, viene a retener el talento que se tiene en las administraciones y en intentar atraer talento a la administración pública. Por tanto, compañeros y compañeras, hablar de igualdad, lo que se ha afirmado en el acuerdo marco, extrapolar y tener como referencia la Ley 3-2007 de Igualdad, el poder aplicar con la transformación, evidentemente legal, que se necesite los reales decretos 901-902 para garantizar la igualdad real y efectiva dentro de las administraciones públicas y los planes de igualdad. Bueno, pues ha sido todo un logro, ¿no? Y a nivel europeo, y ya sí que termino, pues volvemos a hacer o a traer a colación lo que decíamos, somos conscientes de la autonomía de país, de los distintos miembros de la Unión Europea. Pero sí que es cierto que en todos los países, de cara al futuro de los empleados, de los servidores públicos, partimos de la misma problemática también, ¿no? Y, por tanto, se tiene escasa retribución, recortes de derechos, disminución de efectivos, etcétera, etcétera. Compañeros y compañeras, UGT Servicios Públicos, bueno, pues va a seguir manteniendo la postura de combinar adecuadamente la calidad del servicio público, algo que obvian los sindicatos amarillos, que nunca se nos olvide, junto con la defensa común de los distintos y diversos colectivos ámbitos que componen los servicios públicos, partiendo de lo general y de lo básico, para ir adaptándolo a las especificidades de cada uno de esos ámbitos. Y se hará desde el equilibrio, evidentemente, desde la equidad y, por supuesto, desde la proporcionalidad. Así que, hasta aquí el tiempo que nos da la ponencia y muchísimas gracias. Sí, anda. Funciona la primera ahora. Increíble. Pues muchas gracias, Isabel. Y vamos ya con lo que sería el último punto y, probablemente, un resumen global que complementará todo lo que hemos hablado. Y no podía ser otra, pues, lógicamente, desde un sindicato como este, que nació en la calle de arriba y profundamente internacionalista. Isabel hacía mención a Julián Besteiro, probablemente el primer socialdemócrata que, por aquellos tiempos, y yo voy a hacer mención al otro, que fue, no tal socialdemócrata, sino más socialista, que fue Largo Caballero. Largo Caballero fue quien introdujo a la UGT como miembro fundador en la Confederación Europea de Sindicatos y en la CIOLS, que entonces era, pues, la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, lo que es hoy la CSI. Y también participó de lleno en la creación de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Por tanto, una persona que estaba viendo lo que se venía sobre el futuro de este país y que, por tanto, adelantándose a los tiempos. Por tanto, el internacionalismo de este sindicato, en el contexto europeo que estamos hablando durante la jornada de hoy, pues es uno de los aspectos vitales y, lógicamente, tenemos que seguir dando vocación y participación de todas nuestras inquietudes como sindicato, tanto en el ámbito propio, desde nuestro nivel de trabajo al ámbito, pues, de distintos ámbitos, comarcal, autonómico y supranacional. Supranacional que, como hemos dicho, gran parte de los aspectos que hoy nos afectan como personas y como ciudadanos se dirigen en los ámbitos de la Unión Europea. Y, afortunadamente, pues es el último espacio que queda de libertad y de derechos en un mundo cada vez más polarizado. Por tanto, es uno de los aspectos que debemos de cuidar y, como decía Luis Ignacio da Lula, Silva Lula, que la Unión Europea debería ser declarada Patrimonio de la Humanidad. Bien, para culminar este panel, como decía, pues tiene la palabra Fernando Luján, de Frías. Fernando Luján, pues, es licenciado en Derecho, diplomado en Derecho y Seguridad Social. Es funcionario de carrera actual C1, especialidad de agente de la Hacienda Pública en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, actualmente en excedencia, y personal laboral Grupo 1, titulado superior, licenciado en Derecho, también en excedencia, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Afiliado a UGT en 1988. Fue responsable de acción sindical en la sección sindical de UGT en el Ministerio de Economía y Hacienda. En su época de empleado público fue vocal de la Comisión Superior de Personal del Ministerio de las Administraciones Públicas, de 1989 a 1990. Hasta el 20 de mayo de 2021, fecha en la que se incorporó a la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT, dirigió un despacho de abogados que fundó unos años después de colegiarse. Ha ejercido como letrado especialista en Derecho del Trabajo y Seguridad Social durante más de 31 años. En ese periodo fue abogado de UGT-FICA y de la Comisión Ejecutiva Confederal. Profesor asociado de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Autónoma de Madrid. Profesor colaborador en Especialidad de Derecho Colectivo del Trabajo en el Centro de Estudios del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y en varios centros de formación de abogados y abogadas. Académico correspondiente a la Real Academia Jurisprudencia y Legislación de España. El 43 Congreso Confederal de la Unión General de Trabajadores, celebrado en Valencia del 18 al 20 de marzo de mayo del 2021, le elige secretario confederal. Y el cuarto comité confederal de UGT, celebrado en Madrid los días 29 y 30 de noviembre del 22, le nombran nuevo vicesecretario general de Política Sindical. Fernando, ahora mismo no estás en excedencia, por tanto, tienes la palabra y adelante. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer y reconocer a mi compañera Carmen Barrera, que se me ha olvidado a mí reconocérselo a Carmen, lo pensaba hacer, pero ahora no se me podía olvidar a mí también. O sea, hay que reconocer el valor que tienen las jornadas y el trabajo que ha hecho Carmen Barrera para que esto sea posible. No me quiero extender mucho más. Lo digo por el tiempo. Además, me acabo de poner el reloj delante. Ayer tenía yo que saludar en el Comité Federal de FICA. Le dije a Mariano, bueno, ¿cuántos te venís? Veinte, veinticinco minutos. Y al final estuve cuarenta y cinco minutos, con lo que, como me temo, me acabo de poner el reloj para no extenderme más de lo necesario. Bueno, sobre el tema que nos ocupa. Bueno, decía un filósofo, Kydegard, que de vez en cuando cito, que la vida solo puede ser entendida si miramos hacia atrás y que solamente puede ser vivida si miramos hacia adelante. ¿Esto por qué lo digo? Bueno, vamos a mirar hacia atrás. Vamos a ir al 2008. Vamos a ver las políticas de austericidio, las políticas que se aplicaron en la Unión Europea y que se aplicaron también en España. Y más allá de lo que se dice reiteradamente, el tema del sufrimiento, desde luego, el tema del sufrimiento, pero vamos a sacar alguna conclusión más. Además, el tema del sufrimiento, de cómo se aplicaron las políticas y cómo afectaron a la gente, vamos a sacar alguna conclusión más. ¿Qué nos afectó a nosotros? ¿Qué afectó a nuestra actividad? Bueno, pues se debilitó a los interlocutores sociales y se debilitó el diálogo social, se debilitó la negociación colectiva. Esto nosotros lo vimos de manera absolutamente clara. Esta ola conservadora lo vimos en la reforma laboral que se hizo aquí en España en el 2012, la del Partido Popular. Pero vamos más allá. ¿Esto qué supuso la ciudadanía? ¿Qué supuso la ciudadanía europea? Bueno, pues la primera, falta de confianza en las instituciones europeas. Empezaron, incluso nosotros, que éramos especialmente europeístas, empezamos a tener cierta desconfianza. Y esta desconfianza, ¿en qué se tradujo? ¿En qué se tradujo? Pues unos se fueron. El Brexit no aparece así por casualidad. Esto es una muestra del nacionalismo exacerbado. Unos se fueron. Y en otros sitios, y también en nuestro país, apareció algo que no era habitual, que pensábamos que habíamos erradicado al final de la Segunda Guerra Mundial y que ha reaparecido y ha reaparecido con fuerza. La extrema derecha y los fascistas. Vale, pues estos son también consecuencias. Es decir, que las cosas tampoco ocurren por generación espontánea. Vale. Bueno, pues, ¿y cuál ha sido la evolución? Bueno, pues, después de una época de sufrimiento, después de que efectivamente las políticas estaban fracasando, quiero recordar que la crisis del 2008, en nuestro país no empezamos a ver la luz hasta el 2017. Nueve años, casi diez años después, para salir de la crisis. Auge de los nacionalismos. Unos se van, otros vienen, pero vienen con una política, obviamente, antieuropea. Unos van y otros vienen. Bueno, pues, la Comisión Europea se da cuenta de esto. Esto no viene por generación espontánea. Y, a partir del 2017, gira. ¿Y cómo gira? Bueno, la primera que gira es a través de la promulgación de los pilares sociales, del pilar social europeo. Pero se gira en el 2017. Y, ya digo, después de constatar el fracaso. Bueno, hemos visto de dónde veníamos. Que, por cierto, las consecuencias es lo mismo que ocurrió la crisis del 29. La crisis del 29 se resolvió de una manera bastante similar. Y, a partir de ahí, vinieron los nacionalistas, vinieron los fascismos y vieron la Segunda Guerra Mundial. Esperemos que esta vez seamos… También ha venido guerra, ¿eh? Pero, bueno, espero que esta vez no nos coja tanto como hemos cogido a mediados del siglo XX. Cierro. Bueno, empieza a girar. ¿Y este giro qué trae? Trae que, efectivamente, se empieza a poner el valor, se revaloriza el diálogo social y las consecuencias del diálogo social. Se toma conciencia de que no se puede salir de las crisis al margen de las personas trabajadoras, al margen de los que representamos a las personas trabajadoras. Digo que no es porque hayan visto la luz, sino porque, al final, esto traía unos problemas todavía mayores. Y, en estas nuevas formas, vamos a mirar al futuro. Vamos a ver, traemos del futuro, de todo el pasado, ¿cómo miramos al futuro? Yo siempre digo que cómo afrontamos las cuestiones y, desde luego, cómo afrontamos la vida, las empresas, las políticas laborales, tiene que ver mucho con la ideología. No me escondo, que todo es tal, no tiene que ver mucho con la ideología. Bien, ¿cómo afrontamos? ¿Qué pensamos que es el trabajo? Hay un sector ideológico que piensa que el trabajo es una mercancía. Y, si el trabajo es una mercancía, tiene lógica que se retribuya en funciones de las leyes de la oferta y la demanda. Otra parte, cuando afrontamos el trabajo, cuando concebimos el trabajo, lo que es nuestro ADN, entendemos que el trabajo es un derecho. Y, claro, si es un derecho, esto ya de retribuirlo por las leyes de la oferta y la demanda, hay más trabajo, hay más gente que demanda trabajo, pago menos, hay menos gente que demanda trabajo, pues la ley sube, si lo concebimos como un derecho ya, el asunto cambia. El asunto cambia porque, claro, el trabajo tiene que ser digno y tiene que permitir vivir, porque estamos hablando de un derecho. Pero, además, cuando estamos hablando de un derecho, el hecho de que alguien tenga ausencia de trabajo, está expropiándoselo un derecho, está viviendo sin un derecho al que merece disfrutarlo. Y, entonces, cuando alguien se queda sin trabajo, ya no es el problema de cómo encuentra trabajo o no encuentra trabajo, sino que el Estado tiene que proporcionar los medios para cubrir ese derecho. ¿Y cómo afrontamos el futuro? Pues, bueno, si concebimos el trabajo como un derecho, pues, bueno, tenemos que, obviamente, revalorizarlo, tiene que ver con el salario que permita vivir. En esto, las nuevas políticas europeas, lo nombraba Pepe cuando hablaba en la inauguración, tiene que ver esto también, la directiva europea sobre salarios mínimos y suficientes, donde, además, y esto no se recuerda tanto, también se habla sobre la negociación colectiva, sobre el valor de la negociación colectiva, que, en función de este cambio de ola, en función de este cambio de ola, hasta ha sido reconocido por el comisario europeo, por Óscar Smith, a la hora de impulsar el diálogo social, a la hora incluso de encargar a la antigua ministra de Trabajo de Alemania que haga un estudio sobre cómo se rehabilita el diálogo social. Es importante. Y, siguiente paso, bueno, pues si lo concebimos como un derecho, quizá sea importante repartir el tiempo de trabajo, repartir el trabajo para que el derecho llegue a todas las personas. Además, los estudios que hay, esto sabe mucho Carmen cuando habla de esto, los estudios que hay es que, desde el punto de vista de la productividad, incluso desde el punto de vista económico, parece que es rentable. Pero los que afrontamos el trabajo como un derecho no es lo que nos impulsa. Lo que nos impulsa es el reconocimiento de ese derecho. ¿Y qué más vamos a ver para los próximos tiempos? Bueno, estamos hablando de reparto de trabajo, estamos hablando de salario, estamos hablando de negociación colectiva. ¿Y qué es viejos problemas? Los problemas que siempre, los que tenían nuestros fundadores, los que teníamos nosotros hace 135 años, la protección del trabajo. Pero, viejos problemas con distintas formas de pronunciarse, distintas formas de verse. Se decía José Varela, ¿no? El tema de los algoritmos. ¿Por qué nos preocupan los algoritmos? ¿Por qué nos preocupan la inteligencia artificial? Nos preocupa en tanto en cuanto suponen una amenaza de nuestro derecho. En tanto en cuanto suponen una amenaza de nuestro trabajo. Eso es lo que realmente nos preocupa. No nos preocupa que hagan las cosas, no nos preocupa que sean incluso mejores cuando se les da esa fórmula absolutamente incomprensible para mí, no, no, lo que preocupa es una amenaza de nuestro derecho. Y claro, esto es lo que queremos limitar. Y a la hora de limitarlo, ¿qué es lo que tenemos que afrontar? Y con esto voy acabando que ya me estoy enrollando de más. ¿Y qué tenemos que afrontar? Tenemos que concebir de nuevo el contrato de trabajo que modificarlo. Y este cambio ha empezado, empezó en España, en eso sí que hemos sido pioneros a través de la ley Rider. La ley Rider tiene dos apartados, solamente dos apartados. Me contaban que decía Gonzalo, esto lo sabrá mejor Isabel que Gonzalo, discutiendo ocho meses y que cabe esto en un post-it. Bueno, pues probablemente cabe en un post-it, pero es muy, muy, muy pionero. La primera, me parece muy importante, más allá de lo que pueda decirnos el Tribunal Supremo sobre la concepción del contrato de trabajo, que haya una presunción de laboralidad. Eso es lo realmente importante en la ley Rider. ¿Y esa presunción de laboralidad qué significa? Oiga, en el momento en que se prestan servicios a través de una plataforma de reparto, yo presumo, presumo que hay un contrato de trabajo. y eso es lo realmente importante, la adaptación de las antiguas confecciones de contrato de trabajo, de dependencia, generación y retribución y prestación desde el punto de vista personal a las nuevas formas, a un contrato de trabajo, a las formas, a las nuevas tecnologías. Y la segunda de las cuestiones, pionera también en España, el segundo de los aspectos que además como ha pasado esto a la historia como la ley Rider, pues se dice poco, que es el control por parte de las personas que representan a los trabajadores, el control de los algoritmos que influyen en las relaciones laborales, que influyen en la empresa, que es la segunda parte de la ley Rider. Esto, claro, que se está intentando trasladar a Europa y esto tiene, claro, que dificultades a las que se refería el secretario de Estado de trasladar a una directiva y las dificultades tienen en cómo afrontamos, vuelvo a cómo hablaba, a cómo nos acercamos al trabajo. Por eso tiene dificultades a la hora de salir, por eso ahora parece que no hay el consenso suficiente para que esto sea trasladado a una directiva porque el trasladar estas presunciones, estos derechos que se tienen sobre las inteligencias artificiales, pues genera tensiones en función de la ideología que tengamos y tenemos una ideología en la que hablamos del trabajo como una mercancía, pues yo no quiero reconocer que esto sea una presunción y que sea un derecho. Y esto es donde nos encontramos. Con esto todo a cabo. Tenemos los mismos problemas de siempre, tenemos los mismos problemas de siempre, lo que pasa es que lo estamos adaptando al siglo XXI y el sindicato tendrá que dar la misma respuesta de siempre, que es vamos a poner en valor el trabajo, vamos a concebirlo como un derecho y en el momento en el que sea un derecho y que todo el mundo lo conciba como un derecho tendrá una retribución adecuada y digna, tendrá un reparto para que nos llegue a todos y servirá en todo caso para reactivar desde el punto de vista social pero también desde el punto de vista económico. Gracias. Pues muy bien, hemos finalizado las exposiciones y ahora pues quien tenga preguntas, aclaraciones, dudas sobre cualquiera de los cinco puntos que se han presentado pues es la ocasión de hacerlo. Decís el nombre y no preguntéis todos de golpe. ¿Alguna pregunta más? ¿A quién le preguntas? ¿A quién le quieres preguntar? Bueno, yo sí, se oye, sí. Yo quería agradeceros a todos, especialmente a ti Manolo por la moderación, ha sido estupenda, él tenía dudas si una mesa tan grande se iba a poder moderar pero ha estado realmente bien y a todo el resto de intervinientes ha sido realmente una mesa rica, variada y quedaría pues para que estuviéramos aquí horas y a lo mejor días hablando de las temáticas. A mí me parece bueno, súper importante que empecemos a hablar en estos foros del protocolo de progreso social porque lo he dicho antes aunque quizá no se ve claro, hay verdadera fuerza en contra de que hablemos de esto, por tanto, tenemos que hablar, ¿vale? Hay un verdadero consenso entre capital, entre las empresas en que de esto no se hable porque esto realmente es meter el dedo en la llaga a lo que pueda venir. Esto sí que es meter el dedo en la llaga y que sepáis que las empresas a nivel europeo consideran que ese protocolo lo que haría sería quitarle ingresos directamente a ellas, ¿vale? Entonces, que tengamos claro que eso me ha parecido importantísimo que se hable en esta mesa. Muchísimas gracias, Nuria, porque lo ha hilado fenomenalmente. Después, Patricia, has hecho una exposición estupenda sobre la negociación con el Estudio Verde, también otro tema del que, como tú ya sabes que me has oído, hay que insistir y empujar porque es la gran crisis, la gran crisis y la gran transición que nos viene y yo solamente quería hacer un apunte porque tú has explicado muy bien el acuerdo marco a nivel europeo y José también lo ha referido en materia de digitalización, pero nosotros y lo pongo aquí también a funcionar, a que empiece a andar, nosotros llegamos a la conclusión de que para que las materias objeto de la transición ecológica a nivel de diálogo social y negociación colectiva se impulsen como deberían, deberíamos también alcanzar un acuerdo marco similar al de digitalización a nivel europeo porque no será casualidad que tengan mucho más desarrollo en las materias a nivel de digitalización en convenios y acuerdos que las cuestiones ecológicas cuando quizá a futuro la amenaza sea más importante ahora del lado ecológico que la digital que parece que de alguna manera la vamos ya pues sobrellevando, digamos, entonces necesitaríamos ese acuerdo marco a nivel europeo también lo pongo aquí a funcionar lo hemos pedido en dictámenes en el CEL lo hemos mandado a la comisión porque ese acuerdo marco lo tiene que impulsar la comisión evidentemente los agentes sociales negociaremos pero con la comisión y bueno qué deciros servicios públicos efectivamente hay muchísimas estrategias ahora mismo puestas en marcha a nivel europeo hay un paquete enorme de estrategias esta tarde también se tocará algo en otra mesa al respecto de esas estrategias que pretenden tras la pandemia reforzar los servicios públicos pero yo Isabel creo que está muy bien tu discurso porque hay que empujar porque yo noto que a nivel europeo una vez que se ha pasado la pandemia nos rompimos mucho las vestiduras nos rajamos mucho las vestiduras durante la pandemia con los servicios públicos pero realmente esto comienza a olvidarse y yo lo único que veo son huelgas y manifestaciones de responsables de personas de trabajadoras de sanidad y de otros servicios públicos a nivel europeo lo cual quiere decir es que algo nos está haciendo bien y bueno los han me ha encantado por supuesto que me agradezca que me traslade el mensaje de Pepe gracias te adoro lo sabes y bueno sobre todo pues la reflexión que haces al respecto de cómo pues efectivamente los populismos que nos amenazan hoy en día que es en nuestro análisis como decía también Pepe la semana pasada estuvimos en el congreso de la SES y tú lo viste se habló básicamente de lo principal que se habló después de la amenaza que hay a las democracias a nuestra actividad como responsables sindicales y eso populismo vienen por supuesto de la crisis financiera y del daño en la desigualdad que se hizo entonces esa desigualdad que no hemos terminado de superarla tenemos que tratar de superarla ahora con ese protocolo de progreso social con esa Europa social y a ver si la presidencia española finalmente crucemos los dedos es la que pueda impulsar todas estas materias bueno yo por mi parte agradeceros he cogido un turno de palabra aquí de Valde pero tenía que decir todo lo que lo que os he dicho si no ya sabéis que igual exploto que ya me conocéis venga beso bien pues si no hay ninguna otra intervención o pregunta o aclaración pues damos por finalizado este panel ha sido un placer una mesa totalmente paritaria y por tanto ha sido muy fácil moderar porque no ha habido ningún inmoderado ni moderada muchas gracias no porque os habéis os habéis ajustado el tiempo y además os he ajustado el tiempo lo que se puede llevar es esto apártalo aquí si quieres aquí gracias gracias por síguenos hola no se escuchan no no si no Gracias. Muy bien. Buenos días a todos y a todas. Para terminar la mañana de hoy, continuaremos después de comer, abordamos el tema de la dimensión social y la revisión de las reglas fiscales y gobernanza de la Unión Europea. Un tema sin duda importante. Bien, como sabéis, la reforma de las reglas fiscales en la Unión Europea es uno de los objetivos más ambiciosos y más importantes en este marco en el cual convivimos ahora. Y por dos razones, fundamentalmente. En primer lugar, porque va a determinar nuestra vida, la vida de los ciudadanos de la Unión Europea, en cuanto que determina las políticas nacionales económicas y, en segundo lugar, porque también va a determinar algo más abstracto, como es la propia supervivencia del modelo europeo y su potencia de cara al futuro. Para abordar la materia, en todo caso, debemos tener en cuenta una serie de conceptos básicos que son fundamentales. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de reglas fiscales? Dos cosas, fundamentalmente. En primer lugar, hablamos del marco fiscal. Y eso es los elementos, las reglas de coordinación fiscal entre los Estados miembros. Los sistemas de mutualización de la deuda y el propio presupuesto conjunto de la Unión Europea. Pero la segunda parte es todavía más interesante, más importante, porque se trata del marco de gobernanza, que no son sino el sistema de reglas con el que el Consejo y la Comisión supervisan las políticas económicas de cada Estado miembro. Recordad los hombres de negro, del 2009 al 2014. Y este ámbito, esta dimensión, esta parte, es la que está relacionada con lo que nos toca hoy, con la dimensión social en la revisión de las reglas fiscales y gobernanza de la Unión Europea. Como se ha reseñado por diversos ponentes a lo largo de hoy, hemos advertido que la dimensión social, sin duda, no está valorada igual que el ámbito económico dentro de la Unión Europea. Sin duda, está valorada de una forma muy inferior, muy pobre. Pudo suponerle un cambio la aprobación del Pilar Europeo de Derechos Sociales en el año 2017, pero, sin embargo, no ha sido así. Si tenemos en cuenta la última propuesta de la Comisión Europea, en abril de este año, en abril de 2023, advertimos que se mantienen reglas sin sentido, como el corsé del 3% sobre el PIB o la regla del 60% de la deuda. Reglas que únicamente tienden al empobrecimiento y a desaparición de políticas sociales. Tal vez moderadas por la referencia a temas como la inversión estratégica, temas digitales, transición ecológica, etc. Pero, incluso esto es un riesgo porque supone que los denominados, de una forma peyorativa, gastos corrientes que hacen referencia a elementos esenciales, como son salarios, pensiones y el mantenimiento de los servicios esenciales, están catalogados en un segundo nivel. Por eso, para la Unión General de Trabajadores y para todos aquellos que luchamos el equilibrio entre este ámbito social y el ámbito económico y económico-financiero. Y para eso, el ámbito social tiene que subir muchos escalones. En ese sentido, las propuestas de UGT las conocéis, la reforma de los Estados de la Unión, la reforma de los reglamentos de gobernanza, la introducción de reglas que hagan referencia a parámetros sociales en la del control de las políticas económicas del Estado son esenciales. Pues bien, de todo eso y mucho más, nos va a hablar una verdadera especialista en el tema hoy, Irina de Sancho Alonso, politóloga por la Universidad Complutense de Madrid, así que compartimos esa maravillosa universidad. Desde el 2010 es la asesora del Grupo Socialista y Demócratas del Parlamento Europeo, especialista en políticas sociales y de empleo, y también es experta en el ámbito del derecho laboral comunitario y en tantas otras cosas. Además, que no es menos importante, compañera ya desde hace mucho tiempo y con un largo historial, que no voy a desganar, en el ámbito de igualdad fundamentalmente y política de emigraciones, tanto en UGT como en la Confederación Europea de Sindicatos. Pues nada, Irina, dejo todo a tu leal sabría entender y gracias por estar aquí. Pues muchas gracias, Luis, muchas gracias, Mari Carmen, por la invitación. Ya sabéis que a mí me encanta venir a las jornadas que organizáis, porque la UGT sigue siendo mi casa, incluso más que el Parlamento Europeo, donde ya llevo más de diez años, pero ya sabéis que me sigo considerando principalmente sindicalista. Quiero también, como Joaquín y como Pepe y como Fernando, reconocer la labor que estáis haciendo desde la UGT en Bruselas, ya lo he dicho también en otras ocasiones. Yo, que estoy allí, lo veo, lo veo, la presencia que tiene la UGT, la presión que se hace, que se está haciendo en las instituciones y el trabajo que estáis haciendo Mari Carmen, Manolo, Mario, que es un trabajo que se está empezando a notar y que yo desde luego aprecio, porque a veces también nos sentimos solos los que estamos allí defendiendo determinados derechos y políticas. Ya siento que me toca hablar a mí de este tema, que igual es un poco rollo, antes de comer y que tenga la gente hambre, voy a intentarse breve. Como ya muchas cosas han dicho, pues no me voy a centrar en explicar algunas cosas. En esta jornada donde hablamos de retos europeos, os tengo que decir que la revisión de las reglas de gobernanza económica es el reto. Es el reto y, además, es el reto que tenemos este año y corremos el riesgo de, por poner el foco y las luces largas, las luces largas son el cambio de los tratados, son el protocolo social, que yo suscribo todas las prioridades y las demandas que tenemos, pero por poner el foco a medio o largo plazo, igual nos perdemos lo que se nos viene este año, que no es moco de pavo y que yo creo que todavía no somos conscientes de lo que hay encima de la mesa. Hablaba antes que en el Comité Económico y Social, el dictamen ya no habla de gobernanza económica, sino de gobernanza europea. La realidad es que lo que hay encima de la mesa sigue siendo gobernanza económica. Y para reforzar la dimensión social de esa gobernanza económica vamos a tener seis meses y en seis meses poco vamos a poder hacer. La realidad con la que vamos a negociar en las instituciones. Esto ya se ha dicho por varios ponentes hoy, pero es un poco lo que tenemos encima de la mesa es la confrontación de dos modelos. El modelo conservador de las políticas de austeridad y el modelo progresista, que es el de la justicia social. Esta es la disyuntiva. Austeridad o justicia social, derechas o derechos, recortes o inversión. He querido poner aquí la foto de la troika porque, aunque creamos que las políticas de austeridad están lejos, es verdad que ya se está empezando a hablar del riesgo de que vuelvan las políticas de austeridad. Y ahí veis que una de esas tres caras es una cara conocida. Las políticas de austeridad era presidenta del FMI, pero hoy es presidenta del Banco Central Europeo. Entonces, esa es una de las personas que decide determinadas cosas. En la otra foto tenemos a Pedro Sánchez y a Antonio Costa, que es verdad que son reconocidos como los máximos defensores en el Consejo de otro paradigma, de políticas más progresistas. Pero no he puesto aquí, y sí que hemos hablado, que aparte del modelo conservador y progresista tenemos el modelo de la ultraderecha, el modelo de la barbarie, que representa un 20% de los eurodiputados que tenemos en el Parlamento y tres gobiernos de la Unión Europea, como son Polonia, Hungría y ahora Italia, que es uno de los grandes. Después de las elecciones del año que viene, veremos a ver si la ultraderecha avanza. Las previsiones es que sí, con lo cual la urgencia de reformar las reglas de la gobernanza yo creo que apremia mucho más y esa es la conciencia, sobre todo, que tienen los negociadores. Entonces, ya lo ha explicado Luis, el marco de gobernanza económica es el andamiaje y es el andamiaje sobre el que se va a basar la construcción europea de las próximas décadas, porque esto se reformó, bueno, se empezó a construir en los 90 con los criterios de Maastricht, se reforma en el 2011-2012 y ahora estamos enfrentándonos a la siguiente reforma. Pero una vez que se reforme, lo que hayamos conseguido es lo que condiciona las políticas sociales que vamos a tener en los próximos años. Ya veis aquí que el objetivo de la gobernanza económica no es un objetivo muy social, sino que es vigilar, prevenir y corregir los desequilibrios macroeconómicos y los riesgos de contagio cuando hay crisis económicas en los Estados miembros. Voy a pasar esto rápido. Ahí tenéis la reforma del 2011-2013, que es cuando se implantan las políticas de austeridad, que el objetivo que tienen es mantener la estabilidad económica, la consolidación fiscal y el equilibrio presupuestario a costa de lo que fuera. Y lo que fuera ya sabemos lo que fue. Los memorandos de entendimiento de la troika, las consecuencias de imponer sendas muy duras de ajuste del déficit y de reducción de la deuda, que fueron estas consecuencias sociales dramáticas que vivimos todos, el rescate de bancos, que no de personas, y consecuencias para la Unión Económica y Monetaria y para el mercado único, que fue el aumento de las divergencias económicas y sociales. Y es verdad que el aumento de las divergencias sociales no interesó mucho a la gente que decide. Es decir, la gente que decide, las instituciones hay que tener claro que hay una mayoría de derechas. En el Parlamento hay una mayoría conservadora, en el Consejo hay una mayoría conservadora y la comisión es tradicionalmente una institución conservadora, pero además es que hay una mayoría de comisarios conservadores, porque ese es el reparto de poder que hay. Pero sí que la base de ese cambio de paradigma en la Unión Europea estuvo sobre todo en que las políticas de austeridad crearon divergencias económicas que se consideran negativas para el crecimiento de la zona euro, etcétera. Es decir, las consecuencias sociales dramáticas no fueron un punto en la mente de estas personas que deciden, no fue un punto condicionante, fue más bien las divergencias económicas. La dimensión social de la gobernanza económica surge en ese momento, surge porque las políticas de austeridad que se estaban implantando sabíamos todos, y lo decíamos desde la ONGT, desde la Confederación Europea de Sindicatos, las fuerzas progresistas, sabíamos todos que el coste social iba a ser brutal, que la desregulación del mercado laboral y los recortes de los servicios públicos iban a traer pobreza y desigualdad. Y empezamos a proponer esta dimensión social, tanto de la Unión Económica y Monetaria, como del mecanismo de gobernanza económica. Y ya entonces, en el 2012, es cuando se propone el pilar social, que se aprueba cinco años después. Y en esos cinco años siguen aumentando la pobreza, la desigualdad, etcétera, etcétera. Proponemos también que haya un proceso de coordinación de las políticas sociales para prevenir las consecuencias negativas de las reformas y que se adoptasen lo que se llama estabilizadores automáticos de la economía, como es el régimen europeo de raseguro de las prestaciones por desempleo, o que ha sido ahora el germen del instrumento de financiación de los ERTE durante la crisis del COVID. Aquí es cuando tenemos el cambio de paradigma durante la crisis del COVID. Es verdad, se activa la cláusula general de escape, se congela la normativa de ajuste fiscal, lo que ha permitido a los estados endeudarse y poder mantener la economía y poder mantener los servicios públicos funcionando. Pero esta cláusula está ya acordada que se desactiva a finales de diciembre y de ahí la urgencia que se tiene a nivel europeo en acordar la reforma de las normas fiscales. El cambio que hay es que de rescatar bancos se ha pasado a rescatar empresas, a rescatar autónomos y a poner en marcha políticas de apoyo a los grupos más vulnerables de la sociedad. Ha habido lo que se pedía, que ha sido una especie de mutualización de la deuda para financiar los fondos Next Generation que están en la base de las políticas que se han podido desarrollar en España y en otros países. Y conseguimos con bastante batalla que la implementación de los principios del pilar social se metiera como una condición en estos fondos Next Generation porque eso era una cosa que no estaba dado. En principio, los fondos se proponían para sobre todo financiar la transición verde y digital que sabemos que al final son fondos que acaban en manos de empresas y sobre todo empresas multinacionales. Y la propuesta de la comisión no traía el pilar social dentro. Eso fue una batalla que se dio a las fuerzas progresistas, a las fuerzas sindicales y una batalla que se ganó. Aún así, la implementación de los principios del pilar social no tiene la misma obligatoriedad dentro de los fondos de Next Generation y eso ya queda a la albur y a la decisión del Gobierno Nacional. En este caso, en España, que tenemos y esperemos que sigamos teniendo un Gobierno progresista, pues han decidido invertir parte de esos fondos en políticas sociales, pero otros países no han elegido las mismas fórmulas y se han concentrado en dedicar los fondos sobre todo a grandes empresas. El cambio de paradigma también lo hemos notado y es importante esto en la aprobación del plan de acción del pilar social y los tres objetivos del pilar social que tampoco son vinculantes, pero aquí tenemos una oportunidad de cambio en esta nueva revisión de las normas fiscales, que son el objetivo del 78% de la tasa de empleo, 60% de los adultos que participen en formación cada año y reducción del nivel de pobreza en 15 millones para el 2030. Bueno, el objetivo de pobreza pensamos que no se va a conseguir, pero es que, además, ni siquiera tenemos datos actualizados, que esto es otro déficit que tenemos en la Unión Europea. Los datos sociales siempre vienen con dos o tres años de retraso y nunca nos dan la media para la Unión Europea. No es casualidad. Se hace a propósito para que luego no podamos contrastar a tiempo la evolución social, pero los datos macroeconómicos los tenemos de un día para otro. Y aquí es donde estamos ahora. Es decir, tenemos la revisión, este año y vamos a ver si hemos aprendido la lección o no. Es decir, si el cambio de paradigma que se implantó con las políticas durante la crisis del COVID lo vamos a continuar y vamos a poder seguir apuntalando las políticas sociales y los objetivos sociales a nivel de las políticas de la Unión Europea o no. Bueno, ahí ya veis que, por un lado, tenemos como presidenta de la Comisión Europea a Ursula von der Leyen, que conservadora alemana más proclive a la austeridad que a la política social y a su lado está Cristina Lagarde, que ya sabemos lo que está haciendo con los intereses en el Banco Central Europeo. Lo que se incluye dentro de la revisión de las normas fiscales son estos tres reglamentos que tenemos aquí, el reglamento sobre los planes de ajuste fiscal y el procedimiento del semestre, el reglamento del procedimiento de déficit excesivo, que es eso que se llama abrazo corrector, es decir, al Estado que no cumple se le imponen multas y el reglamento sobre el marco presupuestario de los Estados miembros que es el que vigila que no haya déficit en los presupuestos. Entonces, austeridad, pues el riesgo está ahí. O sea, no es la austeridad que teníamos con las reglas anteriores, pero este ajuste anual de un 0,5% mínimo del PIB puede suponer problemas tal y como está diseñado el mecanismo sobre todo para los Estados que están más endeudados. Sin embargo, hay que decir que comparado con las reglas que tenemos ahora que obligan a una reducción de una veinteava parte de la deuda por año es un cambio sustancial. Sin embargo, esto es la propuesta de la Comisión. Ya sabemos que no tiene apoyo de los países más frugales, los menos endeudados, Holanda, Alemania. Alemania pedía un 1% mínimo de reducción de la deuda anual y eso va a ser uno de los puntos de fricción en el acuerdo. Es verdad que no será lo mismo para países como España tener en las negociaciones en el Consejo a una persona como Nadia Calviño que tener a un ministro del PP y no digamos si fuera un ministro de Vox. Hay espacio en estas nuevas reglas para mantener la inversión pública pero es un espacio pequeño porque se exige que el gasto público sea siempre menor a las previsiones de crecimiento del PIB y se supone que estas reglas son más transparentes pero la realidad es que el diseño técnico de la senda de ajuste que elabora a la comisión va a estar basado en lo que ellos llaman el análisis de sostenibilidad de la deuda que es un análisis bastante poco transparente y además discrecional por parte de la comisión Aquí están los principales problemas que tiene esta reforma que se plantea y es que va a seguir promoviendo políticas procíclicas porque en momentos de crisis los estados no tendrán la posibilidad de aumentar su deuda para aumentar la inversión excepto se reconoce si hay una crisis generalizada a nivel de la Unión Europea El análisis de sostenibilidad de la deuda que todavía no se está debatiendo nosotros lo estamos empezando a debatir en el Parlamento Europeo pero no está encima de la mesa del debate desde mi punto de vista es uno de los más problemáticos de esta propuesta porque aquí es donde se encierran las recomendaciones para recortes de servicios públicos es decir la comisión elabora la senda de ajuste fiscal para cada país a los países les dirá vas a tener que reducir tu deuda en un 0,5% anual que es el mínimo o un 1% o un 2% no está definido porque dependerá del nivel de endeudamiento del país y de cómo de sostenible la comisión europea considere que es tu deuda y para hacer estas estimaciones que son solo estimaciones y previsiones que no están pactadas ni debatidas ni con agentes sociales ni con Parlamento Europeo esto es nivel técnico puro y duro ellos toman unos valores constantes en las predicciones es decir el interés de la deuda se mantiene constante el desempleo se mantiene constante etcétera etcétera pero luego la variable de ajuste que utilizan para todos los países la llaman coste del envejecimiento de la sociedad y en ese coste de envejecimiento de la sociedad meten sanidad educación pensiones y el gasto en dependencia o en cuidados de larga duración maravillosamente yo me he revisado el documento del 2021 que es un documento de 250 páginas duro de digerir no me lo he leído entero pero en todos los análisis a medio y largo plazo consideran para cualquiera de los países que analicen es que el coste del envejecimiento de tu sociedad va a ir en aumento no te dicen cuál es la receta pero la receta está implícita está implícita si tú tienes unos valores constantes y una variable de ajuste que es los servicios públicos pues cuando tienes que reducir la deuda vas a la variable de ajuste que es esta que ellos aquí está todo hay una cosa que a mí me maravilla que es porque educación la consideran como un gasto de un coste del envejecimiento de la sociedad en todo caso habrá menos coste si hay menos niños según sus predicciones pues habrá menos coste pero en fin siempre le sale positivo el saldo del análisis de la comisión es que esto aumenta siempre por encima de lo sostenible y ahí esto que hay hoy en la prensa y que comentaba Pepe del Banco de España y la AIREF que consideran el sistema de pensiones no sostenible a 2050 viene de aquí viene de este análisis de sostenibilidad de la deuda que hace la comisión y que se apoya además en las autoridades la autoridad fiscal europea y las autoridades fiscales nacionales que en España pues es la AIREF entonces estas van a ser las recomendaciones esto es lo que tienen previsto el margen es poco y el margen va a depender de lo que tenemos después cuánto de reducción de la deuda se va a exigir a los países anualmente porque lo que he dicho antes el gasto público va a tener siempre que estar por debajo de las previsiones de crecimiento previsiones de crecimiento que también establece la comisión luego fallan pues no van a ser las previsiones de crecimiento de la OCDE que nos da un crecimiento más alto seguro van a estar las previsiones de crecimiento por debajo probablemente de la realidad y uno de los principales problemas también que tiene la propuesta es que no se incluye esto que se llama la golden rule que no sé si en español se llama regla de oro para excluir determinadas inversiones del cálculo del déficit esto no no está tampoco se le espera y en caso de que se espere hay más consenso para excluir inversiones en transición verde o en seguridad y defensa que desde luego inversión social tampoco se ha acompañado esta reforma de eso que se llama capacidad fiscal de la Unión Europea es decir que la Unión Europea pueda recaudar recursos propios para luego financiar determinadas políticas que es un poco lo que se ha hecho con los fondos Next Generation no por la parte de la recaudación sino por la parte de la mutualización de la deuda pero vamos entra en esa filosofía tiene también la propuesta un déficit democrático y es que sigue sigue excluyendo por una parte al Parlamento más allá de la obligación de negociar estas tres directivas con el Parlamento pero luego todas las decisiones que derivan de ahí ya están en manos de la Comisión y del Consejo el Parlamento ahí ya pierde pierde control de lo que se decide después no hay participación tampoco de los agentes sociales prevista sin embargo ahí nosotros creemos que hay una ventana de oportunidad y que desde el Parlamento sí que vamos a poder impulsar que la participación de los agentes sociales quede asegurada aunque sea en lo formal que luego los países ya sabemos que involucran a los agentes sociales en el diseño de las políticas pues de la manera que les conviven y aquí tenemos un poco las prioridades progresistas para fortalecer esta dimensión social y aquí es donde hay que distinguir un poco en poner las luces largas o la corta que es lo que vamos a poder realmente alcanzar en seis meses que es lo que tenemos y que es lo que hay que dejar al siguiente mandato entonces el mecanismo de convergencia social que ha hablado esta mañana Joaquín que ha hablado Mari Carmen este mecanismo de convergencia social está ahora en discusión en el consejo es una propuesta belga y española y es una propuesta que ya hacíamos también desde el 2012 que era no solo se tienen que medir los desequilibrios macroeconómicos se tienen que medir igualmente los desequilibrios sociales que se están causando entonces va un poco en esta línea pero el mecanismo de convergencia social que está encima de la mesa no es ni más ni menos que un análisis más en profundidad de la situación social utilizando el ¿cómo se llama? el scoreboard social el marco de indicadores del pilar social para prevenir que haya consecuencias sociales negativas en la aplicación de determinadas políticas esto lo tienen previsto empezar a negociar a nivel de consejo el año que viene es decir 2024 una vez que ya se haya supuestamente reformado o sea logrado un acuerdo para reformar las normas las normas fiscales que están encima de la mesa con lo cual ese mecanismo social a futuro si no lo resolvemos dentro de las propuestas legislativas pues nos va a valer bueno a nivel de análisis social pero no mucho más entonces lo que sí estamos intentando hacer es buscar la manera de hacer que la implementación de los principios del pilar social y la consecución de los objetivos del pilar sea más obligatoria dentro de la normativa que está encima de la mesa porque es verdad que ya se menciona el pilar social como uno de los objetivos europeos comunes que las políticas tendrán que contemplar pero cuando vas a la parte obligatoria de la propuesta ves que la parte social ya se ha relajado o incluso ya desaparece de los artículos entonces ahí pensamos que es factible que podamos lograr algún cambio para reforzar esta parte que esto sería la dimensión social dentro del marco de gobernanza que se propone la taxonomía social que es otra cosa que creemos que podemos debatir por lo menos abrir el debate en la directiva sobre sobre los marcos presupuestarios y es que al igual que se ha acordado la taxonomía verde es decir no puede haber políticas que impidan o empeoren el avance hacia la consecución de los objetivos de la neutralidad climática etcétera etcétera que yo esto no me lo sé tan bien como lo mío pero de la misma manera queremos que haya una taxonomía social que implique que las políticas tampoco puedan contemplar un retroceso social o que tengan consecuencias sociales negativas esto yo por mi experiencia obligatorio obligatorio no hay mayoría hoy ni en el Parlamento ni en el Consejo para conseguirlo pero sí que creo que algo podemos meter en la directiva por lo menos aunque sea mínimo aunque sea una obligatoriedad de medir ex ante ese tipo de consecuencias que además es el artículo 9 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que no se cumple hacer referencia a ese artículo igual podemos conseguirlo el respeto al diálogo social y la participación de los agentes sociales en el diseño de los planes e implementación de las reformas eso es un punto que yo creo que vamos a conseguir mejorar porque ahí ya sí hay más acuerdos siempre y cuando no se plantee que se tienen que acordar con los agentes sociales eso nos gustaría que fuera así como ha sido en España que las reformas se acuerdan con los agentes sociales pero pero a nivel europeo tampoco va a haber acuerdo para llegar hasta ahí la participación sí cuando hablamos de acuerdo es más difícil también en determinados contextos no sabe uno si es mejor o peor tú me dirás porque cuando ve países como Hungría pues no sabe si es mejor o peor que la reforma la acuerden o no la reforma de la autoridad fiscal europea y las nacionales eso es una propuesta nuestra porque estos son en definitiva los que hacen ese análisis como el banco el banco de España y la AIREF y esta autoridad fiscal sobre todo la europea las nacionales yo no las conozco tanto no tiene ningún experto social es decir el análisis que se hace ahí es puro análisis economicista y ahí sí que queremos que haya una obligatoriedad de tener una parte de expertos en política social y que también Eurofound puede hacer un análisis de la aplicación del marco fiscal luego como os he dicho hay que mitigar el peso del análisis de la sostenibilidad de la deuda y hay que incluir ahí yo incluiría un análisis social sobre la sostenibilidad social de las economías y un análisis de la proyección de progreso social que es que además el progreso social que no se nos olvide esto es artículo 3 del tratado de la Unión Europea esto es uno de los objetivos fundamentales de la Unión Europea como proyecto político entonces no es que el progreso social sea un concepto que nos gusta meter es que está en el artículo 3 del tratado y tampoco se llega a cumplir la regla de oro que es la excluir del cálculo del déficit la inversión yo sinceramente la pelea se dará pero tampoco veo que haya mayoría para ir por ahí sin embargo si es verdad que tanto el ministro Escribá como el ministro Belga están ya trabajando en analizar el gasto social el impacto productivo positivo que tiene determinado gasto social y que por ahí se pueda ir a excluir la inversión social desde la justificación que esto tiene un impacto productivo positivo para la economía pero igual esto es difícil de conceptualizar es difícil de cuantificar y no tenemos tiempo para meterlo en seis meses en el reglamento que nos han presentado que tampoco es casual que se presente esto a final de mandato se presenta a final de mandato porque ahora todo el mundo tiene la espada de Damocles de uy lo que viene es peor después de las elecciones esta de la extrema derecha pacta acuerda porque si no acordamos ahora va a ser mucho peor después esta es la jugada que vemos cada final de mandato a nivel de la Unión Europea y casi siempre en contra de los intereses progresistas porque somos los que de una forma somos más ambiciosos queremos más pero al final somos los que tenemos que claudicar porque como no hay tiempo mejor coge lo que hay encima de la mesa y además siempre en cada yo llevo tres mandatos en el Parlamento Europeo siempre lo que va a venir es peor siempre te dicen lo mismo yo sinceramente pues no se han cumplido esas expectativas cuando yo llegué lo que había era muy malo era la comisión Barroso después ha habido la comisión Juncker que era bastante mal moderada y ahora está la comisión Bonderlegen que bueno con la comisión con Bonderlegen hemos conseguido sacar toda esta parte de la implementación de pilar social que se habla de salarios mínimos transparencia salarial renta mínima plataformas etcétera etcétera con lo cual pues bueno si es verdad que las previsiones son que la extrema derecha está en auge pero después de las elecciones habrá que ver cómo estamos de todas formas como esta espada de la Mocles está en la que probablemente haya acuerdo otro de los temas que si se ha tocado yo no sé si os habéis referido pero esto es un tema que a nivel sindical y progresista se está demandando en todos los foros que es la introducción de la condicionalidad social en la contratación pública y en los fondos que se conceden a empresas a través de la transición digital verde etcétera y es que se exija el cumplimiento de criterios sociales como la aplicación de los convenios sobre todo convenios sectoriales el diálogo social y que se excluya a empresas que sean condenadas por incumplimientos laborales o medioambientales en Portugal acaban de adoptar una ley en este sentido y nos contaba la ministra portuguesa en la cumbre de Oporto la semana pasada que porque ellos exigen que haya un proceso de diálogo social abiertos o que se haya renovado el convenio colectivo en los últimos no sé si eran dos años o cuatro años bueno desde que han aprobado la ley en cuatro meses nos contaba que ha aumentado la negociación colectiva en un 117% pues algo hay ahí que escarbar y por último la capacidad fiscal de la Unión Europea que es esto que decimos el seguro de desempleo europeo la financiación de los ERTE no me quiten mi último papel que es este que os he puesto ahí el elefante eso es la maquinaria de la Unión Europea es decir este es el contexto político de las negociaciones que tenemos encima de la mesa ahí está la urgencia se desactiva la cláusula de escape en 2023 llegan las elecciones europeas en junio del año que viene hay que llegar a un acuerdo el estancamiento de Alemania y las exigencias de los países frugales y de los países acreedores de la deuda de los que estamos más endeudados esto no nos favorece nada porque ellos van a querer que los ajustes fiscales sean más y más rápidos y que se garantice el pago de esa deuda hay riesgo de bloqueo en las negociaciones porque las negociaciones necesitan de unanimidad en el consejo en algunas de sus partes pero es verdad que es más la presión que van a tener los negociadores para apastar y luego la inercia de la maquinaria europea cuando se pone en marcha esto yo lo visualizo como un elefante la maquinaria de la Unión Europea es muy lenta tarda mucho en ponerse en marcha las reformas y las revisiones se tardan mucho tiempo en poner encima de la mesa pero una vez que empiezan las negociaciones hay una inercia que luego ya es muy difícil pararla a mitad de camino podemos ver y puede que veamos que el acuerdo que está encima de la mesa no nos conviene que va a implicar realmente la vuelta de las políticas de austeridad y queramos pararlo y ya no podamos porque esa inercia que genera esa presión en los negociadores para que acuerden es realmente fuerte y como las fuerzas progresistas y los sindicatos no estemos rápidos y empecemos a exigir ya puede que nos pase esto que perdamos el tren haya un acuerdo y luego otros 10 años para revertirlo hasta aquí estupendo muchísimas gracias Silina por la claridad la brillantez como veis de primera mano conoce y explica un tema muy árido difícil pero a través del cual o detrás del cual a pesar de todos estos artificios elementos y condicionamientos técnicos está la realidad de las personas lo que nos ha explicado Irina realmente es la clave del futuro de decenas de millones de personas no sé si alguno de vosotros aparte junto con Carmen que es habitual quiere hacer alguna pregunta no? pues nada Carmen 52 pues largo como veas ¿se me oye? ¿sí? perfectamente bueno muchísimas gracias Luis ¿no? sí ¿sí? ¿ahora? sí muchas gracias Luis por participar en esta mesa hay que decir a bueno a todas las personas que están aquí tú no lo has comentado al principio pero Luis y el gabinete de estudio son los autores de un importantísimo estudio al respecto de todas esas cuestiones de la reforma que queremos en UGT de las reglas fiscales si más me lo voy a meter en la boca me lo voy a comer y que es base de la reivindicación que llevamos que bueno hicimos dos eventos en el marco de la conferencia del futuro de Europa uno de ellos fue para situar la jornada laboral de 32 horas semanales entre las conclusiones de la conferencia del futuro de Europa y la otra fue en base al estudio como digo que Luis al frente del servicio de estudios de la confederación realizó para pedir lo que ha estado Irina diciendo prácticamente pues toda su intervención hablar de esas reglas de oro que en definitiva lo que supone es que las inversiones en materia social y en servicios públicos sobre todo en dotación de servicios públicos no pueden entrar en la regla de ajuste fiscal que hace la Comisión Europea yo agradecerte Irina porque la exposición como bien ha dicho Luis es árida es complicada pero hay que traer aquí el debate y yo aquí sí que te voy a plantear dos cuestiones aunque hemos hablado algo pero aquí te voy a plantear dos cuestiones porque tú sabes que bueno pues trabajo ahí en Bruselas y en fin y tenemos un cierto movimiento como tú bien sabes y me llama mucho la atención que en todos los ámbitos en todos los foros en los que me muevo y participo y tú sabes que hay muchísimas discusiones en el ámbito económico yo participo de la sesión económica del CESE y bueno pues evidentemente en todas en todos estos ámbitos yo trato de plantear esta reivindicación que tenemos y sobre todo no solo la reivindicación la preocupación de lo que pueda pasar a finales de año y sobre todo de cara al año que viene y sin embargo mi impresión la sensación que tengo es que está pasando de una manera sigilosa es decir ni por el lado nuestro sindical y vaya por delante ni por el lado de otros intervinientes ni del parlamento ni de la comisión ni de en fin de ninguno de los ámbitos escucho que haya una preocupación real incluso a mí cuando he planteado esta reivindicación en algún ámbito pues me han dado a entender de manera velada que bueno pues que esto se arreglará entonces la segunda pregunta es esa ¿tú crees realmente que esto pasado el final de año y cuando entremos en el año que viene y ante la perspectiva que tenemos la crisis energética la climática la guerra la inflación etcétera etcétera realmente van a ser porque no suponga las antiguas políticas de austeridad que es lo que tememos ¿no? ¿tú crees que realmente como se dice de manera velada va a ser así o sinceramente pues esto va a coger el mismo camino que ya tuvo anteriormente? Gracias nuevamente y toda para ti Yo coincido contigo en que de momento está pasando sin pena ni gloria o sea se debate la revisión de las normas fiscales y parece que parece que la gente no está metida muy de lleno en ello o que algunos piensan ¿no? pues no está tan mal es verdad que no está tan mal si lo comparamos con lo que tenemos ahora es decir el ajuste de una veinteava parte de la deuda en un año pues eso es una brutalidad que es que iba a destruir un país pero se tiene también un poquito de síndrome de Estocolmo también es verdad que como las propuestas se han presentado el 26 de abril o sea ha pasado un mes y poco pues en ese mes es donde se está haciendo el trabajo ahora técnico de análisis de esta propuesta que hay que no hay que queremos que haya las propuestas son también difíciles a nivel técnico no se no se elabora el análisis así de repente y bueno yo sé que en la Confederación Europea de Sindicatos están ya en ese análisis nosotros también lo estamos ya hemos tenido un par de jornadas donde ha habido varios expertos un poco advirtiendo sobre algunas de las cosas que yo les he contado aquí y ahora es cuando se empieza a poner la maquinaria en marcha y también se empieza a poner la maquinaria progresista en marcha pero la familia progresista es muy amplia y los hay más progresistas y los hay menos progresistas Mario se ríe pero esto es Europa señores y en esa parte un poco más de centro pues cuando hablan de estas propuestas te dicen pero si ya se nombra el pilar social como uno de los objetivos comunes entonces esto lo van a utilizar como pantalla para no entrar a discutir realmente el problema que presenta a nivel social la reforma tal y como está planteada no si ya está el pilar social ahí dentro si ya lo teníamos en el en el reglamento de los fondos next generation y aquí lo tenemos y asunto arreglado dicho esto yo creo que que el acuerdo que al que se llegue aunque no tenga esa obligatoriedad del cumplimiento y de avanzar en el progreso social etcétera sí que va a dejar un poquito de espacio a que luego ya el gobierno nacional de turno pueda hacer una elección de políticas un poco más progresistas y un poco más sociales y recalcular o recolocar su inversión de una forma que produzca más justicia social o menos pero no va a haber obligatoriedad eso no lo va a haber y luego está el riesgo de que el acuerdo final sea mucho peor de lo que propone la comisión y que en ese caso esa flexibilidad de recolocar recalcular replantear hacia algo más progresista pues se vaya quedando en muy poquito pero como todavía no han empezado los debates tampoco yo me atrevo a aventurar mucho solo sabemos que los países acreedores frugales Alemania nórdico Holanda etcétera van a estar en una posición muy dura a ver quién tenemos negociando de la otra parte los países del sur los más endeudados ya tenemos a Meloni tenemos a Costa gracias a Dios y esperemos que nuestro gobierno se mantenga porque ahí de ahí va a depender la fuerza negociadora va a estar ahí una última perdona has hablado de la condicionalidad de los fondos nosotros esto lo hemos discutido muchísimo con la comisión porque tú sabes que hemos tenido varias iniciativas en cuanto a las cuestiones de impacto son el empleo de la transición energética ha sido una cuestión de iniciativa de UGT en el CESE negociación colectiva verde el tema también de la formación de los nuevos empleos verdes y nosotros le hemos pedido directamente a la comisión que esa condicionalidad vaya un poco más allá y que los planes territoriales que tú sabes que tienen que hacerse de negociación de diálogo social mejor dicho de concertación para desarrollar el mecanismo de transición justa que eso se está haciendo ahora mismo en toda Europa primero que haya planes de concertación porque no se están haciendo y segundo que vayan siempre condicionados a la creación neta de empleo de calidad porque en un estudio que hemos hecho creo que lo sabe pues las empresas están cogiendo los fondos y después están yendo dejando algunas regiones europeas y hay casos pues totalmente con problemas en cuanto a empleo a paro a desempleo en fin a todas estas cuestiones entonces la comisión se mostraba pues realmente favorable a la condicionalidad tú sabes que todo lo que es condicionalidad y además esto es una cosa que lo hemos sacado por consenso en el SES con los empresarios es decir los empresarios han aceptado esa condicionalidad y lo que sí que buscaríamos ahí es que el Parlamento en alguna de las revisiones que se hagan de la normativa de transición justa y de todo eso tuviera en cuenta esta reivindicación porque después tiene mucha mucha afectación en las regiones y en las áreas concretas donde hay que poner en marcha los planes de transición en definitiva ya lo intentamos la condicionalidad social la intentamos en las negociaciones del reglamento de resiliencia y recuperación vamos el reglamento de los fondos next generation intentamos meter la condicionalidad social en el Parlamento en la Comisión de Empleo tuvimos apoyo pero en las negociaciones con el Consejo eso cayó de lo primero la condicionalidad social es verdad que la Comisión se muestra abierta pero se muestra abierta a algo que es un poquito peligroso que es nada impide a los Estados miembros adoptar o exigir una condicionalidad social en el acceso a los fondos pero cuando estás hablando de fondos a nivel europeo para apoyar a empresas que al fin y al cabo van a decidir en qué país se establecen si tú no has establecido una condicionalidad social igual para todos los países de la Unión Europea pues van a hacer lo que se llama como cherry picking van a venir y van a ver en qué país no está la condicionalidad social y ahí me implanto porque si tengo acceso a los mismos fondos pero menos condiciones pues pues lo tengo claro entonces la Comisión siempre se muestra abierta a que eso se pueda hacer pero no están tan comprometidos empleo condicionalidad a creación de empleo sí, sí, empleo de calidad y gracias muy bien pues muchísimas gracias a todos y volvemos después de comer buenas tardes a todos y a todas continuamos con la jornada la estrategia sindical ante los principales retos a nivel europeo con una mesa dedicada a las estrategias europeas en materia social agradezco muchísimo a la Secretaría de Políticas Europeas a Mari Carmen Barrera que haya querido que presentara esta mesa presentara y moderara esta mesa yo creo que a lo largo de la jornada se han visto las estrategias y los principales retos que tenemos como organización sindical en Europa pero quiero detenerme un minuto en el papel que está jugando la UGT la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras en este momento en Europa en las instituciones europeas desde mi punto de vista humilde ha sido un verdadero acierto poner situar a Mari Carmen y a las políticas europeas y al AUGT en el ámbito de las instituciones europeas porque allí se deciden muchos asuntos muchas materias que son claves y que luego se van a desarrollar en nuestra normativa y tener una voz autorizada conocedora de la realidad sindical de la lucha de los trabajadores y de las trabajadoras pero sobre todo del punto de vista de la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras es desde mi perspectiva un acierto y tanto es así que bueno yo me toca moderar y presentar pero voy a dedicar un minutito al trabajo que hemos desarrollado conjuntamente el área LGTBI y la Secretaría de Políticas Europeas de la UGT en la defensa de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras LGTBI hemos hablado hoy de democracia en el trabajo y este es un aspecto clave antes de comentaros esto me gustaría presentar a las dos ponentes dos mujeres imprescindibles también en el desarrollo de las políticas sociales y en la defensa de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras que se dedican a las políticas sociales y que me acompañan hoy y que nos acompañan hoy una mesa donde vamos a abordar distintas perspectivas desde la local la autonómica la estatal y la europea tengo a mi izquierda Enriqueta que la conocéis no hace falta que os la presente Enriqueta Durán comienza a trabajar en la Administración General del Estado en 1979 En el 98 se diploma en la Escuela Universitaria de Trabajo Social de Barcelona y en el 90 forma parte de la Comisión Diosesana de Inmigración en Cáritas En el 92 ejerce de trabajadora social en el centro penitenciario de Cansbrians Después se integran en los equipos de atención a la infancia y a la adolescencia del Ayuntamiento de Barcelona y en 2003 entra a la Junta de Personal del Consistorio en representación de UGT Desde 2008 hasta el 16 es responsable del sector de la dependencia de la Federación de Servicios Públicos de UGT de Cataluña y desde el 2016 es secretaria de Políticas Sociales en el Secretariado Nacional de Cataluña cargo que renova en el 16º Congreso Es decir una vida entera dedicada al trabajo por los demás tanto en el ámbito profesional en su ámbito profesional como en el ámbito del sindicato del sindicalismo Y compartimos también mesa con Sonia Fuertes que es la comisionada de Servicios Sociales del Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona Sonia es licenciada en Filosofía y Ciencias de Educación por la Universidad de Barcelona posgrado en Ciencias Políticas y de la Administración y diplomada en Educación Social además de posgrado en Función Gerencial de ONGs En un primer momento trabajó como educadora social en el ámbito de las drogodependencias la salud mental y la ejecución penal y posteriormente desarrolló roles de dirección y supervisión de proyectos Ha sido docente universitaria en la UOC miembro de la Mesa del Tercer Sector European Anti-Poverty Network y Entidades de Acción Social Catalanas Actualmente desde el año 2019 es comisionada de Acción Social del Área de Derechos Sociales Justicia Global Feminismos y LGTBI del Ayuntamiento de Barcelona Vaya currículos que tenéis que casi no tengo aire para leer todos estos apuntes son dos grandes ponentes Bueno Os decía Yo usualmente es que soy mayor ya Ya son los años Son los años Eso nos decía Sonia antes que son los años Yo creo que son los años la dedicación y el trabajo Desde que decidimos emprender un camino de defensa de los derechos de las personas LGTBI en UGT nos hemos encontrado evidentemente muchas dificultades pero también nos hemos encontrado algunas ventajas y una de las ventajas que hemos tenido es que en ese ámbito hemos encontrado grandes alianzas con las que trasladar nuestras propuestas a distintos niveles y distintas instituciones y una de las propuestas que trasladamos clave fue nuestra visión sindical a la estrategia europea por los derechos LGTBI Union for Equality 2020-2025 que es la primera estrategia que desarrolla Europa en defensa de los derechos de lesbianas gays bisexuales transintersexuales y este fue el inicio el germen de lo que hemos ido consiguiendo y un ejemplo de cómo desde nuestra acción política de incidencia política en las instituciones podemos hacer y podemos ir luego descendiendo en distintos niveles ahí fue clave el apoyo de Mari Carmen Barrera desde el Comité Económico y Social Europeo como reporter como ponente de la opinión del comité en esta en esta estrategia sabéis que las estrategias pasan a consultas del comité y los comité el Comité Económico y Social Europeo hace un informe una opinión donde se trasladan los distintos puntos de vista de las organizaciones del tercer sector pero sobre todo de patronales europeas y sindicatos hay que hacer hay que hacer una labor de coser tejer una labor de encaje de bolillos porque evidentemente hay muchas organizaciones y es muy complicado llegar a acuerdos en esa materia y más en una materia tan sensible como los derechos de las personas LGTBI con un ambiente digamos europeo con unas líneas políticas europeas que son incluso contrarias en algunos ámbitos locales y nacionales a los derechos de las personas LGTBI y puedo decir por ejemplo Hungría o Polonia donde se cuestionan y se aceptan y se legisla incluso en contra de los derechos de las personas LGTBI y la Comisión Europea cuando presenta esta estrategia uno de los pilares centrales es básicamente el empleo y la situación de las personas LGTBI en el empleo porque aparte de las competencias que tiene la Comisión Europea y el Parlamento Europeo en esta materia y el interés que tiene en el desarrollo de políticas relacionadas con la mejora del empleo y de las condiciones de los empleadores por un lado y de los empleados también tiene un interés muy intenso en continuar en la profundización de los derechos sociales en la Unión Europea y se nos presentó una ventana de oportunidad muy interesante para trasladar qué es lo que desde UGT proponíamos en materia de defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras LGTBI y ahí trasladamos trasladó a la cabeza a Mari Carmen trasladó dos ámbitos que yo considero que son fundamentales y que además luego han ido permeando todo el trabajo que hemos hecho a lo largo de los años esto hablamos del año 2019 2020 uno es la discriminación que sufren las personas LGTBI en el empleo es decir esas situaciones de violencia odio discriminación que sufrimos las personas LGTBI en los trabajos desde los rumores insultos agresiones y cómo poder abordarlas de una manera satisfactoria para eliminarlas erradicar esa discriminación y por otro lado las dificultades que tenemos las personas LGTBI o algunas personas LGTBI en el acceso al empleo es decir dos grandes pilares durante el empleo y en el acceso al empleo y allí trasladamos a la opinión del Consejo del Comité Económico y Social trasladamos precisamente estas dos líneas de trabajo que fue aprobado prácticamente por unanimidad no recuerdo el número de votos del plenario del CESE fue prácticamente unánime si me dice Mari Carmen unánime el apoyo porque lo que estábamos planteando eran cuestiones muy sensatas hay una situación de violencia silenciada y hay posibilidades de actuar sobre ella ¿cómo actuamos sobre ella? pues en dos frentes a través de la planificación de medidas para combatir esa discriminación que las empresas tengan medidas planificadas y por otro lado las medidas que necesitamos en las políticas activas de empleo a través de la ley de empleo y con este planteamiento pues conseguimos algo que unos años antes hubiera sido impensable es decir que una organización sindical trasladara a una estrategia europea una línea de acción directa para combatir una realidad que incluso en nuestro ámbito local está muy silenciada y muy invisibilizada por lo tanto gracias Mari Carmen por ese empujón que diste a este trabajo que venimos haciendo y esto además para que veamos la importancia que tiene y cómo incide esta cuestión en luego las políticas locales en las políticas nacionales pues además se nos abrió otra ventana de oportunidad que fue la ley trans y LGTBI que sonará muy polémica una ley que ha costado mucho sacarla adelante pero que desde UGT trasladando precisamente esa línea de acción esa línea de trabajo hicimos que se aprobara el artículo 15.1 de la ley trans y LGTBI que se refiere a las medidas planificadas que tiene que haber en los centros de trabajo para combatir la erradicación desde marzo de 2023 las empresas de más de 50 personas trabajadoras y trabajadores tienen que adoptar medidas obligatorias planificadas con recursos para luchar contra la discriminación además de un protocolo contra el acoso discriminatorio que es una reivindicación histórica de la UGT en esta materia como contenido mínimo obligatorio de estas medidas es decir además de esta medida protocolo contra el acoso discriminatorio igual que protocolos contra el acoso sexual por razón de sexo el moving un protocolo específico antidiscriminatorio y desde hace un mes y medio o dos meses es obligatorio adoptar estas medidas ahora mismo estamos trabajando en el diálogo social para desarrollar un reglamento que especifique cómo tienen que ser estas medidas el día 1 de junio nos convocó el gobierno precisamente para hablar de este reglamento y por otro lado trasladamos en modo de enmiendas a la ley de empleo que las personas LGTBI debían de ser prioritarias como colectivo prioritario esa visión de necesitamos que haya una mirada hacia la inclusividad de las personas LGTBI en las políticas activas de empleo porque nos encontramos con situaciones donde las personas LGTBI sufren discriminación en el acceso a empleo y estoy pensando por ejemplo en las personas trans con una tasa de desempleo del 85% si son mujeres mayores de 45% o un 40% que nos contestaban en nuestros estudios de personas trans que son rechazadas directamente en procesos de selección para el trabajo y esto claro es una realidad material que hay que abordar es decir no podemos mirar para otro lado la UGT no se caracteriza por mirar para otro lado ningún tema pero en este por supuesto que menos y históricamente es una materia que además el ámbito del empleo y de las personas LGTBI jamás se ha abordado por lo tanto además de que podemos decir nos sentimos orgullosos de que somos una organización sindical que ha luchado por esta materia que somos la primera ahora ya se empiezan a sumar otras pero hemos sido las primeras hemos sido pioneras en esta materia y por lo tanto podemos enfrentarnos a las personas LGTBI mirarlas cara a cara y decir oigan nosotros estamos luchando por sus derechos en primera persona esto no es siempre habitual sabéis que a veces nos cuesta hablar a la sociedad civil mirarla a la cara y decir que estamos ahí en esta materia podemos sacar pecho porque lo hemos trabajado y además ya para acabar para rematar pues si no me enrollo demasiado y nos dejo a vosotras y hemos venido a escucharos además hemos reforzado ante la amenaza de que esta legislación se pueda derogar con la subida de la extrema derecha y de las derechas a los gobiernos autonómicos locales y veremos lo que pasa en las elecciones generales hemos reforzado ante una posible derogación que esta medida tan importante que consideramos los planes LGTBI en las empresas en la negociación colectiva el quinto acuerdo para la negociación colectiva que se ha firmado recientemente incorpora por primera vez en su historia a iniciativa de UGT a las personas LGTBI en esa necesidad de desarrollar esos planes y esto es muy importante porque pueden derogar la norma pueden derogar la ley trans LGTBI Feijo ya ha dicho que es posible que él la derogue pero si ya está reconocida en la negociación colectiva allí donde haya un convenio colectivo va a haber medidas y por lo tanto esta medida concretamente el artículo 15.1 se va a salvar de esa posible derogación un trabajo que ha sido posible gracias a Fernando Luján y a Patricia Ruiz que las habéis tenido esta mañana en una mesa aquí hablando precisamente de este acuerdo interconfederal por lo tanto hemos hecho un trabajo multifrente multisectorial en todos los ámbitos desde el ámbito europeo reforzando nuestro compromiso con la defensa de la democracia y de los derechos sociales hasta el ámbito prácticamente de empresa donde llegan los convenios colectivos yo por mi parte quería deciros eso aprovecho que me dejan un micro para contar mi libro yo reconozco que debe de ser así hay que compartir lo que se hace bien y sin más os dejo con Enriqueta Durán que nos va a hablar del pilar social europeo en un tema que es muy interesante de cuidados muy bien muchas gracias no está bien porque eso es pedagogía es decirte que en algún momento alguno de los que nos han que han hablado antes que nosotros comentaban de que no se no se tenía que quedar todos los logros o todas las iniciativas que vamos a término en las cuatro paredes del sindicato esto lo tenemos que lanzar al exterior si se oye ahí bájate un poquito bueno es que esto es muy moderno a ver mírame mírame si ahora es que esto esto es muy moderno ya esto me han dicho te voy a microfonar de bueno a ver me en la presentación que ha hecho de mi persona Toño bueno antes que nada buenas tardes a todos y a todas la verdad es que después de comer y hablar de los cuidados estoy yo para que me cuiden pero bueno intentaré intentaré defenderlo yo en su momento como trabajadora social cuando llego al sindicato cambio el objeto de trabajo y lo que antes habían sido las personas en situación de vulnerabilidad yo pensaba que el sindicato iba a ser como como una dificultad de enfrentar pues me aparecen también el elemento humano revestidos de elemento laboral y trabajadores y trabajadores y eran pues también personas a las que había que que poder atender y siempre me he movido en el cuidar en el acompañar el sostener el intervenir y en muchos casos cuando estaba en el equipo de infancia proteger a los menores en situación de maltrato yo os voy a enmarcar porque nuestra mesa es la nueva sociedad de cuidados os voy a enmarcar porque aunque aquí también se ha dicho esta mañana que no se está implementado en la medida que sí que se debería el pilar europeo de derechos sociales sí que es un marco que es importante porque esa es la referencia y a partir de ahí empezamos en el 2017 en la cumbre de Gotemburg aparece el pilar europeo de derechos sociales que se constituye en 20 principios donde después hay un plan de acción de ese pilar tres años después donde se va desgranando todas y cada una aquellas de las acciones dentro de los 20 principios posteriormente del plan de acción una de las acciones concretas en el punto en el principio 18 se crea la estrategia europea de cuidados también un marco muy importante y de ahí se traslada a nivel español la estrategia nacional de cuidados y a nivel de Cataluña estos se insertan los cuidados en la consellería de feminismos e igualdad de reciente creación en este último gobierno de la Generalitat donde se trabaja mucho el tema de los cuidados y se potencian mucho todas aquellas cuestiones que tienen que ver con las certificaciones y las acreditaciones de competencias que sabéis que son aquellas competencias que tienen las personas que no teniendo una formación reglada sí que tienen la competencia pasan unas entrevistas porque la competencia se adquiere cuando a ti te preguntan cómo haces la tarea X y tú dices cómo la desarrollas eso indica que tú tienes esa competencia con lo cual ese sería el marco en el que nos movemos a un nivel europeo español y después evidentemente que eso ya lo referenciará Sonia en el ámbito local y en concreto en el Ayuntamiento de Barcelona que yo creo Sonia no sé si me equivoco creo que es de las pioneras en el ámbito de los cuidados Barcelona es una referencia y es un modelo a seguir son de las cosas muy importantes que han hecho el gobierno colado tiene muchos detractores pero hay cosas que ha podido hacer y sobre todo una super vamos que siempre le diré que fue el gran acierto y es que la comisionada de servicios sociales fuera Sonia Fuertes eso bueno ahí estuvo ágil y lista y ahora vamos a entrar en la nueva sociedad de cuidados un poquito en marcarlo en qué es ¿no? los cuidados son la clave de bóveda que sostiene nuestra sociedad son las actividades imprescindibles para la vida que permiten y habilitan que todo lo demás sea posible su importancia sin embargo nunca ha sido acompañada del grado de reconocimiento que merecen sino que en su lugar siempre han estado invisibilizados precarizados y sostenidos por millones de mujeres todas las personas tenemos derecho a ser cuidados cuando necesitamos para nuestra supervivencia todas y cada una de las etapas de la vida yo tenía un compañero Joaquín Martínez en la Federación de Servicios Públicos que siempre decía y ligándolo con los servicios públicos siempre hay unas manos que te atienden cuando llegas al mundo que es un empleado público lo más probable un enfermero un médico y el último las últimas manos que te acompañan cuando te vas y después te entierran es un empleado público con lo cual fíjate que en todos los órdenes de la vida siempre hay un funcionario público que en la entrada y en la salida es lo que conocemos con esta existencia y la importancia de los cuidados todos tenemos en momentos puntuales de la vida la pandemia de la COVID-19 paralizó a nuestro país en el 2020 y visibilizó todas esas debilidades estructurales en nuestro sistema de cuidados durante los siguientes meses no solo se estresó de manera insólita el sistema sanitario sino también los servicios sociales y la mayoría de servicios públicos en su conjunto y ahí no podemos olvidar la tarea que se hizo desde los servicios sociales y de todas aquellas mujeres básicamente en un porcentaje altísimo de mujeres jerocultores que estaban atendiendo a los mayores en situaciones de gravedad en los queriátricos así como las compañeras de la ayuda a domicilio en unos momentos que era muy complicado porque las vivían necesitaban de la atención de esas personas pero también las vivían en los domicilios como una fuente de posible contagio con lo cual fue complicado y además en unos momentos recordáis lo que desde la acción sindical tuvimos que llevar a término por referencia a los EPIs las mascarillas eran unos momentos especialmente complicados y ellas siempre y siempre hablaré en femenino porque mediterrámente son mujeres desde la prequedad y que sufren una mayor incidencia de contagios en aquel momento que pusieron no solo un recurso de salud que si no en muchos de los casos algunas perdieron la vida y lo que supuso el impacto emocional de ver fallecer aquellas personas en aquellas situaciones tan complicadas y hay alguien hay un grupo de mujeres a las que yo les tengo especial afecto porque son más invisibilizadas todavía que muchos de aquellas personas que murieron en aquellas condiciones murieron de la mano cogidos de la mano de las señoras de la limpieza de las mujeres de la limpieza porque en aquellos momentos eran las que a veces estaban para quitar el vómito todo lo que tiene que ver con la higiene personal de los desechos ellas estaban ahí y cuando te cuentan delegadas nuestras de esa situación es como complicado la encuesta de población activa del último semestre del 21 que es la última que tenemos nos mostraba que el 95% de las mujeres optaban a reducir su jornada de trabajo remunerado por motivos relacionados con el cuidado de niños y niñas personas enfermas sus mayores personas con discapacidad todas esas mujeres sirvió al menos la pandemia para reconocer el carácter esencial de los trabajos de cuidados los pagados y los no pagados así como para evidenciar la insoportable carga de trabajo de los cuidados familiares que recaen las mujeres por los vacíos déficits y carencias de los servicios son muchas las necesidades de cuidados que todavía hoy hay por cubrir además nos adjudican a las mujeres las responsabilidades de los cuidados como si tuviéramos un gen especial que nos viene dado ya nacemos con ese gen y nos cae esa situación de cuidado el tener que cuidar nos quita tiempo oportunidades empleo dinero salud desgaste salud mental un rol de cuidadora es que responde al interés de una cultura patriarcal que se produce mediante la todavía inamovible división sexual del trabajo ¿quién ha dicho por qué solo podemos cuidar las mujeres todos podemos cuidar pues es algo propio de mujeres no requiere especialización todas sabemos cuidar las mujeres tenemos que saber cuidar si hay que pagar lo realizan las mujeres más necesitadas cuando delegas también delegas en otra mujer y cuando se realiza de forma remunerada se trata de empleos especialmente desvalorizados social y económicamente este es el cruce que se retroalimenta la cultura patriarcal y la mercantilización neoliberal relegando los derechos y los servicios públicos hay algo que me gustaría que quiero poner de evidencia y es que los hoy en el estado del bienestar que sería el cuarto pilar del estado del bienestar que en su día se valoró que era la dependencia la dependencia no es más que una prestación dentro del conjunto de los servicios sociales en la situación de que tengas alguna incapacidad para las actividades de la vida diaria tienes una situación de dependencia hoy por hoy todavía hay un anteproyecto de la ley de servicios sociales a nivel estatal sí que tenemos a nivel autonómico pero lo real es que el cuarto pilar del bienestar que serían al igual que la sanidad las pensiones y la educación serían los servicios sociales y está por hacer no tenemos todavía una estructura fijaros que los cuidados que se insertan en los servicios sociales que son los que dotan en muchos de los casos del servicio no está constituido como tal después esta mañana también alguien comentaba que teníamos que verlo como una inversión no como un gasto invertir en cuidados de alta calidad también implica mejorar la participación de las mujeres en el mercado laboral y la igualdad de género en particular en lo relativo a la brecha salarial de pensiones entre hombres y mujeres ya que las mujeres siguen siendo las principales responsables de los cuidados un 90% de los profesionales de cuidados son mujeres a menudo en trabajos precarados y mal pegados como ya hemos ido contando 7,7 millones de mujeres han dejado su empleo debido a las responsabilidades asistenciales que también es un porcentaje muy alto las que dejan en una excelencia por cuidado de sus mayores o de sus hijos cuando me estaba preparando esto digo ¿y esto no nos lo ha contado la Eva Gajardo? ¿sabéis? ¿sabéis que Eva Gajardo es la compañera de política de igualdad? de todas maneras y esto lo tenemos que retomar ahora es el momento por la crisis demográfica caracterizada especialmente por el creciente envejecimiento de la población que se avecina en las próximas décadas que aumentará la necesidad de cuidados de la población mayor en situación de dependencia todo ello atendiendo pues tanto las recomendaciones de la IT como de la CES como de la agenda de 2030 como de todos otros organismos ¿no? en pocas palabras necesitamos inversión redistribución corresponsabilidad políticas eficaces de cuidados sostenidas desde el empleo digno y diálogo social y negociación colectiva importantísimo importantísimo ¿me dejáis que debo un poquito de agua? no sé cómo hay de tiempo tres minutos ¿me quedan tres minutos solo? ah, pues entonces me salto cosas sí, sí, me salto cosas mirad yo no quería dejar no quería dejar de hablar de algo que para mí es muy importante y es el último eslabón en lo que tiene que ver con los cuidados en el que están más desprotegidos y más invisibilizadas que son las trabajadoras de la YAR o trabajadoras domésticas es uno de los sectores de más incidencia de trabajo informal con las consecuencias que eso tiene sobre la existencia de derechos laborales la inexistencia de derechos laborales además concentró un elevado porcentaje de mujeres migradas fijaros que en el en el espérate ahora en el 2011 se crea el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo y no es hasta 12 años después que lo ratifica España estas mujeres no tenían ni acceso al desempleo ni podían tener el tema de seguridad y salud en el trabajo de la ley de prevención de derechos laborales tenían una figura legal que era el desestimiento que era hasta hoy has trabajado aquí y mañana te vas sin ningún tipo de indemnización ni nada ahora se firmó el 28 de febrero del 2023 pero todavía estamos en una fase como un poco de cómo se recompone todo eso a nivel de la seguridad social y entre otras porque claro eso es un tema económico claro es un tema que hay que depositar muchísimo dinero fijaros en Cataluña hay en torno entre ochenta y tantas y noventa mil mujeres en situación de trabajo de la yard trabajo doméstico de las cuales aproximadamente unas sesenta mil están con contrato irregulares de su país de origen y hay un limbo ahí de en torno a las veintitantas mil casi treinta que no tienen ni contratación ni tienen regularidad documental no por cuenta suya sino por cuenta ajena que no las quieren regularizar que es la mal llamada bueno la llamada ley de extranjería que en este país hasta que no haya una ley de inmigración pues lo vamos a tener complicado con el tema de la inmigración y la inmigración guste o no guste al igual que todo el tema del gtbi también que toda esta derechona que va llegando es no a los gtbi no nosotros necesitamos a la inmigración necesitamos la inmigración regular organizada con derechos porque claro tampoco hay que traer a la gente a este país con lo cual las trabajadoras de la yard es un tema muy complejo que hay que seguir abordando nosotros vamos a estar ahí vigilantes independientemente que se haya ratificado el 189 de la OIT y hay que estar y después deciros sacar un poco pecho pero también nosotros también podemos sacar pecho no solo la gtbi saca pecho saca pecho que en mi caso pues ando por ahí firmamos hace una escasa semana algo que para mí ha sido muy importante después de 15 años en primera instancia en la federación de servicios públicos con el sector de la dependencia y posteriormente con las políticas sociales en el secretario nacional de Cataluña y es un acuerdo sectorial de bases para la construcción de un sistema de servicios sociales propios de Cataluña con un gran objetivo que todas aquellas personas que están trabajando en los servicios externalizados una foto 1.073 geriátricos en Cataluña de gestión pública 17 esa es la foto y los 17 tienen el convenio el convenio de los el convenio de laborales de la Generalitat que están en torno a casi 500 euros más y esa gran lema nuestro de igual trabajo igual salario se rompe con lo cual este acuerdo hacia donde va a la indexación de los salarios para que vayan en la misma dimensión que la función pública creo que es un fantástico también otra cosa hay que estar vigilante también se ha firmado el tema de las tarifas con unos incrementos porque también hay una realidad la administración desembolsa unas cantidades yo siempre les digo sois unos paganos pero hacéis muy mal uso de los fondos públicos porque luego no lo controláis externalizar servicios pero en qué manera cómo se inspecciona cómo se valora porque todo esto está con las espaldas de nuestras mujeres de nuestras mujeres mujeres una situación hay un porcentajero despreciable que vienen de lo que aquí se llamaba la PIRMI de la renta de inserción que con las medidas de esas PIRMI hicieron una formación y ahora son trabajadoras familiares o jerocultoras mujeres que venían de la precariedad y siguen en la precariedad y hay situaciones en las que son pues como como complejo entonces este acuerdo hay una cosa importantísima y en esto doy las gracias a mi compañera Noria Gilgado que ha ayudado muchísimo en esto es porque es la que lleva el diálogo social y es su terreno y su espacio para que este acuerdo se pudiese firmar y pasase al diálogo social que es donde se tienen que dilucidar estas cosas en el diálogo social que es donde en este país se gestiona todo lo que tiene que ver con el país y ahí tiene que ir todo el tema este de esto de tema de salarios y demás y yo he ido más allá pero eso sería un segundo nivel que los servicios sociales que por cierto estamos más en familia y no hay ningún cabeza visible y lo digo si no también lo diría los servicios sociales en estas casas en esta casa no están bien reseñados y bien reflejados somos como el común de la sociedad porque aquí los servicios sociales los llevan desde local pero no es real eso y no se lleva desde la federación no están bien ubicados bien reseñados los servicios sociales no es la dependencia con lo cual fijaros que somos el reflejo de la sociedad bueno yo ya creo muchas gracias enriqueta oye tenía 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 más más cosas que deciros después de 15 años yo creo que este acuerdo bueno pone el broche a toda una una trayectoria y un ver un poquito que el tema es salario mínimo de referencia por ahí van los tiros yo quisiera que ya lo has presentado y muy bien presentado ya has leído el currículum pero yo quisiera darle las gracias a Sonia Fuertes porque históricamente nos encontramos ella como representante de una entidad del tercer sector en la renta garantía de ciudadanía y junto con comisiones y nosotros tuvimos un excelente una idea de acción que no era fácil ¿no? desde un sindicato el tercer sector pero como somos señoras normales y el otro tercero que era el Toni Mora era también normal pues cuando cuando hablamos de gente normal que tiene los procesos mentales normales pues se avanza y la una de acción y darle las gracias porque lo dije el otro día en el Fórum Social Metropolitano y lo repito hoy aquí creo que esto ha funcionado y voy a ser mala ya sabes que yo al rato soy mala no por la por la regidora sino por ti y a la Aida a la Aida a la Ada Colau le puedo agradecer alguna cosa pero que te pusiera hacia el frente de esto vamos estupendo gracias vamos a dejar el tiempo para que hable si no lo dejamos no lo hemos dejado tiempo muchas gracias muy bien muchas gracias perdón como siempre a mi me emociona mucho Enriqueta y os agradezco mucho a todos y a todas la invitación se lo agradezco también mucho a ella ciertamente nos hemos encontrado en situaciones complejas de negociación como fue la de la renta garantizada de ciudadanía y yo creo que desde esa perspectiva que me baila un poquito esto a ver si consigo que se esté quieto desde esa perspectiva lo que es importante es que nos unía la pasión el compromiso pero nos unía también la lucha la denuncia y la búsqueda de consenso yo creo que al final allí conseguimos hacer algo muy positivo que fue introducir cambios en un reglamento porque al final hay que buscar las herramientas de transformación y los reglamentos que acompañan a los desarrollos de una ley lo son justamente porque encontrábamos el punto de consenso el punto de consenso y en los tiempos que corren es tan importante la inteligencia relacional y colectiva como la capacidad de trabajo y la capacidad operativa por lo tanto yo también le agradezco mucho a ella y siempre que nos encontramos trabajamos juntas y trabajamos muy bien y ponemos la diferencia a trabajar para el consenso que es muy importante en relación al tema de los cuidados a mí me ha parecido que era de interés hacer alguna referencia a lo que ha sido la COVID y la pandemia y después traer a colación lo que es el compromiso del Ayuntamiento de Barcelona en cuanto a todo lo que son los cuidados y también algunas políticas que creo que son innovadoras en este sentido en relación a la pandemia y al COVID obviamente además de la incertidumbre que supuso de un momento de angustia puso de relieve algunas costuras de nuestro sistema que requerirían de una revisión muy profunda obviamente desde la perspectiva de la desigualdad de la brecha digital de todo lo que es la economía informal de la vulneración de los derechos de las personas migradas pero también de la falta de una política clara de cuidados y que además se evidenció durante todo lo que fue el confinamiento al final vimos como las familias se tenían que hacer cargo de las situaciones del cierre de las escuelas y de situaciones de tener a sus hijos a lo mejor no, a lo mejor no tener a sus hijos en casa vimos toda la situación de las personas mayores en las residencias fruto también de una falta de evaluación que señalabas tú ahora de una falta de evaluación probablemente también de una sociedad que no da el valor o yo creo que ahí desde lo que es un valor más ético y más moral no da el valor a las personas mayores que debiera darles y también desde unas residencias que requieren de todo un tuneo y que hoy mismo es una evidencia más de la desigualdad como en tantos otros momentos del ciclo vital es muy diferente como envejecen las personas con recursos económicos y como envejecen las que no lo tienen y durante la COVID eso además adquirió una categoría muy dramática yo creo que aquí es importante situarlo y situarlo también si queréis en positivo podríamos pensar que eso también es lo que nos puede permitir avanzar porque al final el drama fue tan notorio que yo quiero pensar es una posición ética también que podemos corregir o debemos corregir a partir de ahí unas cosas quiero pensarlo porque a veces también cuando ya ha pasado lo que es la primera en este caso la primera ola del COVID los primeros efectos pues también nos podemos refugiar en una cierta amnesia y aquí creo que hacéis una referencia muy clara al momento que estamos viviendo en toda Europa en cuanto a la hoja de la extrema derecha yo el otro día asistí a una charla de un pensador que no conocía de Cas Mude que es muy conocido que habla de extrema derecha y empezó la charla diciendo éramos mucha gente y dijo cuando yo empecé una charla y hay mucha gente delante hay una parte de mí que se alegra porque hay mucha gente pero hay otra parte de mí que se preocupa porque cuando viene tanta gente a una charla es porque la extrema derecha está creciendo en algún lugar y yo creo que aquí toda la cuestión de los derechos que es una cuestión central y sobre todo cuando hablamos de los cuidados pues pienso que hemos de estar alerta porque podemos caer en una amnesia podemos olvidar esta reivindicación que de la mano del COVID también hicimos de cómo queremos vivir y cómo queremos morir y cómo queremos acompañar a nuestras personas queridas cuando se vayan y a lo mejor tenemos el efecto contrario y es una retracción de los derechos que hemos conseguido en unas conquistas que no siempre han sido fáciles yo creo que ese es un punto importante bueno la dimensión del cuidado la dimensión del cuidado es una dimensión fundamental en nuestras vidas si bien no lo tenemos suficientemente incorporado desde una perspectiva económica desde una perspectiva social y recae fundamentalmente las mujeres quizá también porque desde una perspectiva filosófica nos cuesta mucho aceptar la vulnerabilidad del ser humano y que todos en algún momento de nuestra vida vamos a ser vulnerables desde el momento que nacemos o en momentos del ciclo vital creo que esta es una cuestión que es clave y además en un sector que ha sufrido una mercantilización muy clara y que frecuentemente no solo ha manifestado las caras más difíciles y más crudas de la desigualdad sino que ha recaído sobre muchísimas personas que han visto sus condiciones laborales muy poco reconocidas muy poco acompañadas yo siempre recuerdo el discurso de Guardiola no sé si os acordáis el discurso de Guardiola pero a mí me impactó mucho el discurso de Guardiola cuando hizo aquella loa del esfuerzo individual de que si te levantas temprano y te esfuerzas pues poco menos que triunfas en la vida y pensaba bueno esto se lo cuentas a alguna de las personas que nosotros decimos las Kelly y ellas también se dicen a sí mismas las Kelly y no sé qué pensarán de esta idea del esfuerzo porque me parece que se levantan bastante temprano trabajan bastantes horas y no por eso tienen a su alcance este éxito del que nos hablaba Guardiola desde una posición y con cariño y respeto de privilegio yo creo que aquí este es uno de los temas que también hemos de poder traer a colación por lo tanto lo que tenemos es una sociedad que hoy en día resuelve los cuidados fundamentalmente en base a los propios ingresos que tiene o que lo hace mediante fórmulas muy precarizadas y una administración y una administración que no acaba de poner de manera firme y central los cuidados en el centro de sus políticas y posiblemente este es el otro tema que debiéramos denunciar y yo al principio hablaba de COVID y por ejemplo la Generalitat de Cataluña cuando dio cifras sobre COVID pues estas habían afectado sobre todo a las mujeres pues ¿por qué? pues porque las mujeres eran las que estaban trabajando en las residencias las que trabajaban en el servicio de atención domiciliaria las que además iban a sus puestos de trabajo en transporte público y por lo tanto fueron más expuestas al contagio por visibilizar uno de los aspectos que creo que también es importante entonces el cuidado ha de ser una responsabilidad social y una responsabilidad colectiva y solo desde aquí vamos a poder construir una sociedad más justa y esto significa redistribuir varios temas como mínimo tres todo lo que tiene que ver con las cargas de género en este sentido y por lo tanto la tarea de los cuidados redistribuirla y una feminización de esa tarea que guarda relación con el escaso reconocimiento que tiene como en tantos otros sectores feminizados una redistribución o un trasvase de esa responsabilidad que está ahora en el ámbito de lo privado al Estado que ha de responsabilizarse también de eso y una redistribución de tiempo y de recursos entre los diversos grupos sociales porque realmente cuando llegamos sobre todo las mujeres esta denominación lo de la mujer sandwich que ya es el momento de su vida que tiene los hijos adolescentes y los padres mayores y los suegros mayores también porque a veces ya no solo los padres también los suegros y ahí claro que es lo que pasa que tú realmente eres la que está no solo conectada desde la tarea sino mentalmente conectada todo el día para poder proveer ese cuidado que si no no puedes obtener claro los servicios sociales ¿qué rol deben jugar los servicios sociales? los servicios sociales sufren yo creo una perversión de la función porque generalmente se buscan los servicios sociales respuestas a situaciones y problemáticas que no han generado y para las que no tienen recursos aquí podríamos hablar Enriqueta lo señalaba muy bien todo lo que necesitaríamos para desarrollar ese cuarto pilar del estado de bienestar que nunca llega que además nunca tiene la misma consideración que otros derechos como en el ámbito de la educación o en el ámbito de la salud pero además tendríamos que hablar de una ley de dependencia que se llamaba ley de dependencia y promoción de la autonomía y ahí yo siempre digo que la segunda parte de la frase se cayó por el camino pero no solo en el título sino que se cayó en el desiderato nunca fue promoción de la autonomía fue dependencia todo lo que guarda relación también con la fragmentación de las prestaciones parciales que no dan respuesta no tenemos una garantía de ingresos clara con lo cual servicios sociales tampoco puede transformar ni revertir situaciones por lo tanto estamos ante unos servicios sociales que no ven reconocida su función que no tienen las herramientas para hacerlo y que además están permanentemente tensionados y yo creo que aquí realmente hemos de intentar avanzar hacia un modelo mucho más transformador mucho más comunitario y mucho más preventivo en el caso del Ayuntamiento de Barcelona como ya me dicen que quedan dos minutos yo creo que hay tres prácticas que son muy interesantes para traer a colación de entrada son tres prácticas que guardan relación con una medida de gobierno que se impulsó la medida de democratización del cuidado lo digo porque además es una medida que la podéis encontrar online y que recoge de manera conceptual más clara toda la centralidad de los cuidados pero yo creo que vale la pena trasladarlas o comentarlas aquí como de una manera más operativa que son concilia Villaveína Villavecina sería Villaveína y Barcelona Cuida Centro de Barcelona Cuida el concilia sencillamente es una idea de canguro municipal y la idea del canguro municipal especialmente dirigido a unidades a mujeres encabezando una unidad monomarental ha favorecido que estas puedan conciliar de una manera mucho más clara sabemos que además muchas veces ellas sus tareas son parciales fragmentadas todo lo que tiene que ver con la ocupación no siempre pueden acceder a otro tipo de trabajos justamente por las condiciones que tienen y aquí concilia aporta un ocio de calidad a esos niños y niñas pero les permite también conciliar el Villaveína que es una idea de distribuir la ciudad en unidades territoriales más pequeñitas que permiten además que todo lo que es los cuidados de personas mayores sobre todo pero también de niños se introduzcan esquemas pequeños son 10-15 unidades en la ciudad y eso que significa pues por ejemplo que un equipo de atención domiciliaria no sea un equipo que se gestione en una unidad de extensión grande sino pequeñita de tal suerte que trabajen en equipo puedan tener un cuidado de esas personas mayores y si yo hoy no puedo atender a la persona a la que yo atiendo normalmente vaya alguien de mi equipo que también conoce la situación de esa persona y esa persona a su vez también le conoce a él yo creo que aquí es un cambio de paradigma que es muy interesante que tiene un efecto inmediato en las personas y luego el Barcelona Cuida porque Barcelona Cuida responde a varias necesidades de entrada en intentar unificar todos los recursos que hay dispersos por la ciudad de cuidado y ser un punto de información para las familias pero no solo para las familias también para las personas que se dedican al cuidado para las trabajadoras del hogar y acompañarlas acompañar a veces a las familias de estas trabajadoras hacia una regularización de sus condiciones laborales hacia un conocimiento de sus derechos y también hacia un espacio que puede ser un espacio de respiro y un espacio de intercambio que también les ayuda a poder enfrentar esa tarea de otra manera claro como conclusión es evidente que hemos de repensar reformular todo lo que tiene que ver el cuidado darle la centralidad que toca desde la perspectiva de los derechos y también yo creo que nos hemos de interrogar acerca cuál es la humanidad de nuestra sociedad cuando nosotros no estamos poniendo el cuidado en el centro lo dejamos al arbitrio de los recursos materiales y personales que en un momento dado tenga una familia pues como sociedad lo que estamos haciendo es no hacernos cargo de la colectividad que somos muchas gracias muchas gracias Sonia tenemos tiempo para un par de preguntitas ¿sí? tenemos tiempo Estela Estela Hola me presento soy Estela responsable de Servicios Sociales de Ayuntamiento de Barcelona y me gustaría también poner poner voz a la mayoría de trabajadoras un colectivo de servicios sociales de 1500 personas donde justamente hablamos del tema de dependencia y de cómo poder cuidar a las personas mayores y a las personas vulnerables cuando también pasaría por poner voz a toda la cantidad de profesionales mujeres que están dando esa atención y que tienen cargas de hasta 700 casos personales que es imposible poder abordar y también me gustaría poder dar voz a estas mujeres que están cuidando y que si se atendieran a ellas posiblemente todo este cuidado tanto a niños como a personas vulnerables y dependientes se podría hacer con mucha mejor calidad entonces también poner voz a todas estas compañeras que están sufriendo la situación actual en el ayuntamiento en servicios sociales Estela totalmente de acuerdo además hay algo que estos días bueno ayer o antes de ayer le comentaba así como he dicho que las políticas sociales muy bien le comenté incluso a ella a Sonia el cuidado de las profesionales que tiene que ver con las ratios con el volumen bueno pero hay algo que es importantísimo y que está por hacer y esta mañana hablaban creo que era el compañero que hablaba de los algoritmos es el tema de los riesgos psicosociales los riesgos psicosociales algo que tiene que ver con la salud mental no se están valorando es algo que está costando muchísimo y tiene que ver con el estrés con el volumen de atención tiene que ver a veces también con el mal clima de trabajo y a veces tiene que también que ver con la ubicación en el tipo de centros donde están ubicadas estas profesionales que no reúnen las condiciones a veces de salubridad y en el sentido del tema del aire o sea de reanomación de aires y demás totalmente de acuerdo y es un tema que yo creo que el ayuntamiento si no era tú ella incluso lo incorporaba como crítica o yo creo que también en tu tarea Sonia has visto de esa deficiencia porque personas ahora que se hayan interesado pero yo creo que tú te has pateado todos los centros y todos los EAYAs y todo y me comentaba que sí con lo cual ese es el gran reto y ahí estará la UGT reclamando y en concreto tú y la sección sindical para ponerle palabras a los temas y que no se corrijan que haya correctores para esos temas No, totalmente además yo creo que responde a muchísimas realidades desde esta cuestión de función malentendida absolutamente malentendida donde se sitúa en los servicios sociales el malestar de muchísimas bueno de la falta de una protección social real y entonces se le pide que resuelva una serie de cosas que no solo obviamente no ha generado sino que no tiene herramientas después el aspecto de la feminización como en todo el ámbito social también redunda en un menor reconocimiento durante la pandemia en Barcelona los servicios sociales fueron servicios esenciales no cerraron y a pesar de eso no se les reconoció en algún momento toda la centralidad de lo que había sido su función que fueron además quienes estuvieron acompañando a las personas que no sabían dónde ir en situaciones de muchísima angustia yo creo que aquí de fondo es porque no estamos en un modelo que todavía es asistencial entonces la cuestión de los derechos no ocupa la centralidad de los derechos sociales todo el mundo habla de los derechos sociales pero al final las cosas se traducen es como el pilar social europeo las cuestiones se traducen cuando hay presupuestos asociados cuando hay evaluación asociada y la centralidad de la acción social no es tal porque cuando pasamos la prueba más del algodón no es así y yo creo que la voz de los profesionales tampoco ha encontrado muchas veces los canales porque además políticamente da mucho miedo hablar de servicios sociales y representar a los servicios sociales porque es algo que no lucirás pero a lo mejor te hundirá y creo que eso también es un problema que tenemos como sociedad porque hemos de considerar los servicios sociales como una parte muy importante generadora de comunidad que acompaña a las personas y con afán de universalidad y por lo tanto aquí los profesionales han de tener todo el reconocimiento simbólico material etcétera yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que dices muy bien muchas gracias Sonia muchas gracias Enriqueta yo la verdad es que me he cogido unas anotaciones que las pasaré a los compañeros de la Secretaría de Políticas Europeas como conclusiones de la mesa que son unas cuantas hay muchas y muy importantes pero me quedo con una reflexión que estaba haciendo mientras os escuchaba más sindicato más sindicato para el reconocimiento de las personas de las mujeres que trabajan en el sector de los cuidados porque la falta de reconocimiento se va a acabar convirtiendo en la necesidad de reparación y es mejor reconocer ahora que no reparar en el futuro así que muchísimas gracias a las dos Muy bien lo has cogido muy bien Claro todo resumido en una frase yo soy muy sintético Gracias Bueno si es la jefa a la que va a hablar Yo simplemente quería daros las gracias a la mesa la verdad que es extraordinaria escucharte Sonia yo no te había escuchado antes y quedo rendida encantada Gracias a Toño por el cariño por las palabras que me dedica y a ti Enriqueta que te voy a decir Si es que te puedo decir El obvio forever nos queremos Exactamente Nada más Muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias Que conste que no me has dejado decir lo de esto y yo sinceramente Gracias 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 Gracias. 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 ¿Aquí hay un móvil? Sí, hay un teléfono móvil aquí. ¿Teléfono móvil? Gracias. Gracias. A ver qué hora es. Miraremos la hora. Buenas tardes. Entonces, vamos a empezar la última mesa, la última comunicación, antes de la clausura. Y con 15 minutos de retraso, como es habitual en nuestra casa. Igual no puedo hablar de mi libro, pero ya veremos. Yo soy Bifredo Miró, recientemente he escogido como propuesto, como coordinador del área de acción climática y transición ecológica de la UGT. Digo esto porque hablando de mi libro, yo quiero informaros que esta área de reciente creación, estamos en un proceso de creación de áreas territoriales de acción climática y que serán, serán y son las áreas territoriales, las que tienen que nutrir el área confederal. Por lo tanto, nuestra tarea en los próximos meses va a ser la creación de áreas territoriales con la complejidad absoluta de los territorios. Mari Carmen, gracias por invitarme y poder, aunque sea un poco, hablar de mi libro. Y agradecerte tu participación en la jornada de creación del área, que fue una ponencia muy interesante. La UGT es consciente de la crisis climática a la que nos enfrentamos y queremos ser protagonistas de su gobernanza. Sin duda, la transición ecológica y la lucha contra el cambio climático es una cuestión social. El Real Instituto Elcano, creado en el año 2001 como fundación privada y con un patronato presidido por Su Majestad el Rey, define su misión como elaborar propuestas innovadoras, sólidas, inclusivas e informadas sobre los retos globales y su gobernanza y sobre el papel de España en el mundo, especialmente en Europa. Creo que no me equivoco. Así se define el propio Instituto. El informe que hoy nos ocupa es España en el mundo 2023, perspectivas y desafíos en clima y energía. El informe, que es muy interesante, hace referencia, entre otras cosas, muchas cosas, a las fortalezas y a los peligros de España y los retos europeos, por ejemplo, del desacoplamiento del gas ruso, así como la reestructuración tarifaria, seguramente a la luz de los buenos resultados de la excepción ibérica. El informe es más del 22 con perspectiva de 23, pero claro, ahora las cosas van tan rápido que algunas cosas ya seguramente habría que revisarlas o darles otro enfoque. La conexión entre clima y energía condiciona seriamente los avances y los retrocesos de la ambición climática de las COP, para entendernos, de las cumbres del clima de la ONU. COP es Conferencia de las Partes, para entendernos. Las distintas estrategias decididas en foros europeos, por ejemplo, del despliegue acelerado de energías verdes, tiene luego que consensuarse en los territorios, porque no hay manera de que se entienda lo que está pasando. En todas las transiciones habrá muchos empleos que se destruirán. Hay informes que dicen que se van a crear cuatro por cada uno que se destruya, pero que hay un problema. Es una ecuación que hay que ajustar. Es la ecuación espacio-tiempo. ¿Cuándo usted me los destruye ahora? ¿Cuándo los genera? ¿Y dónde los genera? Todo eso complica mucho toda la situación. Y hay algo que no hay manera en la que, por mucho que lo pidamos a todos los gobiernos, no hay manera de plantearse en serio anticipación de muertes denunciadas, de destrucción de empleos garantizados, que se van a destruir, pero no ponemos ya en marcha las alternativas. A modo de ejemplo, un ejemplo más. Avanzar en la generación nuclear en unos países, a la vez que en otros se está acelerando el cierre nuclear, puede generar incomprensión dentro del mismo mercado europeo en el que nos estamos moviendo. Los retos climáticos son inmensos. Y de alguna manera, esta mañana, Pepe lo apuntaba, ¿no? La presidencia española de la Unión Europea, de la Comisión, para mí tenía una cierta esperanza de avanzar en la agenda verde, en la agenda climática, así como en temas de biodiversidad y movilidad sostenible. Bueno, esto ahora está en riesgo. Depende, en parte, bueno, depende mucho de nuestro voto. Y como me gustaría ajustarme al tiempo, y sobre todo que después podáis preguntar a nuestro ponente, voy a presentar directamente al ponente que también tendré que parar para terminar de leer su currículum, aunque su juventud es evidente. Ignacio Urbasos Arbeloa es investigador en el área de energía y clima del Instituto Elcano, graduado en Relaciones Internacionales y máster en Energía Internacional por el Instituto de Estudios Políticos de París. Después de trabajar en el sector energético en España, fue investigador en el Centro de Energía y Clima del Instituto Francés de Relaciones Internacionales, donde desarrolló investigación sobre las estrategias de inversión en el sector eléctrico europeo y políticas energéticas en América Latina. Y, por supuesto, coautor del informe que nos ocupa. Ignacio, por favor. Bueno, muchas gracias. ¿Se me escucha bien? No, ¿verdad? Vale. A ver, ¿ahora? Sí. Vale. Tenía una presentación preparada, no sé si los compañeros la pueden proyectar. Ahí está, perfecto. Bueno, lo primero de todo, dar las gracias a la UGT por dejar este espacio para el gran Instituto Elcano. Un centro de investigación, un centro de pensamiento político que está abierto a la sociedad. Nosotros, todo lo que publicamos siempre está en fuentes abiertas y nosotros estamos más que dispuestos a estar presentes en todos los espacios políticos posibles. Los sindicatos son uno más y yo hoy me siento un privilegiado de poder estar aquí. Como la hora es un poco complicada y vamos un poco tarde, voy a intentar ser rápido y dinámico y voy a intentar que luego podamos tener un intercambio breve de ideas. Muy bien. Este va a ser el esquema de la presentación. Voy a presentar la crisis energética desde el 2021 hasta el día de hoy, la salida de la crisis, su impacto, sus transformaciones y voy a acabar con unas breves conclusiones. No sé si el público ha tenido la oportunidad de ver la película que ha ganado el Oscar este año, pero yo la crisis energética la definiría con el título de esta película, ¿no? Toda la vez y en todas partes. Y además añadiría, al igual que la película, está siendo muy larga y difícil de soportar, ¿no? No sé si aquí el público le gustó la película o no, en mi caso no fue, veo por ahí hay gente que le gustó, pero creo que se puede trazar un paralelismo en el sentido de que ha sido una crisis multisectorial que ha afectado a prácticamente todos los sectores y lo vamos a ver y que va a tener un impacto a largo plazo muy relevante. Muy bien. Para entender la crisis, sin duda alguna, hay que mirar esta línea del tiempo, que es los precios del gas natural en Europa. Ha sido una crisis energética fósil y de un claro carácter geopolítico, ¿no? Brevemente, en mayo de 2021, los analistas empezamos a ver que Rusia está enviando menos gas a Europa, siempre cumpliendo con los contratos, pero siempre el mínimo posible. Para finales de 2021, Gazprom, que es el propietario de los almacenes más grandes en tanto Alemania como Austria de gas, decide no rellenarlos, empiezan a saltar las alarmas, comienzan a haber los primeros rumores de una posible invasión rusa de Ucrania que se materializa el 24 de febrero del año 2022. Como podéis ver, los precios se disparan, tenéis ahí en la parte inferior los precios medios, que eran 20 euros el megavatio hora, llegaron a estar por encima de los 200, es decir, 10 veces más que el precio medio que habíamos tenido esta década. Una crisis muy importante que afectaba a muchos sectores y que, sin duda alguna, ha tenido un impacto en nuestra economía. ¿Por qué ha sido una crisis tan importante y multisectorial? Porque se ha juntado con otras crisis que no tenían que ver con la geopolítica. Como bien sabéis, aquí en Cataluña Europa está sufriendo una fuerte sequía. Llevamos ya dos años en la península ibérica con una sequía muy importante que está afectando también a Francia, también a Italia, también a Centro Europa, también a los países nórdicos. Y esto está afectando a la producción de hidroelectricidad y afectó en su momento al transporte de carbón por vías fluviales. También ha habido un problema con las centrales nucleares francesas, una indisponibilidad muy elevada que ha afectado a todo el sistema eléctrico y que explica que esta crisis no haya sido exclusivamente una crisis de gas, sino una crisis multisectorial. Y esto se explica en parte porque la demanda de gas natural, como bien sabéis aquí, tiene principalmente tres grandes componentes. Por un lado está la industria, la subida de los precios del gas han afectado a la actividad industrial, fertilizante, refino, papelera, mucha metalurgia, sectores intensivos en energía, sectores donde la UGT está muy presente en las negociaciones con la patronal y es consciente de que ha habido ERTE, ha habido reducción de jornadas, etc. En el sector eléctrico también ha habido un contagio por esta correlación directa entre los precios de la electricidad y el gas natural que se consiguió alterar gracias a la excepción ibérica que ha comentado Wifredo y que permitió amortiguar, de cierto modo, el impacto en los hogares y, por último, una alta demanda en la calefacción, tanto en la residencial como en la comercial, que con el elevado precio ha impactado, sobre todo, en la pobreza energética. Así que ha sido una crisis, es evidente que multisectorial y muy importante. No obstante, a pesar de haber sido una crisis que parecía que iba a ser muy compleja, como ha comentado el secretario general antes, las famosas siete plagas, parecía que en septiembre nos íbamos a ir al galete, pues la realidad es que ha habido una respuesta coordinada de los Estados miembros para lograr un ahorro energético, para lograr diferentes suministros energéticos y, en cierto modo, también con ayudas, 646.000 millones de euros, se ha logrado amortiguar, como digo, este impacto en hogares. Somos conscientes de que la pobreza energética en España se ha incrementado, de que ha habido un impacto también en la industria, pero probablemente haya sido mucho menor de lo que los analistas pensábamos hace un año. Hemos tenido otros factores que nos han ayudado. Uno de ellos ha sido que este invierno ha sido el segundo más suave en la historia de la Unión Europea. En España quizá no tanto, pero en Europa ha sido especialmente cálido, casi dos grados por encima de la media. Y eso, evidentemente, ha ayudado a que hubiese menos demanda y a que el gas disponible se pudiese utilizar de forma más eficiente, sin recurrir a cortes de suministro. Finalmente, ha habido un acopio de combustibles fósiles en la Unión Europea que se ha producido por los elevados precios del mercado europeo. No hay que olvidar que esto ha tenido un impacto en las economías de los países en desarrollo que en muchos casos han sufrido los cortes de suministro que nosotros no hemos sufrido. Esto también es importante. Es decir, la crisis europea ha sido menor de lo que pensábamos porque los países en desarrollo la han padecido por nosotros al no poder permitirse competir con nosotros en precios. Y esto es importante. En este gráfico, que lo he hecho demasiado pequeño, se puede ver que del año 2021 al año 2022 la Unión Europea ha dejado de importar buena parte de los principales productos energéticos de Rusia en tan solo un año. Prácticamente lo ha dividido a la mitad. Y esto también es mérito de la acción concertada de los Estados miembros. Ahora voy a hablar brevemente de lo que ha sido la salida de la crisis y su impacto. La primera conclusión a la que podemos llegar es que la crisis energética revaloriza la aportación de las energías renovables a la seguridad de suministro y a la autonomía estratégica de la Unión Europea. Es decir, el relato de que las energías renovables nos hacen más autosuficientes es cierto y se confirma. Y esto es una buena noticia. En concreto, la energía solar se está demostrando, tanto la descentralizada en tejados como la que se produce en suelo a gran escala. De las dos formas, se está viendo que es la forma más rápida de reducir las emisiones y la forma más rápida de reducir nuestra dependencia de Rusia. Nunca en la historia, nunca ha habido una fuente de energía tan barata como la energía solar. Y esto es una oportunidad que tenemos que aprovechar. Otro impacto que ha habido, un impacto secundario, ha sido que el desacoplarnos energéticamente de Rusia, reducir las importaciones de Rusia, nos obliga, sobre todo en el norte de Europa, a desarrollar infraestructura fósil, a invertir en combustibles fósiles con un dudoso retorno. Esto es algo que ha sido un mal menor. Alemania, por ejemplo, está construyendo nuevas terminales para importar gas natural licuado que va a utilizar menos de una década si los planes de descarbonización avanzan como deberían. Bueno, es un impacto indeseable. Y probablemente el menos deseado ha sido el impacto en la producción industrial, que no sabemos qué impacto va a tener en el largo plazo. Algunos sectores, como el refino, han conseguido cambiar el gas natural por el GLP. Otros sectores, como el de los fertilizantes, han parado temporalmente. Otros parece que han cerrado. No sabemos todavía cuál va a ser el impacto. Y esto es importante porque hablamos de empleos industriales de calidad y de nuestro tejido productivo. Otras transformaciones muy importantes y que ya han sido mencionadas por Patricia previamente es que la invasión rusa de Ucrania expone las vulnerabilidades de las interdependencias y el papel que la globalización juega a favor o en contra de nuestro bienestar. Y esto genera un cambio en el modelo, en el paradigma, que es importante mencionarlo. Esto es un cambio que ya comenzó con la pandemia del COVID, pero vemos que se confirma y es que la Unión Europea se mueve hacia un modelo de autonomía estratégica abierta. ¿Esto qué significa? Pues, básicamente, querer apostar por la autosuficiencia, ser mucho más autónomos, ser capaces de producir en el suelo europeo componentes renovables, ser capaces de depender menos de otros países para nuestro suministro energético, pero con el adjetivo de abierto, que significa estar dispuestos también a cooperar con aquellos socios internacionales con los que compartimos valores. Esto es un cambio con respecto al paradigma de la globalización que parecía imponerse en los últimos años. Y es un cambio que ya comienza con el COVID, cuando nos damos cuenta de que no somos capaces de producir mascarillas y que ahora se confirma cuando vemos que dependíamos de Rusia para el gas natural, pero también dependemos de China para la producción de placas solares. Entonces, tiene implicaciones relevantes. Por último, no sé si habrán tenido la oportunidad de escucharlo, pero Estados Unidos ha sacado la ley de reducción de la inflación, también conocido con el desafortunado nombre del IRA, que es el mayor plan de la historia de política industrial. Son 393.000 millones de dólares para incrementar la competitividad industrial, innovación, autonomía y acelerar la transición energética. La Unión Europea ha sacado todo un paquete de medidas que intenta copiar este plan industrial, pero tenemos que ser conscientes de que es un plan industrial en el que apostamos por un mundo menos interconectado, por una industria mucho más apoyada por el Estado, un nuevo rol del Estado. Esto es un cambio en el paradigma y que es importante mencionarlo. Por ir concluyendo, el objetivo lo conocemos y es las emisiones cero netas para 2050, que es lo que está recogido tanto en el Pacto Verde Europeo como en la Ley Española de Cambio Climático. Ahora tenemos que definir el camino, es decir, qué tecnologías vamos a utilizar, renovables, con nuclear, sin nuclear, cuáles son las prioridades, qué sectores deben descarbonizarse, cuál es el ritmo, qué modelo productivo queremos, queremos un modelo basado en el decrecimiento, queremos un modelo basado en el crecimiento y el desarrollo tecnológico. Esta descarbonización tiene implicaciones que van mucho más allá de cuando enciendo el botón de la televisión, de dónde proviene la electricidad. Es mucho más importante que todo eso, tiene implicaciones transversales y sobre todo tenemos que definir una cosa que es muy importante y que aquí creo que los sindicatos tienen un papel central, que es qué hacemos con los ganadores, porque los hay, hay ganadores. Se viene de una empresa que es promotora de solar a gran escala, es una ganadora de la transición energética, pero también hay perdedores. Cualquiera que vaya a Asturias es consciente de lo que ha ocurrido con el empleo industrial que había ahí y esto es parte de la transición. Las minas de carbón, la producción de acero, hay que también preparar un plan en el que seamos capaces de asegurarnos que hay ganadores y hay perdedores que están compensados justamente por aquellos ganadores. Aquí sí que creo que los agentes sociales tienen un papel central. Hay mecanismos que ya se están desarrollando. Está el Instituto de Transición Justa que trata de reducir el impacto del cierre del carbón y de las centrales nucleares en España. Desde el Instituto Elcano pensamos que nos falta un elemento y es un instituto para la implementación justa de las renovables. Es decir, igual que hay mecanismos que compensan a aquellos trabajadores donde se impone un cierre de una central, a lo mejor necesitamos una institución que asegure que aquellas zonas rurales donde se instalan renovables de forma masiva se beneficien del empleo y se beneficien de los flujos de caja que se generan a partir de esa generación renovable. Y por concluir, voy a acabar con cinco conclusiones. La primera es que la crisis del gas natural es una crisis fósil que refuerza el relato de la transición. Ya estamos haciendo la transición energética y esto es imparable. Hay que mentalizarse. Esto es muy importante. Y expone las vulnerabilidades del modelo fósil. Es decir, vamos a hacer un nuevo modelo que no es perfecto pero que es mejor que el anterior. En segundo lugar, la respuesta de la Unión Europea ha sido efectiva. Ha sido coherente y ha sido cohesionada. Imperfecta, de nuevo, pero ha sido una respuesta que probablemente muy pocos analistas esperábamos al comienzo de la guerra y que demuestra la madurez del proyecto europeo. Yo creo que son buenas noticias. Tanto la crisis del COVID como esta crisis del gas natural han estado marcadas por una respuesta europea coherente. Finalmente, el modelo de gobernanza internacional queda muy dañado. Si nosotros miramos las resoluciones de Naciones Unidas condenando a Rusia, vemos que hay claramente una división entre los países occidentales y lo que se denomina el sur global. El liderazgo moral, cultural, político, económico de Occidente ya no es el que era y esta crisis lo ha demostrado. Además, en la Unión Europea hemos sido capaces de evitar cortes de suministro durante esta crisis, pero no hay que olvidar que ha tenido un impacto colateral en países en desarrollo que no han podido acceder a la energía a la que nosotros sí hemos podido acceder gracias a poder pagar unos precios mayores. Finalmente, el concepto de autonomía estratégica abierta surge como el nuevo paradigma que guía a la Unión Europea como actor internacional y que cambia el modelo del Estado, el rol del Estado en la política industrial. Y, finalmente, me gustaría concluir con que la transición energética y la descarbonización es el reto de nuestra generación, de la mía, de la vuestra, de todos los que estamos aquí y no es ajena a la geopolítica. Por eso, desde el Instituto Elcano intentaremos siempre analizar los deberidos geopolíticos de esta transición para poder ofrecer la información más precisa y preparar a nuestros decisores políticos, agentes sociales, para estar preparados para ello. Muchas gracias. La verdad es que te has ajustado a lo que has comentado antes. Quería hacer una intervención breve para poder contestar algunas preguntas, si es que había preguntas. Creo que el tema es lo suficientemente caliente como para que haya alguna pregunta en el público. Veo que hay manos levantadas. Haremos unas cuantas preguntas, no muchas, para poder terminar en tiempo y hora. Hemos comenzado con 15 minutos de retraso, pues nos daremos 10 minutos de más y Camilo no nos va a permitir. Por favor. Hola, una pregunta para Ignacio. ¿Se puede considerar la globalización la causa de la crisis y a la vez la causa del cambio de modelo energético en el mundo? ¿La crisis climática o la crisis energética? Perdona. Vamos a ver. Causa de la crisis energética y a la vez causa del cambio de modelo en el mundo sobre la energía. Bueno, es una buena pregunta. Creo que sí estamos experimentando un agotamiento del modelo de globalización que pensábamos que iba a triunfar, que era un modelo de globalización basado en la deslocalización industrial, la integración de las cadenas de valor, la confianza mutua, la construcción de instituciones comunes. Y, desgraciadamente, este modelo ha fracasado. Una prueba de ello es que, efectivamente, uno de nuestros grandes socios energéticos, Rusia, ha decidido utilizar la energía como arma geopolítica. Y otro ejemplo que creo que lo demuestra también es que la globalización quizá no haya beneficiado a las clases medias occidentales como pensábamos que lo iba a hacer, con un proceso de desindustrialización bastante acusado que en España conocemos bien y que esta casa también conoce bien. Entonces, causa de esta crisis puede que sea el agotamiento de la globalización. Su solución quizá pase también más complicado, ¿no? La globalización no está muerta, pasamos a un nuevo modelo de globalización. No sabría decir si es su solución o no, honestamente. ¿Había alguna otra pregunta? Sí. A ver, Ignacio. Yo suscribo el análisis que hace de lo que es la política puramente medioambiental y los mecanismos que se han puesto en marcha en la Unión Europea. Bueno, pero si hago un análisis un poco de lado progresista, hay una gran falta en toda la política medioambiental que es la dimensión social. ¿Vale? Entonces, la justicia social medioambiental no está en ninguna de las propuestas que se han aprobado ni de las que están encima de la mesa, excepto el Fondo Social del Clima que aprobamos en diciembre, que no lo has mencionado, que para mí era la propuesta que aprobamos en diciembre. Tiene 86.000 millones de euros a diez años. Es un instrumento que se queda muy corto y es un instrumento que, además, se dedica a paliar de una forma mínima lo que va a ser el incremento del coste de la energía en edificios y en transporte. Entonces, ya lo avisamos que aquello para nosotros era absolutamente insuficiente, pero una vez más la maquinaria europea, es lo que hablaba antes, se pone en marcha y la inercia te pasa por encima, y eso no fue posible tampoco mejorarlo como nosotros desde los grupos progresistas queríamos. Menciona el Inflation Reduction Act, que justamente sí que tiene la justicia medioambiental dentro de los parámetros de sus políticas de decarbonización, etcétera, y que es una cosa que ahí nosotros en la Unión Europea estamos por detrás. Lo ponemos encima de la mesa, pero todavía no acaba de despegar. Hay una cosa que yo no quiero que nos dejemos para atrás, que es la distribución del impacto, no solo del impacto del cambio climático, pero también del impacto de las decisiones de las políticas de lucha contra el cambio climático. Es decir, el impacto negativo va siempre a las comunidades más pobres. Las plantas fotovoltaicas se van a instalar, donde la gente se va a quejar menos, etcétera. Es el mecanismo, ya lo sabemos. Entonces, esa distribución del impacto, ese análisis, tampoco se está haciendo, que es otra cosa que echamos en falta. Y una cosa muy importante de la que yo creo que tenemos que empezar a hablar ya, y que desde luego en el Parlamento ya lo hemos propuesto, que son los sistemas de protección social verdes, lo hemos llamado. Es decir, que el sistema de protección social proteja a las personas también, no solo contra los riesgos durante tu vida laboral, sino los riesgos que vienen derivados del impacto del cambio climático, del impacto de la contaminación y del impacto de la destrucción medioambiental. Entonces, esto enlaza con lo que tú hablabas de los perdedores. Hay que proteger a los perdedores, pero proteger a los perdedores también necesita de dinero y necesita de legislación que acompañe todo esto. Es decir, todo esto lo apoyamos, pero esto tiene que venir acompañado de demás cosas. Y no es responsabilidad de los sindicatos. A mí me parece esto también, para cogerlo con pinzas, no se puede decir los agentes sociales. Sí, los agentes sociales tienen que participar, pero es que esto es una responsabilidad colectiva pública de todos. No tienen que ser los agentes sociales los que vengan a resolver toda esta falta de dimensión social en el entramado que se está poniendo en marcha, que es absolutamente necesario, pero que tiene esta gran falla. Muy bien. Sí, brevemente. Yo creo que es importante ser conscientes de lo que no hay, pero también de lo que hay. Y creo que quizá la dimensión social, no creo que no esté, puede que no sea suficiente, pero yo creo que este Gobierno ha demostrado que se es consciente que no hay transición energética sin transición justa. Y creo que es un mensaje que está calando, está calando también en el sector privado con el que yo trabajo de cerca. Cada vez hay más consciencia de que hace falta generar estos mecanismos. Es cierto que vamos tarde, es cierto que quizá no haya los medios suficientes, pero no creo que esté fuera del debate. Y también por dar una nota de optimismo, que creo que es necesaria. ¿Qué creo que es necesaria? Solo un comentario que decías de la instalación de placas solares en sitios pobres. Cada vez hay más tierras de regadío de gran calidad que, dada la baja rentabilidad de la agricultura, hacen esta apuesta que individualmente puede irle bien, pero que destroza a toda una comunidad por la falta de empleo y por la falta de vida en el propio territorio. Lo digo solo por el comentario que no solo va a las malas tierras, sino que ya hay zonas de gran calidad agrícola que se van a destinar a este tema, porque no hay tampoco demasiada organización y previsión. Mientras que la eólica marina, de alguna manera, está fijada donde puede estar y no puede estar, todo lo demás depende de muchas voluntades y además algunas veces cruzadas. ¿Alguna pregunta más? Bueno, faltaría más, Mari Carmen. Tú no pides palabra. Tú eres aquí la jefa, yo qué sé. Gracias. Bueno, gracias, gracias, Wifredo, por la moderación. Yo quería que hubieras vendido más tu libro también, como tú lo llamas, porque para eso también te traíamos, porque estamos muy orgullosos y orgullosas del área de medioambiente, que está reciente, tú lo sabes. Y gracias a Ignacio, porque la presentación ha sido muy condensada, pero es verdad que has tocado todos los temas. Para hablar de todo lo que has comentado, necesitaríamos muchísimas horas porque es interesantísimo. Estoy de acuerdo con lo que anticipa Irina respecto de la dimensión social, absolutamente. Lo comentábamos el otro día en la jornada. Todo el FIFO 55, el paquete de medidas normativas que va a cambiar todas las normativas europeas, todas absolutamente, para hacer frente a la crisis climática, incluso las normas financieras, las normas presupuestarias, no tienen en cuenta el impacto en el empleo. No vamos a hablar de dimensión social, impacto en el empleo, para que sea todavía más claro y más crudo. Entonces, hace falta integrar eso. Y después yo veo que, en mi opinión, porque, claro, están saliendo muchos estudios a nivel europeo, nosotros mismos encargamos uno precisamente sobre el impacto en el empleo, sobre las regiones en transición, cómo estaban resultando el impacto allí, y a un centro de estudios europeo especializado en estas materias, y la verdad es que el resultado era catastrófico. Es decir, la mayoría de las transiciones que se están haciendo tienen impacto negativo en el empleo. Por tanto, como decía además bien Huifredo, el empleo se destruye aquí, pero se crea allá. Nos dicen, no preocuparos que se va a crear, pero ¿dónde se va a crear? ¿Y cuándo? O al revés, ¿no? Pero, más allá de eso, es que yo creo que la cuestión energética, la guerra ha acelerado la transición energética, a mí me da la sensación que es un punto más que va a suponer incluso, bueno, que está suponiendo otro factor más de desigualdad. Porque, claro, nosotros en España, cuando hablamos de las energías renovables, no hace falta que nos den explicaciones. Pensamos en el sol, lo tenemos presente todo el tiempo. Sin embargo, cuando hacen estudios de eficiencia, y hacen mucho en Alemania, por ejemplo, recuerdo un reciente estudio que trataba de hacer un plan para rebajar la factura de un barrio, en fin, digamos, un suburbio, ¿no?, en Alemania, de Leipzig, una de las zonas más pobres, creo, y trataban de hacer esa rebaja del coste de la factura energética a base de energías renovables. Pues bien, en verano, ya no digo en invierno, en verano, el resultado era que aplicando todas las innovaciones que hay en cuestión de energía renovable solar y de todo tipo, podían llegar a rebajar la factura entre un 2 y un 3,5%. Por tanto, este debate se tiene que dar también aquí en medio de toda esta transición energética, porque hay una tremenda desigualdad en cómo los diferentes países acceden a la energía, y yo creo que ahora mismo, más allá de las consideraciones climáticas, esto se pone en primera línea, porque es necesario, lo necesitamos para producir para todo, y yo creo que no hay a nivel europeo una respuesta común, porque no hay una afectación común. Por tanto, se avecina un tránsito largo para que Europa pueda responder a esta crisis climática. Esa es mi opinión, Guifredo, con tu permiso. Esa es mi opinión y eso es lo que yo estoy viendo, y como para todo, si Europa no da una respuesta uniforme y conjunta a algo, pues las soluciones no están a la vuelta de la esquina. Gracias, gracias, de verdad. No, en lo que tú decías, siguiendo lo que tú estabas comentando de la diferente producción, corrígeme, Ignacio, si digo un disparate, pero recuerdo haber leído que en el 2023 España será el primer país, gran país de Europa, que producirá el 50% de la energía generada como energía renovable. Con lo cual, tenemos una ventaja competitiva con todo lo que esto va asociado al hidrógeno, a las redes de hidrógeno. Bueno, ahí tenemos por delante muchas oportunidades, pero veremos quién pilota todo esto. Bueno, pues muchísimas gracias gracias por haberme permitido estar en esta mesa, agradecerte la intervención, que para mí ha sido muy clarificadora, y no sé ahora quién da paso al Camil, ¿cómo va eso? Si me permitís, invito a la UGT a que cuente con el Instituto Elcano para lo que haga falta. Estamos para servir a la sociedad y les doy las gracias por esta oportunidad e, insisto, estamos para aportar. Gracias. Muchas gracias. Se lo agradezco. ¿Yo te doy paso o no? ¿Te lo tomas? Como si estuviera en casa. Muy rápido. Agradecer los que habéis aguantado hasta esta hora, porque es muy fácil llegar, no sé qué. Por lo tanto, agradecer los que habéis aguantado. Y de manera muy breve, porque daba mucho y ahora os estaba escuchando y ya me iba a meter en el tema, que me meteré de manera muy rápido, porque comparto un poco el debate que ha habido. Mira, a mí me hicieron, me he pasado una entrevista en un informativo así digital que se llama Crítica, aquí en Cataluña, ¿no? Y cuando hablábamos de la transición justa, el titular que me sacaron es y los trabajadores que se jodan. Traducidas, y los trabajadores que se jodan. Esto era provocativo, ¿no? Pero quiero decir, en el debate energético que estamos viviendo y de transición justa y energética, el elemento de las personas nos tratan solo o mayoritariamente como ciudadanos y no como personas trabajadoras, ¿no? Y por lo tanto, se tiene que situar en el centro el elemento trabajo también y esto es claro, ¿no? Y esto lo digo con, mira, estábamos, yo creo, de los que estamos ahora en la sala, estaba Manolo y estaba Carmen, estábamos en el Congreso de la Confederación Europea de Sindicatos hace quince días y el Congreso anterior hace no sé si cuatro o cinco años, creo, ¿no? Porque fue, a lo mejor ya hemos hablado cinco, el debate central o de lo que la gente hablaba más en el Congreso, todos los sindicatos de Europa, tropecientos mil sindicatos más dos, era la transición justa, ¿no? Y dices, y nosotros aquí aún estábamos, ¿no? Esto de la transición justa, bueno, esto debe ser de los del medio para arriba, ¿no? Los del sur, esto aquí no afecta, ¿no? Aunque nosotros nos pensamos que somos del norte, ¿eh? Y ricos, ¿eh? Pero claro, luego cuando vino la crisis vimos que no queremos del sur, ¿no? Aunque seamos el norte del sur, ¿no? Sea Asturias o sea Cataluña, ¿eh? Y dices, hostia, esto, ¿no? Están un poco, ¿no? ¿Sabes qué nos ha pasado en este Congreso? La hostia ha estado más directa. Lo de la transición justa y los problemas que vienen y que hay que afrontar la sindicalmente, pues ha tardado unos cuantos años, ¿no? Porque de este, es que no sé si era el 18 o el 19, el anterior, no me acuerdo, pero por allí estaba, ¿no? Y aún, pues, problemas de estos no había habido tantos, ¿no? pero hay que afrontarlo y hay que afrontarlo y hay que afrontarlo de manera central, ¿no? Y como organización no es quejernos de que no se habla sino estar nosotros dentro del debate para que se hable y situar nuestras propuestas. Yo creo que este es el elemento clave y determinante que tenemos que situar, ¿no? Cuando había el debate alrededor de la pregunta que situabas de la globalización, hay un libro de Laudal Carbonell que no es climatólogo, ¿no? Sino que es Antobox, es el que encontró lo de Tapuerca y todas estas cosas que se llama el futuro de catalanes o el futuro de la humanidad y en castellano creo que es, es que lo he mirado antes, El devenir de la humanidad o una cosa así que hace un dégalo que está muy bien, que hace una reflexión que la globalización lo que hace, lo que ha hecho es uniformizar el mundo, ¿no? En sentido negativo. Y lo que hay que hacer es ir hacia una plenatización que es, ¿no? La diversidad y la suma, ¿no? del mundo y por lo tanto pues producir más cerca derechos en todo y en producción, ¿no? Bueno, corto el rollo de eso. Pues lo que os iba a explicar, la CES situa este debate, la transición, ¿no? Pasan unos años, pues era, esto era la semana de las elecciones municipales que estuvimos allí de lunes a viernes en Berlín que hacía una calor que te cagas, dices, no estamos en Berlín, ¿no? Y vamos con, imagínate, ¿sabéis de qué hablaban los sindicatos? Pues mayoritariamente de la extrema derecha y piensas, no, nosotros, ¿no? Esto nos queda lejos, ¿no? Y luego va y viene el domingo, ¿no? Y la hostia que estamos y ahora estamos, ¿no? en pleno, ¿no? Extrema derecha, que los que venéis de fuera de Cataluña, pues a lo mejor lo habéis sufrido más, los que vivimos en Cataluña, aquí no hay tanta, ¿no? Pero que también puede venir, ¿no? Quiere decir que estemos salvados, ¿no? Pero hablas con gente del resto del Estado, ¿no? Y claro, la hostia, ¿no? Es importante, ¿no? Y hay que molestar. ¿Y esto qué tiene que ver con la jornada? Pues eso, que lo decía en la rueda de prensa que hemos hecho con Pepe Álvarez cuando estábamos atendiendo los medios a las diez y pico de la mañana, ¿no? Dicen, ¿y esto qué tiene que ver? Pues tiene que ver con eso. Yo no conozco ningún país ni ningún municipio de Europa y del mundo donde gobierne y haya ganado la derecha o la extrema derecha y se viva mejor que antes que gobernaran otras opciones políticas. Y cuando estamos hablando de Cataluña, del Estado español, estamos hablando de Europa, porque a nosotros nos afecta hasta que nos afecta, ¿no? Por lo tanto, definir el modelo europeo no solo de bienestar, que también, sino también de democracia, es imprescindible. Y cuando se vaya a votar este mes de julio, pues vamos a votar esto, pero también lo vamos a votar en las elecciones europeas del año que viene y en todas las elecciones. No es si estamos más o menos mosqueados con quien nos gobierna en nuestro municipio, ¿no? Quien nos gobierna en un sitio o en otro, sino es el modelo. Y en esta sala se llama Sala de las Brigadas Internacionales. ¿Y sabéis por qué? Porque aquí, donde estáis vosotros, esta sala era el doble, cuando las brigadas internacionalistas se retiraron de la guerra civil española, se reunieron aquí. Y luego, al cabo de 80 años, cuando hicimos un reconocimiento, volvieron aquí. Aquí ha habido luchadoras y luchadores antifranquistas y antifascistas que fueron de muchas partes del mundo a luchar la guerra civil. Pero la guerra civil no es una guerra civil, se le tendría que cambiar el nombre. Los fascistas se alzaron contra la democracia de la Segunda República y provocaron la guerra. No es una guerra civil, es una guerra del fascismo contra la democracia. Y esto, nuestra organización, que este mes de agosto hará 135 años de historia, que también se pondrá aquí en Barcelona, no aquí, pero un poquito más arriba de las Ramblas, hemos sufrido todas estas épocas. Por lo tanto, nosotros sabemos lo que es padecer en nuestra historia o alguna gente en sus mayores lo que es eso. Es eso lo que puede volver. Y a lo mejor pensamos que no vendrá guerra y yo creo que tampoco, pero no sabes las formas del fascismo. Yo flipé, pero flipar, porque no lo vi en la misma noche electoral, lo vi al día siguiente, en TV3, que hacían el resumen del día anterior y los de Vox, en la sede de Vox de Cataluña, ¿sabíais que gritaban en la sala con los resultados que habían sacado en Barcelona? Que total, sacaron tres de cuarenta y pico, y a nivel de Cataluña han entrado poco, gritaban hemos pasado, es decir, sin vergüenza, el no pasarán invertirlo sin ganas de decir hemos pasado. Por lo tanto, sindicalmente, evidentemente, defender un modelo, defender lo que hemos negociado con sudor de movilización como ha sido la derogación parcial del salario mínimo interprofesional, perdón, la derogación parcial de la reforma laboral, el incremento del salario mínimo interprofesional y todo lo que hemos conseguido, porque esto ha sido movilización a movilización hasta que lo hemos conseguido. Y esto se tiene que mantener y hay que seguir avanzando. Y esto no es que venga la derecha porque tenga que venir o la extrema derecha, sino que es que tiene que continuar el progreso social y democrático. Muchas gracias y buen viaje de vuelta a casa. Gracias.